Bienvenidos a conversaciones con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo, un espacio en donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos ha convertido en el mejor podcast de invitados de México. Estamos estrenando introducción y creo que le damos explicación también a la raza aquí de que bueno, es algo que consideramos que ha de alguna forma hecho único este podcast o algo de lo que más valoramos y es justo eso, que es un espacio donde al parecer no nos avergonzamos mostrar partes que son difíciles de mostrar y que valoramos mucho las conversaciones que se dan aquí, pues ahora traemos esta nueva introducción, güey. Después de casi 40 y qué? Casi 40 episodios, más o menos, algo así. Casi 40 episodios? No, güey, si contamos fútbol sin balón, también ya los pasamos, los 40 episodios. Volveremos pronto con fútbol sin balón, pero volveremos pronto. Pero me gustó, me gustó el nuevo, el nuevo intro, mi querido bandido. Perfecto, pues ahí lo estaremos repitiendo cada vez, pero qué te parece si de una vez le damos permiso a nuestro invitado a hablar, pero antes de eso todavía no, güey. Este, vamos a presentarlo. Porque hoy nos acompaña en el estudio un experto en data science que puntualmente utiliza el conocimiento estadístico para analizar, optimizar y dirigir campañas de medios digitales. Estudió ingeniería mecánica en el TEC de Monterrey. Hizo un diplomado en filosofía y teología en la Universidad de Ginebra, donde literalmente se fue a vivir con los monjes por un año. Su primera maestría fue en finanzas en la Universidad de Melbourne, Australia, y su segundo posgrado fue una maestría en data science en la Melbourne Business School, Australia, donde actualmente radica. Ha sido jefe de análisis de datos en Pepperstone, Melbourne, y actualmente es ejecutivo de análisis en IPG Media Brands, también en Melbourne. Lo más importante, es la persona a la que muchos acudimos en reuniones para que nos cuente historias, aunque ya nos las sepamos. Con nosotros, Rodrigo Treviño. Ay, qué juicio. Su madre. Limón, ¿a poco no se lució, bandido? Bien, cabrón. Se lució Rots, cabrón. Bueno, así lo decimos todos Rots. Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Eh, Rots, qué pedo, güey. Sí está muy cabrón tu currículo. Sí, como diría Pablo Neruda, confieso que he vivido memoria. Ay, güey, cálmese, cálmese, güey. No, sí, sí está muy cabrón. Sí, por ahí, este... Bueno, me gustaría que platicáramos primero de un punto que sé en el que ustedes convergen, güey. Y es que ambos tienen experiencia trabajando en call centers. Algo que yo no tuve. Ah, la madre es renunciarnos en lugar. Sí, yo lo he contado ya aquí. Un día me paré, me quité los audífonos, me paré y me fui. O sea, no pasé por recursos humanos. No renunciaste. Después tenía que ir por el finiquito, entonces sí tuve que dar la cara, pero mi renuncia fue así, así, intempestiva. De plano ya no soporté, me paré y me fui. ¿Pero después de cuánto tiempo? Eh, yo creo que eran unos tres meses. Tres meses. O sea, ya había pasado el entrenamiento. Ya había pasado... Que está chido porque es lo mejor, güey. El entrenamiento es lo mejor. Sí, güey. Es un desmadre y te lo pagan, me da rojo. Sí, te lo pagan, madre. ¿Tú cómo saliste, güey? O sea, yo empecé en, tipo, el teleperformance, ¿no? Sí, claro, clásico. Que hay en el centro y la madre. Y eran... Es que es de todas las edades. Yo tenía como 17 o 18. Pero había raza de 35, 30, 20 y tantos. Y como son puros vatos, güey. Bueno, el mío me tocó. Creo que habían cuatro chavas. Era un cagadero, güey. O sea, el vato pone en un batillo ahí para darte las clases que no puede controlar a nadie. Está bien, cabrón, porque no necesariamente tiene como competencias de un maestro, güey. Es un güey que domina cierto tema de que es sprint, AT&T o no sé, güey. Soporte técnico de cierta... De cierto servicio. Y no necesariamente es un maestro, güey. Entonces, si hay mucha banda que se le pasa de lanza a ese vato, güey. Ay, la metan papeles y caete los cicos de la verga. Y el güey como que... Qué bromo, güey. Un puñetillo. O sea, le han de haber dicho, eh, güey, te damos 10 bolas más y das capacitación el vato. Jalo. Pero luego la raza... O sea... Y aparte, cuando estás ahí, güey, o sea, están todos en sus compus y haciéndolos estos. Pero no te puedes meter a cualquier página. O sea, no te puedes meter de que, ah, voy a checar mi correo. No, no, no. Pero un matillo encontró de que un punto, Edu, que era una página con puros juegos, güey. Sí, sí, sí. Entonces, todo es como minigames.com, no sé cómo se llama. O los que hacían fraude también, que les ponían fotografía en la entrada de que este güey ya no puede entrar. Eso es muy común en... Hay muchas historias. Qué bueno que abriste la caja de Pandora, bandido. Porque... De hecho, Diego Santoy trabajó en Teleperformance, güey. Y tienen... Ahí en el archivo secreto, mi entrenador tenía audios, o sea, llamadas ejemplo de Diego Santoy. Que era lo que no se debía hacer, güey. Ajá. El acto se le... Se le... Bueno, ya fue. Fue hace mucho. Ya fue hace casi 10 años que trabajé ahí. Pero, por ejemplo, también había llamadas en donde los güeyes decían de que... Disculpe, señora, es que estamos limpiando los satélites. Ajá. O sea, sí. O que la cola de las ardillas está haciendo interferencia. Pendejadas. Sí, bromas internos ahí. Sí, sí, sí. Y de hecho, actualmente trabajo, tengo como cliente a un contact center en el centro de Monterrey. Y lo que mencionas de cómo convergen distintas edades, güey, lo hace bien interesante, güey. De que una señora y unas chavas, güey. Banda de 45 años como viviendo con morros de 17, güey. Porque acá nada más tienes que tener secundaria terminada para entrar, güey. Muy bien. Que hay que decirlo también, no sé si todavía, güey, pero mínimo hace 10 años, pues... Parte del apivo que tenías que era muy buena paga, güey. Sí. En teleperformance, sí. Sí. O sea, los 17 estabas... O sea, porque uno de los pedos era que no podías... Es bien difícil conseguir jala antes de los 18. Ajá. Y ahí sí te daban y te estaban dando como 3 bolas o 4 de la quincena en training. Entonces, güey, era un chingo de dinero, güey. Tus papás te pagan todo. Sí, sí. Y entonces era como que, güey, jalo y la madre... Sí. De hecho, ni tenías edad y te caían de que sí, güey. Siete bolas después de un mes y decías, ¿sabes qué hago con este pedo? Y vas a desmadrarte. Sí, claro. No lo dudo. A cagarla horrible, güey. Yo también la cagué muy feo con esa lana, güey. Y luego trabajé en otro, güey, que era una estafa. Estaba en San Pedro, güey. Esa por la... ¿Vasconcelos? Por Vasconcelos. Hay... Ah, ¿cómo se llama? No sé si era CRM. O sea... Sí, no, no. Por la iglesia de San Francisco. De que por en esa calle. Sí, sí, sí. Exacto. Haz de cuenta que los güeyes vendían... Cuando tú estás en un aeropuerto en Estados Unidos y agarras un teléfono que está ahí... En Estados Unidos viene como un call collect. Aquí no sé si existía, pero haz de cuenta que yo le marco a Champi y el aparador le dice a Champi... Oye, te está hablando Rodrigo. ¿Quieres pagar tú? Exacto. Me queda, ok. Pero en Estados Unidos... De hecho, ahí se hizo famoso el Mr. T, güey. Porque el vato hacía los comerciales famosos de 1-800-collect. Pero te costaba 25 centavos el minuto. Era una mamá así. Entonces, pues, los pagabas. Pero en los aeropuertos estos vatos compraron todos los teléfonos de todos los aeropuertos. Y la conexión te costaba 45 dólares. Y el minuto costaba 30 o 50 dólares. Entonces, tú hacías una llamada... O sea, por ejemplo, nos marcaban güey. Oye, quiero hablar a tipo de... Casi siempre eran latinos que se iban de que a Estados Unidos y querían hablar a México, a Venezuela o lo que sea. Y entonces decían, oye, quiero llamar colecte que a Venezuela. Ah, ok, va. Entonces, marcaba. Y decías, oye, ¿de qué te está hablando? ¿De que tu papá, bla, bla? ¿Quieres aceptar la llamada? Sí. Pero nunca preguntaban el precio, güey. Y estos vatos ponían en el teléfono unos precios. Pero poniendo otra compañía. Entonces, tú pensabas de que, ah, son los precios... Pero no eran la de ellos, güey. Pero estos vatos la ponían para que tú... Sí, sí. O sea, pensaras. Para... Entonces, yo... Ahí es donde está como que la... Sí, como que el engaño. Exactamente, el engaño. Y que nunca te imaginas... Por más caro que sea una llamada internacional. O sea, nunca te imaginas que va a salir más de 10 dólares, 8 dólares. Exacto. O sea, dices, chinga, suma, lo pago esto. Sí, 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 sí. Pero, güey, eran llamadas de 350, 400 dólares. Entonces, hasta contrataron un departamento que era donde tú mandabas. Porque nos llamaban gente llorando de que, güey, es que no puedo pagar 500 dólares. Sí, no mames. Y yo, ah, disculpa, déjalo, parto de un departamento. Y eran cuatro güeyes ahí que se aventaban esas llamadas, güey. Para el final colgarles. No mames, me acordé bien cabrón de... No sé si hicieron Dirty Money. No. En Netflix es una serie documental y hay un güey que hacía préstamos y tenía una estrategia más o menos así, güey. Que era una pinche estafa, güey. Unas letras chiquitas bien, bien cabronas en las que prácticamente para resumirte. O sea, cuando tú creías que estabas haciendo el primer pago, realmente estabas cubriendo una tasa que... O sea, una pinche tasa que hacía que... Ok, este es el primer pago. El primer interés del primer pago, güey. O sea, pero no era el primer pago, güey. Entonces, no dejaban de llegar pagos. Sí, desinformación para confundir. Lo terminaron arrestando, vato. O sea, porque no sé cómo eran malicios, algo, no sé. Creo que ya está tipificado de que... Sí, sé que se confundes. Sí, exacto. O sea, no sé cómo lo agarraron, pero lo agarraron, güey. Oye, Rod, yo te escucho un poquito bajo. ¿Tú, Adrian, lo escuchas bien? Yo escucho bien, yo escucho bien algo, pero no sé. Creo que sí, creo que sí. Ah, bueno. O voy a hablar más fuerte ahí. Ándale, ahí te escucho bastante mejor. ¿Y ahí trabajabas en Vasconcelos y te caían comisiones en ese...? No. O era por sueldo fijo. No te dan comisión, pero tus bonos dependían de tu manager. Entonces, entre más... Es que muchas tarjetas de crédito, tipo American Express, se dio cuenta que era un fraude, güey. Porque los teléfonos... O sea, una llamada de teléfono cobrarán de qué 400, 500 dólares y demás. Entonces, American Express ya no dejaba pasar esas llamadas. Su tarjeta, claro. Este... Pero Visa y Mastercard a veces sí funcionaban. Entonces, entre más... Como que ya más exitosas lo grabas, más el manager... Ah, de que cinco estrellas, y la verdad. Si no conectabas ninguna. Pero entonces tenías que insistirle. Oye, pues, checa otra tarjeta o búscate otra tarjeta de crédito. Y la madre, ahí estabas. Y si te pedían el precio, tenías que dos veces cambiar el tema. O sea, te dices... Oye, ¿cuánto va a costar esto? Por norma, te refiero. O sea, sistemáticamente era... Ah, en el manual salida. De que, oye, sácale el tema otra vez. Y a veces le decías de que... Oye, perdón, no te escuché bien, pero... ¿Cómo está el clima por allá? Bien, no sé qué. Oye, ¿quieres que te conecte ya? Y entonces ya se les olvidaba el tema de este. O sea, pero en el training te decían cómo zafarte de esa pregunta, güey. Sí, no mames. Sí, sí, una estafa. Pero yo me salí de ahí cuando... Como que empezaron a ponerlo en centrales de camiones. De que en North Carolina, en pinche Texas. Y eran mexas hablando a casa, güey. Y esas llamadas... O sea, Telmex les iba a cobrar 6 mil bolas. Sí, no mames. Te sentís un poquito mal. Sí, güey. Porque una cosa... Digo, está mal. O sea, nunca lo dios. Pero gringos entre gringos no me da tanto pedo. Porque también eran muchos... Sí, sí, sí. ¿Qué? Está bien, güey. La morada es flexible, carnal. Sí, sí, sí. En Chile hay que ser... Te entiendo, te entiendo. Un chingo en las llamadas eran de que gringos que se iban a Bahamas de vacaciones y marcaban para... Sí. Tipo, querían marcar a su casa. Porque estos vatos luego compraron en hoteles toda la telefonía que salía de ahí y pasaban por estos vatos. Ay, cabrón. Entonces, imagínate que tú eres un manager de... No, están cabrón estos güeyes. Que esas empresas aparecen y desaparecen, ¿verdad? Porque por mucho tiempo... Güey, tenían 65. O sea, era una mamá la cantidad de nombres que tenían. De razones sociales. Sí. De repente un viernes llegabas... Tienen que estar huyendo, ¿no, güey? Güey, literal. Yo creo que sí, güey. Y encima te decía de que... No sé. CRM Communications. This is Rodrigo. Y la verga. Llegabas un jueves y ya no era el mismo nombre. Era otro nombre. Ya te decían de que ahora presentas de como... Sí. Pero a veces te presentabas como el nombre del hotel. Decías... This is reception at Sand Bay Hotel. Y la verga. Y tú pues estás en Monterrey. Sí, es en Monterrey. Este... Pero cuando empezaron a ir al de los Mexas... Y yo me puse a ver los precios. Y dije, es una mamada esto, güey. Entonces, güey. Son Mexas que están mandando dinero para acá. Y que... O sea, ya no va a poder hablar a la casa. Porque tal Mexa les va a cortar. Entonces yo les empecé a decir... Oye, güey. Te voy a pasar los precios antes de que hagas la llamada. Muchos les decían... No, no. Está bien. Nomás conéctame. Te lo voy a decir. Son $35 dólares por la conexión. Conexiones que dure... Empezó la llamada. Y ahí tu manager no entraba de que... ¿Qué carnal? Aquí no, no sé. Entonces, a la semana... No se los digas, güey. Me dijo de que... Oye, Rodrigo, ¿puedes venir? De que qué pedo que estás dando los precios y no sé qué. Y yo, mato. Es que es uno de nosotros, güey. O sea... Güey, pero... Pues esos cabrón no se tientan en el corazón. Y de que no. Pues es que esta no es la política aquí. Y le dije, pues... Pues a la verga. Pues yo no voy a trabajar en pie. Bien, bien, bien. Y entonces me empezaron a poner llamadas que no eran las mexicanas. Pero yo ya agarré postura. No, pues le voy a salvar a la humanidad. Que a los gays no también. Sí, a la verga. Te convertiste en la que juraste. Sí, güey. Sí, voy a cambiar el sistema. Te les volteaste. Oye, en una de esas... Yo me puse a buscar en internet de que esta empresa, y la verga. Y había un video de YouTube que subió un reportero. Que como que... De esos de pinche Westlaco Station que hace un artículo, y la verga. Entonces yo le mandé un correo de que... Eh, bato. Yo trabajo en el call center, y la verga. Y me pidió, eh, güey. Mándame los manuales de entrenamiento, y la verga. Y yo, pues... Le dije a mi jefe. Y de que... No, hombre. Te van a... Te van a coger si se enteran, y la verga. Y yo, chingue su madre. Y me fui al training room, metí todo. El vato me pasó una clave de HL, y se lo mandé. Y el vato sacó un artículo, güey. No mames. Sí. Y hasta esto llegamos con tu pregunta de performance, cabrón. Me acuerdé también del capítulo donde Bart marca Australia, y le sale de que un putazo de feria. Que le decían checar cómo gira el baño, güey. Cómo gira el baño. Ya lo hemos platicado aquí una vez, güey. Pero no en mis capítulos favoritos, güey. Capítulazo, cabrón. Ay, totalmente... Échale, échale. Sirve que lo ve en el buen limón. No, claro. Saluda a la cámara, limón, por favor, güey. Saluda a uno. No sé cuál está prendido. Quién sabe cuál está prendido, pero saludamos aquí. ¿Sí está bien todo, limón? Sí, sí, sí. No, no, excelente. Güey, ¿y tú sacó una nota el vato? Sí, güey. Sí. Y entonces el güey quería que yo saliera en su pinche... Sí, como el testigo. En su canal de YouTube, claro. Y yo, vato, yo no puedo salir. Y le dije, güey, no ponme de que negro con voz así de que... Y el vato... Nos hacían llamar. Nos obligaban. Blanco y negro, güey. Así, así. Llorando. Oye, y luego le estaba contando a un cámara, a un primo, y me dice, vato, ya, güey, ya, salte ese pedo ya. O sea, deja que está toda su cruzada. Ya les habías puesto el dedo bien gancho, hermano. Sí, estabas en peligro constante, imagínate, güey. Pues es increíble lo que puedes llegar a hacer o cómo puedes llegar a manipular por teléfono, güey. Es increíble. No, eso no es así. En las cárceles del centro del país, son universidades del crimen, güey, a través de la extorsión, cabrón. Y los modus operandi, digo, platicando con taxistas y ubers en México, me cuentan un sinfín de cosas que pueden llegar a ser esos güeyes, güey. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Un amigo, digo, no voy a mencionar su nombre, lo metieron a un motel, cabrón. Casi, casi se auto secuestró, güey. Sí, con pura manipulación. Con pura manipulación. Para que veas que también lo hace un amigo que, la neta, es muy inteligente, bueno, más que el güey. No, pero no estás preparado. Lo pescaron en un momento en el que todo coincidió, de que su mamá no contestaba y lo que le decían era, pues el güey le decían, tenemos aquí a tu jefe. Y si me cuelgas, vale madre. Exactamente, güey. Lo metieron a un Soriana, compró un celular, todavía el vato le regateó el celular. Y dijo, no mames, güey, déjame comprar uno más vara. Y se fue a otro Seven, güey, a comprarse un Alcatel. Y la madre, pero ahí lo traían y se llevó a meter al hotel. Al motel. Sí, güey. Hasta que solo él mismo fue como que dijo. Algo no hizo match, pero. Exactamente, o sea, él solo como que se sintió que se escapó, pero no se escapó. O sea, realmente solo se salió del motel y ya llegó a su casa. Sí, güey, pero lo pudieron haber. No lo encontraban, güey, eso sí. Es lo que te iba a decir, güey, sí. Y luego con eso lo puedes usar ahora sí para la familia. No sé, güey. Y todo por teléfono, güey. Todo por teléfono, cabrón. En Australia empezaron una estafa. Hay mucha gente que se va a Australia a vivir que son de fuera, güey, y aplica la residencia y todo ese pedo y quiere estar de que todo en orden. Pero cuando llega la hora de los impuestos, pues la raza quiere pagar lo menos que puede y a veces mete facturas que no son y la verga y no sé qué. Entonces estos güeyes hackearon, hackearon, se mamaron, el rollo de data science que ahorita entramos, pero estos güeyes lograron hackear, hay una compañía que se llama Flight Center, que es donde reservas de que viajes y todo ese pedo. Hackearon ahí, entonces sabían qué raza extranjera que estaba viviendo aquí y se había ido de vacaciones. Y luego hackearon a la oficina de impuestos de Australia, sacaron información. Entonces sabían quiénes se habían metido deducciones. Entonces los güeyes, y le pasó a un amigo con el que trabajaba, le llegó una llamada y le dice, oye, te estoy hablando de la policía, tengo una orden para arrestarte en 24 horas, no te muevas de dónde estás, porque tienes un crimen fiscal. Y este vato de que no mames, o sea, yo soy un contador y la verga. Y como habían hackeado al IRS, el tío. Tenían los datos de qué empresa es. Y le dijeron de que sí, tú estás con contadores Fernández, de hecho, lo tengo en la línea. Y entonces, o sea, después mi cámara me contó y me dice, güey, transfirieron a, o sea, una secretaria contestó el teléfono, sí, de que contador es Fernández y la verga. Déjate paso con él, de que este licenciado. Con el contador, sí. Oye, empecé a tener una conversación. Obviamente no era el contador de él, pero están ahí. Oye, le dice, oye, la neta, perdón, güey, pero metí mal tus papeles y, 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 pues, está este pedo, este, pero ya logré una negociación con ellos y si tú depositas seis mil dólares ahorita, eh, ya queda y van a, van a suspender la, tipo, que te arresten. Y este güey, por ejemplo, este güey tenía una esposa que acaba de tener, o sea, la bebé. Sí, sí, porque lo agarraron en el momento. Y entonces este güey iba a tono, por favor, o sea, yo pago lo que sea, pero, de que, mira, pero el pedo es que si no pagas hoy, güey, tu residencia te la vamos a cancelar porque es un crimen fiscal y en Australia es, o sea, es el crimen más, se hace cuenta. Y este güey, no me, no me puedes cancelar, o sea, no, yo lo pago. Sí, sí, güey. Entonces el güey le dijo, mira, ¿dónde estás? Y el vato está en el trabajo. Bueno, vete ya a un banco, güey. Y entonces, y luego que le dijo, pero espérate, primero déjate paso. Vamos a hablar con la policía para que cancelen el arresto. Güey, dice que lo transfieren con un, pero, güey, voces de blancos y la verga. Sí, 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 güey. Haciendo todo un esquema ya, güey. Y entonces contestan en la estación de policía y que se escucha ruido atrás, güey, como si estuvieras en una estación de policía y los vatos dicen... Pero bien, bien, bien pirata los miedos, güey. Un vato ahí haciéndole ruido. ¡Lo tenemos, lo tenemos! Una bala perdida. ¡Métase a la celda! ¡Métase a la celda! Como si se le salieran así de pronto, Kelly, o no mames. No, para dentro, de vuelta. ¡Miche gorgorio! ¡Qué pedo, güey! Pero no, ¿qué? O sea, entiendo que se escucha murmullo. Sí, como que el güey vato, yo pensé que estaba en una estación de policía. ¿Y el vato sí depositó? Güey, que el vato fue al banco a sacar 6 mil dólares en cash para irse a otro banco a depositarlos y que en el camino le empieza a marcar su esposa. Y entonces el güey... Ah, es que estos los vatos la cagaron porque dijeron tenemos una policía que va rumbo contigo y rumbo con tu esposa. Entonces, que cuando hicieron la... Tipo el... Como que el ensayo... El pacto. El pacto con los policías, no mencionaron de la esposa. Este... Ah, perdón, es que todavía no habían sido el niño. La esposa estaba embarazada. No, mames. Pero ellos habían perdido el primer bebé. O sea, este era el segundo y ella tenía como 8 meses. Entonces, este vato le entró el miedo y en eso le dice... Güey, te voy a marcar en 2 minutos. Y el vato le dice... No me puedes marcar, no sé qué. Güey, te voy a marcar en 2 minutos. Y le marca a la esposa y le dice... Güey, ahorita igual llega la policía. No te cules, yo tengo todo bajo... Y esta vieja como que... ¿Qué estás hablando, güey? Y le dice... No, o sea, es que tenemos que pagar 6 mil dólares por impuestos, evasión fiscal, no sé qué. Y ella le dijo... Ella en la mañana vio el noticiero y salió que esa estafa estaba pasando. No, mames. No seas... Ey, güey, todas las historias... Traen un pinche... Tranjiribilla, güey. Yo ya estoy esperando la adaptación de Netflix. Sí, ya, güey. Te mamaste, traes un slider ahí, güey. Y entonces este vato es que no, no. Pero este güey convenciendo a la esposa de que no, porque hablamos con la policía, los vatos... Sí, o sea, él ya también trae a comprar la idea, güey. O sea, se la empezó a vender a ella. Ya te lo amarras. Sí, claro, güey. Es el momento, es el momento. Y este güey se llama Sam y esta vieja le dice... Sam, no, no deposites nada. Déjame a mí hablar de que a la policía o hablo con los güeyes. Y si sí es, pues sí es. Pero si no, pues yo no pierdo nada. De mujer, güey. Y esta vieja le dice... O sea, que dile a tu esposo que cuelga. O sea, es una estafa que está pasando. Sí, no memes, güey. Pero teatralmente... Pero dijo... O sea, Sam me dijo, güey. Yo estaba a tres cuadras de depositar 6 mil dólares en una cuenta. Qué buen pedo que no pasó, güey. Pero, o sea, luego salió... Tipo, ya salió noticia ya a nivel nacional y lo que sea. Y ya nadie cae. Se habían metido millones de dólares, güey. Sí, claro, claro. Millones, güey. Porque ahí... O sea, por ejemplo, a... Había listado Victoria. Llegan 100 mil chinos cada año sacando residencia. 100 mil. Y a todos esos... Está bien cargado. Pero esos güeyes sí están... Ya estás hablando de... No, ya es otro nivel, güey. Exactamente. De inteligencia e información y hackeo en pro de una estafa, güey. Por eso... O sea, muchas veces que ves de que... Ah, hackearon target y la verga. Y dices, ah, me vale verga que se lleve mi email. No, güey. O sea, es que... Es información, güey. Y te empiezan a culear y luego vienen a... O sea, es bien fácil empezar a juntar y hacer cosas peligrosas. A un compa que se acaba de ir a... A Dublín, güey. Casi no se va porque... Parte de la lana que se iba a llevar, güey, era... Vendió su carro y ahí te da la estafa, güey. O sea, le... También, un modus operandi bien limpio, güey. Se la hicieron, güey. Pero con madre. Porque termina siendo fraude y no es el robo, güey. Tú no puedes denunciar porque les das el carro. O sea, los güeyes hacen cuenta. Yo te compro el carro. Entonces, se hacen el intercambio. Ellos, güey, te reflejan el traspaso con... Te depositan un cheque, güey. Entonces, en tu cuenta se ve reflejado, pero no está en saldo disponible, güey. Si no es saldo retenido, güey. Ah. Entonces, le aplicaron de que le mandaron de que ya está depositado. Y el vato lo vio reflejado en su cuenta. Ajá, entrega. Exacto, güey. Y lo... Rebotado el cheque. Lo hacen en fin. Lo hacen de que... Le ponen mucha presión de que, güey, pues ya estoy aquí en el banco. La madre. O sea, todo bien caladito, güey. Y de pronto, el vato ve que el dinero no se refleja, güey. Marca al banco que tiene una amiga en Manregio, güey. Le dice, güey, esa cuenta tiene cuatro años, güey. Que no expide ningún cheque. O sea, que no ha cobrado ningún cheque nadie de esa cuenta, güey. Entonces, si ya te lo hicieron, cabrón. Y no los puedes denunciar por robo porque tú les diste las llaves. Fue un intercambio, güey. O sea, está muy cabrón ese staff y está súper limpio. Te pasan un ID, güey, que no son ellos, obviamente, güey. Y ahí es donde ya te chingaste, güey, porque jamás viste, güey. Y es un ID también, igual robado de una base de datos seguro. Exactamente, güey. Exactamente. O sea, no les vio la cara el vato. ¿Ustedes alguna vez han estado cerca de caer en una estafa por teléfono? Ah, no por teléfono. A mí me estafaron con las pantallas. De hecho, fue por teléfono. Sí, fue por WhatsApp. No lo vi nunca. Pero como fue por teléfono, güey. Un vato de la fuerza regia, güey. De hecho, lo sigo buscando. Fue una anécdota que conté en el podcast con Aldo, güey. Que, de hecho, tuvo mucho eco, güey. Porque resultó que había estafado a más banda el vato. Te la juega con madre, güey. La neta, la neta. O sea, sí soy un pendejo, sí. Lo acepto. Pero eso no tiene nada que ver con... Pero eso exacto. La juega con madre, el vato. Después se las cuento a fondo. Prefiero hablar del data science. Pero, pues, básicamente me prometió que me iba a sacar pantallas. Digo, yo también caí mal porque iba a ahorrar mal, güey. Porque se supone que eran pantallas que sacaba un güey de un almacén de Liverpool. Por fuerita, porque eran como no mermas, sino sobrantes, excedentes. Y te los daba, según esto, una pantalla de 55 pulgadas en 6 mil pesos. Ya. Un iPhone 10 y la chingada, güey, en 4 mil pesos. Ahí vio. Ya, ya, ya. Me quise saltar. Me quise saltar las trancas. Tomar un atajo. Y le deposité 6 mil 800. Diga, tú convencí a mi hermano también. Sí. A otro amigo. El hermano de Luis Cantú, güey. Este, y, pues, todo se los llevó. Lo mejor era la esperanza que yo no la perdía. Ya, hoy nos entregan. Hoy nos entregan. Oye, que se siente que tú lo estás estafando a él. Sí, güey. No, güey. Mi buen amigo Carl, güey, que también nace de la Science, por cierto. Pero tiene una frase que se me quedó para siempre. Decía, güey, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente no lo es. Exactamente, güey. Y ya, se cuenta que eso lo llevo así de mantra siempre que veo algo así, güey. De que, güey, te están ofreciendo demasiado por nada, güey. Y yo lo dije, güey. O sea, no solo en mi mente. Dije a mi hermano, güey. Si hay una posibilidad de que no sea una estafa, pero vamos a pagar el riesgo. Vamos a pagar el riesgo, güey. O sea, y pues lo pagamos y nos jodieron, güey. Eso sí lo he hecho muchas veces. Pensar eso de que, oye, güey. Igual y pierdo, pero pierdo más no intentando. Nada más que, por ejemplo, mi hermano, que es un pinche tiburón, güey. Mi hermano el grande. Me dijo, eso es un estafago. Así me... Nomás le dije, eso es un estafago. Así, no tuve que decirle más, güey. Y yo todavía me indigno. Pendejo cuando tenga la pantalla, güey. Estaba a imitar. Y el bato me dijo, ay, pendejito. Y sí, en efecto. Chingado, güey. Es que conmigo, pero bueno, tu hermano, pues ya me has dicho que es un chingón, güey. Pues para eso sí. Tiene una pinche capacidad de detectar quién se... O sea, no se deja chingar, güey. Sí, bien, bien, cabrón. ¿De dónde llegamos con Teleperformance, cabrón? Ah, qué bonas anécdotas, güey. Sí, güey, no mames, güey. Bien, cabrón. Y yo creo que no... Así que yo recuerdo de que caí en un estafago de que preguntabas Limón. No, pero sí he estado cerca, güey. También así en ocasiones cuando son así llamadas de... Pues que se usaban mucho hace mucho que no escucho a nadie que le pase, güey. Pero hace unos 8 o 10 años pasaba en Monterrey que caían para asustarte, ¿no? Que te decían... Ah, ya. Pero simplemente que te sacaban el susto y en eso acababan, ¿no? Sí, pues... Ah, ¿sabes qué? Uno debes de... Ya iba a decir la marca del banco. Mejor no decirla, güey. Pero también en el banco en el que estoy de alta, güey. Me hablaron de que, ah, te voy a dar más línea de crédito, güey. Y la típica, pero de que... No, estos son... Me dijeron todos mis datos, güey. Y lo sí, güey. Para seguridad, no sé qué. Tu tarjeta, caben tales números, todo el pedo. Me dijeron, sí, güey. Ya nomás dime los tres números de atrás. Y yo, qué madres, güey. Lo único que sé en la vida, güey, es que los tres números de atrás son los únicos que nunca se deben dar, güey. O sea, sí. Me quedé así con las ganas. Pero le dije, no, güey. Mejor voy a sucursal, güey. Le colgué todo. Ah, fue así, güey. Sí, porque chinga la línea de crédito. Pero sí, esa fue de las únicas que... ¿Pero has caído? A mí, sí. Pero no fue que ca... O sea, a mí me depositaban en una cuenta de banco mi nómina, la madre. Y esa tarjeta nunca la checaba. O sea, no me metí a ver qué movimientos, pues nada más se acababa la feria y ya. Y una vez me hablan del banco y me dicen que... O no sé si yo marqué, güey. Pero el pedo es que al final el vato me dice que si quiere un seguro de vida, no sé qué. Y yo, no, güey. O sea, creo que mi jefe lo paga. No sé qué chingados. Pero el güey me tuvo en la línea por como 15 minutos. Y hablamos y nada. Y yo, no, no lo quiero, no sé. Y el vato, no, güey. Es que está bien chingona y no sé qué. Y yo, sí, vato, no lo ocupo. Pero no, fue como que ya, güey. Me porté chido y la madre... Siento que cuando trabajas en call center es bien difícil mandarlos a la... Porque sabes de que, güey, conozco tu sufrimiento, güey. Te quiero tratar chido, pero no lo quiero, güey. Sí. Pero duramos como 20 minutos. Y ese fue tu error. Y le colgué. Y como al año, güey, de que esos que ves en el estado de cuenta, y yo, qué pedo es este seguro de vida, güey. Por un año me estaban cobrando 800 bolas. Cada vez que me depositaban se llevan 800 bolas. Se llevan para tu seguro de vida. Entonces yo marqué al banco. Eh, güey, qué pedo con este. De que, ah, se lo cancelo. Y yo, sí, güey, pero llevo... No, pues es que ya le dimos el servicio. Y yo, madre... Y hablé con un amigo que trabajaba en una consultora. Y me decía, güey, es que nosotros, tipo, hacen los análisis de ese pedo. Y cuando una llamada dura más de 12 minutos o 15 minutos, es muy probable que se vendió un servicio. Entonces este güey haber metido venta porque la llamada duró 15 minutos. Y ya. Entonces, y ya si tú no lo checas, es tu pedo. Entonces a este vato le cayó comisión de, pues, todo lo que hició. Sí, lección. Entonces yo siempre es, no, güey, gracias, bye. Y en dos minutos no te pueden vender nada. Sí, no memes nada. Híjole, cabrón. Pero está bueno ese dato, güey, para cubrirse. O checar. Tú estabas cuenta, ya por puñetas que no lo checaba. Mucha mafia, güey. Mucha mafia ahí, güey. Con un comp en Teleperformance estuvo como unos tres meses donde le pagaban sin ir, güey, porque no funcionaba su usuario. Con madre, güey. Claro, güey. Pero te lo prometo, güey. O sea, no estoy bromeando. El vato llegaba a jugar póker. Nosotros nos juntábamos en la tarde. Y el vato, de qué pedo, no estás en el Halley, güey. A tu toalla no me lo activan, güey. Y así meses y meses, güey. Le pagaban al vato, güey. Qué bonita empresa. Sí, qué chingón, cabrón. Sí, sí, sí. El buen Walter le mandó un fuerte abrazo, güey. Abrazo para Walter, entonces, que no tengo el gusto de conocerlo, pero... Bueno, se llama Walterio. Pero qué chingón que le sucedió a eso el... Sí. Tres meses sin Halley. A veces ganamos. Oye, por cierto, otro de los Halley's Roths que tuviste así muy icónicos, güey, fue la venta de calcio de coral, güey. Ah, una mamá de ese pedo, güey. Yo creo que tenía... Yo creo que fue como mi segundo trabajo después de estar en la ferretería. Y... Pero el pedo es que... Como que en mi familia siempre han sido de que vete a jalar los veranos, vete a jalar los veranos. Pero yo tenía 16. Y no te... Yo me acuerdo que agarraba el norte. Y había el de los empleos. Y ahorita te fuiste a buscar. Sí, sí, claro. Y entonces ahí empecé a buscar y marcar. Pero todos me decían, güey, necesitas en la 18, necesitas en la 18, güey. Y luego encontré uno que decía, venta, superación desde los 15 años. Y yo, ah, güey. Y me fui al centro, güey. Era una casita, güey. Tipo, una casita me metí, güey. Y luego, ah, viene para ser parte de la empresa que más rápido está creciendo en México. Y yo, a la verga, con madre. Y me imaginaba... Qué oportunidad chingón, güey. El startup de una casilla pedorra y que iba a ser una edificio. El nuevo Facebook. Sí, sí, sí. Güey, entonces me dicen de que, mira, pues estamos vendiendo calcio de coral y la verga. Este, y haz de cuenta que ellos decían que lo traían de Japón. Pero cuando tú lo vendías, es que es gratis. Nada más me tienes que pagar el envío, que son 100 pesos, que es lo que cuesta traerlo de Japón aquí. Y yo, ah, con madre. Obviamente esa pendejada no queda nada de eso. Sí, claro. Hice el speech. Pero todavía se usa, güey. Yo he visto libros, autores, así que ahorita venden libros así, güey. Te lo doy gratis, pero págame el shipping 20 dólares. O cosas así de que... Y hay gente que... Sí, güey. Que dices, pues es una estafa también, güey. Sí, claro. Total, creo que fui un viernes, güey. Y me dijeron, ah, pues... Ah, porque te hacían un... Hacías una entrevista de empeorra y luego tienes que escribir como un ensayo. Yo creo que podías haber escribido lo que quiera y te contrataban. Pero me acuerdo que yo escribí en cursiva. Y el vato, ah, usted es un joven preparado. Y la voy a escribir en cursiva. Sí, sí, sí. Usted estuvo en una escuela de monjas. Y entonces yo, pues... Sin colegio, güey. Sí, porque... Pues de que, ah, pues chingón. Creo que acababa... Todavía estaba en prepa. Todavía estaba en prepa. Sí, es cierto. ¿Para qué te enseñaste escribir en cursiva? Era de... Es puro mamá. Es parte todavía, incluso el programa, según yo, güey. Sí, yo creo que sí, güey. Sí, sí. Y nada más. Y entonces el vato, no, este acto sí es estudiado y la verga, güey. Estaba en seco. No, yo creo que entre seco y prepa. Ya no me acuerdo. Y entonces me dijo, no, pues vente el lunes. Empezamos a las seis de la mañana. Y yo, la verga, pues temprano. Y me acuerdo que agarraba ruta, no sé qué. Y me dejaba. Y luego ya nada más caminaba ahí. Llegabas y ahí ya estaban toda la raza. Éramos como doce o trece personas. Hacías un círculo de motivación, güey, la verga. Y te salías a vender. Y te salías a vender, güey. Pero has de cuenta que ahí en el círculo metían de que, ok, tú y tú, tú véndele a él. Entonces ya veías como cuáles eran las dinámicas que usaban de venta y todo ese pedo. Pero lo intentaban al menos. Ajá, había como un... Estaba estructuradito. Y te motivaba, güey. Porque todos estaban, de que todos querían hacer la venta. Y luego un güey de que, no, ponte más difícil. De que no se lo compres. Entonces de que otra vez, y otra vez, y otra vez. Que dure veinte minutos, decían. Ajá, para marcar la venta, ¿verdad? Que te cierran la puerta, igual el abrir y la verdad. Pero aprendías. Es que a mí me impresionaban estos güeyes lo rápido que eran. Los vendedores de calle son los mejores, güey. No, eran jamás, güey. Y eran súper chistosos, güey. Yo me acuerdo que me quedaba y me quedaba de risa, güey. Y crean una conexión instantánea. Sí, no, güey. En Alameda me han tocado varios. Sobre todo relojes así de que japoneses y pendejadas así. Son muy buenos, güey. No. Tienen sus herramientas. Están bien. Pero ¿cuáles son las ventajas del calcio de coral, güey? Ahora que estás en eso. Entonces, güey, nos subían. O sea, a las 7 de la mañana y agarrabas un camión. Y nos íbamos a... Agarrabas 3 camiones, me acuerdo. Porque te costaban como 6 pesos cada uno. Entonces, ya van 20 bolas para ir para allá. Y luego, me acuerdo que me paré en un Oxxo. Y el vato me dijo, ah, güey, nomás no compres comida. Y yo, ¿por qué, güey? Y yo, es que me decía, porque no hay dónde cagar, güey. O sea, puedes tomar agua y mía ahí, pero no puedes comer. Y yo, así, ¿a qué hora nos vamos? Y nos íbamos antes de que regresaron los trabajadores. Porque a veces los asaltaban estos vatos. Entonces, nos íbamos como a las 4 y media, 5. Ya te regresabas, pinches 3 camiones para acá. Pero, güey, ibas casa por casa en traje. Era verano, güey. Era 45, güey. Sudándote, mamás. Y ibas casa por casa. O sea, como testigo de Jehová, pero pagado. Sí. Ah, pues de hecho, güey, íbamos a unas casas. Y de que esta casa es de Dios. No es de que... No te querías... Porque pensaban que eras testigo de Jehová. Pensaban que eras testigo, güey. Este. Y sí, güey. O sea, ibas casa por casa. Güey, te jabanes. Tocabas gallinas y la madre. Entonces, ahí te ibas subiendo. Y me acuerdo que la primera que vendí... Ah, entonces yo los escuchaba a estos güeyes. El primer día los escucha, sin la madre. Y de repente yo notaba de que... Ah, el güey dice que esto cura el riñón. Y luego... De que no, pues esto también cura tumores. Y luego yo... Ah, chinga. Este pedo. Para que curaba lo que él traía, este pedo lo curaba. Este. Y... Y entonces la primera... Como que la primera semana nomás vas con ellos. Y luego ya te dicen... Eh, güey, tú aviéntate a esta calle. Y te vemos en dos horas. Entonces, ahí vas, cae, cae, cae. Y al principio como puñetas, pues no sabes vender. Me acuerdo cuando vendí mi primer... Ah, porque si no le hagas un papelito con el número... Y estos güeyes podían marcar al tipo de la casilla. Y la vieja le decía... Oye, pues de que... Quiero comprar uno. Mañana mando un güey. Y de que aquí lo doy la lana. Este... Entonces... Y anotabas una lista de que... Voy a regresar con esta señora porque como que me quiere comprar o no sé qué. Vendí... O sea, en dos semanas vendí cuatro. Y te dan una comisión de veinte pesos. Pero yo me chingaba el día cuarenta pesos y de vuelta en camión. Y no, no. Y no había sueldo fijo. No, no. Era lo que vendieras, güey. Entonces yo me acuerdo... Costado. Pues de toda mi primera semana, un viernes... Güey, me dieron como sesenta pesos. Y yo, esto no está saliendo. Y me... No, definitivamente no, güey. Si costó venir a... No, creo que me va a dedicar este pedo. Pero, güey, otros de los vatos... O sea, no sacaban la gran mamá. Pero sacaban como tres bolas. Que significaba que vendían un putero, güey. Pero luego me enteré. Porque en una de esas dije, güey. Esta señora a huevo me iba a comprar. Y me dijo que... Y fui. Y me dijo... No, ya marqué. Y vino el joven. Y ya se lo... Se lo compré. Entonces la morra que estaba en recepción... Venía sus... Se los pasaba a estos güeyes. Sus favoritos y sus queridos. Y yo, ah, vénsela a ver. Pero... Pero está curado, güey. Calcio de coral. ¿Cuánto costaba? Eran cien bolas. Ah, cien pesos. Era gratis. Sí, sí, era gratis. Era gratis, pero cien bolas de traerlo de Japón. O sea, veinte pesos por cada uno. O sea, para sacar mínimo... ¿Qué te gustó? Unas dos bolas a la SEMA. Tenías que vender... O sea, si son veinte por... Sí, también. Tenías que vender doscientos. No, le tenías que vender cien. Para sacar dos mil pesos a la SEMA. Sí, exactamente. Sí. Cien. No está tan... Sí, sí, veinte al día. Por cinco días, güey. O sea, que una señora te comprara de a cinco, güey. Porque no mames. Sí, güey. Ah, entonces los güeyes a veces iban de que a las iglesias. Y se ponían... Y ahí de repente sí sacaban, güey. Ah, claro, claro. Sí, no, la raza estaba... No, y más... Híjole, güey, qué feo negocio, güey. Pero sí estás vendiendo esperanzas, sobre todo... Sí, güey. Para el área médica donde, oye, güey, tengo un tumor y... O sea... Pero, güey... O sea, ¿sabes cuál es el pedo? Yo me acuerdo una vez... Estábamos de que tomándonos una coca, no sé qué. Y yo como que dije... Eh, güey. De que... Es una mamá de esto. Y los otros datos, ¿de qué estás hablando? No, güey. Tiene el sello holográfico de Secretaría de Salud. Y yo, güey, es un pinche sticker. Pero ellos... No sé si... La mayoría de la raza que está ahí, pues obviamente no hay en la escuela o no sé qué. Pero muchos sí se creían el producto, güey. Habían dos vatos que lo usaban, güey. Ah, que consumían. O sea, otra vez antisistema el rojo de que ya se performan. Y esto no está bien, güey. Esto no cura. O sea, otra vez también la moral fue de que... No, es que... O eso no te pasó. De que dijiste, güey, pues estoy vendiendo algo que en verdad no sirve. O sea, o... Es que yo no sabía... O sea, lo que pregunté... Como que de repente me pegó. Oye, y si esta morra en vez de ir al IMSS va... Dice, no, con esto me voy a curar. O sea... Sí, güey. Entonces... No, es más, digo... Tú vienes de familia de médicos. Sí, o sea... O sea, miopatía, güey. Sí, sí, sí. Todo lo que ha logrado la miopatía. Y hay quienes la consideran... Sí, ándale. O sea, ese es el pedo. Sí, sí. Y... Pero me acuerdo una vez... Estamos... Estamos en el monte, güey. Así en... Y llegó... Era una mamada, güey. Y yo le decía a este bato... Güey, después del primer día renuncias... No, güey. Dura un mes. Por eso sí, güey. Pero siento que ese pedo cal... Lo empujaste un chingazo. Es sí, güey. De hecho, nada más escuchar calcio de coral, señores, gracias. O sea, como el de los Simpsons donde el abuelo entra y se sale, güey. Pero sí, sí, güey. Calcio de coral sobre. Nos vemos. Y yo creo que... Bueno... Porque también le decía a mi papá... Oye, dame mi dinero. Y de qué... Oye, ¿en qué te lo estás gastando? Te están pagando y aparte tú me estás pidiendo dinero. Se ha preocupado que te ibas de... Papá, lo estoy ganando y la verdad... Como que... Querías que jalar aquí estoy, güey. Pero nos fuimos... Estábamos en un monte, güey. Sube y sube. Y yo le decía a este güey... Vato, aquí no hay casas. Y me dijo... No, si hay una casa... Ya, güey. Pinches piedras así subiendo, subiendo. Y llegamos a una casa... Porque... Como que ellos se sentían bien orgullosos cuando acá le llamaban zonas. O sea, güey, yo hice todas las casas de esta zona. Porque el vato que era como el jefe de todo eso en las mañanas... Yo cubrí doscientas zonas cuando tenías tu edad. Claro que ni existía. No hay doscientas zonas y ni existía calcio de coral, güey. Y este batillo era de que, güey, yo voy a hacer doscientas zonas. De que como lo hace el jefe. Guau, qué rico. Subimos a una casa, güey, allá arriba. Y... Y, güey, nos abrió un vato medio marihuana. Así de que... ¿Qué onda, raza? No quieren... ¿Dónde es la casa? ¿Dónde es que es la casa? Y, güey, el vato... De que no quieren pistear. Yo ahí sí creo que tenía como 16 años. Y el otro vato tenía como 20 o 20 algo. Y yo... De que no, ando bien. Y dame, dale, no seas culo. Yo creo que nunca había pisteado. Ah, pero por eso la quería subir, güey. Yo creo que ya se la sabía. El vato era un cómpe, güey. No quería doscientas zonas, güey. Quería un porro ese vato. Sí, sí, sí. Un porro y una chévecita, güey. Sí, güey. Nos sentamos en esos como... En esos mecedores. Mecedores sí es normal. Con fierro blanco, así. Sí, claro. Donde sabe más rica la chéve, güey. Y, güey. Pero, vato, y el calor. Y haber subido esa cagada. Y yo tenía corbata, güey. A sobrevivir, güey. Güey. Y entonces... Me acuerdo que nos sentamos y nos pasamos. Eran coronas de cuartito, güey. Eran pinches cositas así, güey. Pinches cositas, güey. Sí, pero para que no se enfríe. Para que no se caliente. Entonces empezamos a tomar. Y luego este, güey. Ay, qué pedo. No sé qué. Y no sé qué salió. Que le dije, ah, pues yo estuve en Estados Unidos. Y no sé qué. Y el vato, ah, sí. Yo fui a una exposición de mi arte allá. Y yo, de cómo que tu arte. Y luego le dice, como que... Marta, a traerme el periódico. Y la verga. Güey, el vato se trajo un cierre a madre hace unos 10 años. Y salía él con botero, güey. Sí, sí, sí. El escultor, ¿no? Sí. O sea, el colombiano que hace las... Sí, güey. De los más icónicos de Latinoamérica. Y yo, qué verga está siendo este vato viviendo aquí, güey. Es como que acabé pisteando una mecedora en el monte, güey. Y el vato... Historias, güey. Del rat, güey. Estás bien. Qué me trajo. Güey. Y entonces, el otro vato de que... Le dice... O el vato con el que iba yo. Me dice, ah, pues qué chingón. ¿Y qué pintas? Güey, el vato trae una pintura, güey, de como 3x2, güey. O sea, una cosa... Y el vato cargándolo así, güey. Así, como que... Güey, tierra y la verga, la verga, la verga, la verga. Y se parecía un chingo. Frida Kahlo tiene una pintura que sale como que... Están saliendo como venitas o algo así. Que es como que cuando abortó un perro. Sí, 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 lo he visto. Cuando tuvo el accidente ese, que salen así. Se parecía mucho a eso, güey. Pero en medio... Pero era muy abstracto, güey. Y yo, oye, ¿y eso qué significa? No, no, pues es la pucha, güey. Y de ahí salen cosas, güey. Y acá, una estrella bien chingona. Y yo veo... Ay, qué malo que no escuchaba pucha, güey. Qué buena palabra. Es cierto, güey. Y seguro sí la usó, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy extraño. Quedó marcado decir tu corazón junto con el ché. Y yo, es imposible que tú hayas dibujado esto, güey. O sea... O sea, pero... Eh, Rod, en ese punto de la venta ya era... O sea... Ya, ya había volvido, madre. Oye, ibas a entrar de que, bueno, está con nada de esto. Pero... Con esto es poder dibujarlo con más. Pero qué malo, güey. Y el vato... Y yo, ¿y qué estás haciendo aquí? Oh, güey. Pues es que me gusta el rock y me gusta la cheve. Y como que ya no le puedes ir pintando y la verdad. Pero, güey. Y luego sale la vieja. Sí, este pendejo hacía miles y ya no estamos haciendo nada. Y la verdad. Y la cátelo sí. Y fue la primera vez que vi violencia familiar, güey. Estaba... Estaba... Vamos a meterle un putazo a esta vieja. Y... Créeme, tomado lo hacía. Seguro. Ah, güey. Pero... Qué mamá que... De que ese vato ahí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Hay gente muy talentosa, güey. En la INDEP, güey. Está lleno de artistas. O sea, neta. De primer nivel. Que hacen murales muy, muy cabrones, güey. Mi jefe en el trabajo le pintó un mural. Un güey de la INDEP. Que, de hecho, cada que pintaba con la pintura, el güey lo veía, así... Fascinado conviviendo con ellos. Y por el dolor, cabrón. Ah, el pichetín. Una virgen de Guadalupe, güey. Verdaderamente hermosa. Pero ahora que comentas este tipo de venta... Que... Me viene a la mente estos videos... En los que siempre hay una opinión dividida, casi casi así, como con la gallina y el huevo. Han visto estos videos en donde llegan y le dicen, te compro todo. A los mazapanes. Y que los güey dicen, no, 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 no. Ah, sí. No, 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 no. Lo que va a vender. Lo que va a vender. O sea, pero incluso hasta con una ingenuidad de... No, no, no. No, no, no. O sea, ¿cómo? Lo que vendo. Y después te metes a los comentarios y hay quienes justifican eso. La realidad es que es una pendejada, güey. Es una pendejada. Es una pendejada. O sea, si te están dando, te están comprando el doble todo, así lo vendes, compras más y te vas a vender otra vez, güey. Pero eso... Sí, o te agarras el día, güey. O sea... A lo que iba con esto... Y bueno, me gustaría saber qué opinan. Perdón si lo dije, que es una pendejada. Porque también hay gente que lo justifica muy bien el hecho de que no lo vendan. Da unos argumentos, sí, pero... Yo no creo que hay justificación financiera. Exacto, no, exacto. Financieramente hablando, creo que no va. O sea, lo vendes, lo vendes al doble y todo, güey. Es lo mismo. Pero no sé si ellos también en el fondo, consciente o inconscientemente, saben. Y pues también es una zona de confort, güey. Es decir, güey, pues se me va a ir todo el día vendiendo, güey. O sea, o voy a estarlo intentando. Estoy vendiendo un producto que es casi muy difícil de vender, güey. Ahí me la llevo. La chinga. No sé, güey. No sé, güey. No sé a qué responder, güey. Sí, creo que como es... O sea, es como que, güey, pero este es... Limitados de visión. Sí, ajá, ajá. O sea, no quiero decir mediocre porque la chinga que se ponen, güey... No, no mames, no me la meto yo nunca. No mames, güey. Es una chinga. Es como, no sé, dedicarse a lavar coches, güey. Es una chinga y una putiza, güey. Pero esa energía canalizada... De mejor manera, ¿estás de acuerdo que podría reedituarte más, güey? Y es gente que dice, no, güey, yo estoy bueno para la chinga, güey. Pero yo también... Esos casos son los que siempre pongo de ejemplo cuando luego hay un discurso así muy... Pues creo que le llaman calvinista. Pero de la filosofía esta como de que, no, cultura del esfuerzo. Y tú ponte a jalar y te voy a ir con madre. Y yo de que, güey, esa raza jala mil veces más de lo que yo jalo en mi vida, güey. Totalmente. O sea, no es nada más jalar, güey. ¿Sabes de qué? Tiene que haber como descanalizar el esfuerzo hacia donde te reeditué más. No, y tiene... No sé, siento que también el éxito tiene que ver más con... No solo con el hecho de esforzarse y chingarle, güey. O sea, es un cúmulo de cosas, güey. Es una estrategia de cierta manera, ¿no? Eso, o sea, tiene que agregarle, por ejemplo, recursos sociales. Que quiero suponer, por ejemplo, con cinco años en Australia. Sí. Han sido parte fundamental de tu crecimiento. No solo el talento y las competencias que tienen, sino que te ha sabido mover, güey. Oye, perdón, Rod. ¿Te puedes echar tantito para atrás? Yo le subo acá la entrada del micrófono. O sea, nada más poquitito. ¿Cómo aquí o qué? Sí, 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 sorry. Ah, ya. Excelente, excelente. Mira, aquí le trepo. Entonces ya te vas a escuchar más alto. Sí, porque esa es otra, güey. O sea, igual es difícil que Rod lo diga, pero pues yo sí lo puedo decir, güey. O sea, Rod, además de su trabajo, güey, en Data Science, pues ha hecho varios, vamos a llamarle proyectos, negocios, güey, donde pues ha sido muy exitoso financieramente. O sea, en Bitcoin, güey. Y has estado también en negocios relacionados a bienes raíces, por ahí con Airbnb, todo. Verga, es Airbnb, güey. Pero para mí ha sonado muy cabrón, güey. O sea, la neta, güey, ya quisiéramos cualquiera tener ese tipo de entrada como la que tú tuviste con tus proyectos, güey. Pero ¿por qué tienes ese sentido de seguir trabajando formalmente, güey, en oficina, digamos, cuando pues a lo mejor harías más dinero fuera? No sé, güey. No sé. Yo creo que algo que siempre me impactó fue cuando yo hice servicio social, el servicio comunitario que haces ahí con... Me tocó con viejitos, güey. Y está bien cabrón porque una es tan solos, pero dos como que se retiraron y ahí se metieron, güey. Y literal están esperando morirse. O sea, se levantan, o sea, prenden la tele, ven el telediario y la madre y luego repite. Y así, güey. Y a mí me tocó con... O sea, mi abuelo, güey, trabajó hasta... O sea, sigue yendo a la oficina. O sea, va y regresa y... ¿Cómo mantiene? Sí. O sea, tienes un propósito, güey. O sea, necesitas tener eso. Y muchos dicen cuando dejas de trabajar, pues es cuando empiezas a... Sí, a morir. Sí. Total, güey. O sea, y necesitas relacionarte con gente y tener... O sea, ¿cuál es tu why? O sea, y cuando no tienes trabajo... O sea, a mí me ha pasado que he tenido... O sea, como he hecho maestrías ahora, de repente tengo breaks de dos meses o tres meses. Y, bato, si no estoy haciendo nada, me vuelvo loco, güey. O sea, yo sí creo que entre menos tiempo tengas, más cosas haces, güey. Porque si no, nada más dices, güey, lo hago después. Y de repente son las tres de la tarde y estás en tu casa haciendo nada, güey. Entonces, cuando traes... O sea, yo soy... Por ejemplo, mi vida ahorita es... Me levanto a las seis de la mañana, voy al jiu-jitsu, voy a la oficina, voy al gym. O sea, leo en los estos, me regreso a la casa. Y siempre trato de meter cosas. Pero llevo tres semanas, por ejemplo, aquí en Monterrey. Güey, me estoy levantando a la una de la tarde. Y entras al área de confort, de cierta manera, al tener más tiempo. Es que es muy fácil enamorarse de una rutina así. Pero cuando la ves de que solo tres semanas, está chingón, güey. Sí, ándale. Y luego ya pausa. Pero un año de eso, güey, te gusta, cabrón. O sea, siento que necesitas tener un poquito algo que te force a no estar tan... Que te saque de la zona. Hay una frase, me acuerdo de que la acabo de leer en Twitter y se la retuiteé a un amigo. De que si sientes que todo te está saliendo bien, no vas lo suficientemente rápido. Ajá. Ah, claro, claro. Muy buena frase. Es muy buena frase. Ahora que lo... Y eso a veces a mí me ayuda mucho de que, madre, es ok. Es el estrés. Es lo que decía Horacio también. Horacio Marchense. El conflictito, güey. Ayuda mucho también. La angustia es motor también, ¿no? Exactamente. Es energía, cabrón. Y que como cuando te lances a diferentes proyectos, güey. Haces diferentes... O sea, a mí yo siempre he sido de... Ve con el flow. O sea, y... ¿Dónde vive ese vato, güey? No, no, no. No, ya lo he visto. Ve con la corriente, ve con la corriente. Ve con la corriente. Y vives cosas bien chingonas, güey. O sea, por ejemplo, en Australia a mí me tocó que el güey con el que yo vivía se regresó a México. Y nos quedaban tres meses de renta. O sea, tenía que encontrar a alguien más. Y... Y la renta ya es carísima, güey. O sea, yo pago... O sea, por ese depa me acuerdo que pagábamos 2.400 dólares al mes. Y no era un depa. O sea, que son como 40.000 pesos al mes. Y era un depa, güey. O sea, dos cuartos. Digo, estaba bien, pero eran dos cuartos, dos baños, una salita, una cocinita, güey. De este tamaño. O sea, aquí 40 bolas al mes. Estás viendo una casa chingona con pinches. O sea, y... Y entonces este güey se va. Y yo, pues, güey, yo no puedo poner 1.200 extra. Porque era mitad y mitad. Y entonces empiezo a buscar roomies. Y era cuando Airbnb estaba saliendo. Y yo dije, ah, güey, pues si lo pongo en Airbnb, a ver qué chingadas. Güey, lo puse y al minuto me cayó una reservación de una semana. Este. Y eran 200 dólares la noche, güey. La noche. O sea, ya sacabas casi la mitad, güey. Sí, o sea, y dije, vergas. Entonces, me acuerdo, pues digo, el amigo More, este Héctor. Sí, sí, sí. Me fui a vivir con él una semana de irle a la casa a esta vieja. Y vas aprendiendo. O sea, empecé a limpiar. Empecé al principio, pinche, había dejado cosas mías ahí. Y luego lo limpié. Ese negocio me duró tres años. Y cuando fue, por ejemplo, el Australian Open fue casi en chinga. Una, o sea, dos tenistas y el entrenador me contactaron. Todo el mes fueron 7 mil dólares. No mames. 7 mil dólares. Pero espérame, o sea, tú seguías pegando la renta y te quedabas con... Ajá. Entonces, el pedo es que era, o sea, era ilegal porque tú no puedes subarrendar. Sí, exactamente, güey. Entonces, pero yo vivía en un edificio, güey, que eran de 43 pisos. Y en cada piso habían como 15 depas. O sea, era bien cabrón que... Que se dieran cuenta. Y los dueños de mi depa eran de Vietnam, o no sé, y vivían en Vietnam. O sea, como que compraron propiedad y réntalo. Entonces, yo pagaba 10 días antes, o sea, mamalón. Y me hice amigo de mis vecinos y les dije, güey, si hay güey, no hay un pedo, me marcas. Y cada vez les llevaba... O sea, una vez al mes les llevaba algo, galletas o cosas así. Pero casi lo hubo, güey. Y... ¿7 mil dólares, güey? En un mes. Y porque desde la Australian me imagino que se llena todo allá. Sí, güey. No, no hay. O sea, por ejemplo, ahora que acaba de ser el Australian Open, o sea, en Australia tenemos 6 oficinas en 6 ciudades. Cancelaron todos los viajes a Melbourne porque los hoteles estaban en 800 mil dólares la noche. O sea, no hay dónde quedarte, güey. Es que es un eventazo. Sí, no, está bien chingón. Uno de los slums de tenis, bandido. Hay que ir pronto. Hay que ir. ¿Qué tal? ¿Cómo nos puede recibir? Los dejó en mi Airbnb. No, vamos a ver, ¿7 mil dólares? No, pero... Oye, güey, pero te tocan cada mamá. O sea, que buscaste... Bueno, la oportunidad se presentó y la aprovechaste. Pero las pagué, güey. O sea, el pedo de Melbourne es que hayan muchos chinos, güey. Y te tocan dos. Te tocan los de la ciudad. Que esos güeyes de repente... Porque yo me aventaba las limpiezas, güey. O ya el segundo año iba a varios latinos. Donde que salsa, reggaeton y así. Y hablaba con las morras que ya eran muchos colombianos. Tipo, los colombianos en Australia son como los mexicanos en Estados Unidos. Este. Y le decía, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De que una vieja. Y me decía, no, voy llegando buscando trabajo. Oye, ¿cómo te gustaría ganar 25 dólares la hora? Y entonces las contrataba, güey. Y ya se hacían la limpieza. Porque si contratas una... O sea, una cosa bien. Te sale 85 dólares la hora y te piden tres horas, güey. Entonces yo dije, güey, pues ya no la estoy sacando. Entonces estas morras hacían la limpieza, güey. Pero yo tenía un sistema. En mi casa tenía sábanas y sábanas listas, güey. De que estas para el lunes, estas para el miércoles y la madre. Pero el pedo con los chinos... Es que tienes los de la ciudad, mamalón, güey. O sea, tú ibas a recoger bolsas Louis Vuitton y pinches marcas y todo súper bien. Pero los que venían de lados rurales, güey. Un cagadero, güey. Sí, de por sí tienen fama. Un cagadero, güey. Una vez me tocó de que llegué. Estaba limpiando. Dejaron... Güey, yo tenía un bote de basura, güey. O sea, enorme. Ahí podías tirar toda la basura que querías. Los vatos lo tiraban en el lavabo, güey. Sí, sí, sí. En la alfombra, güey. Pinches maruchans ahí tirados. Sí, no. Antes no te dejaron el coronavirus, cabrón. Oye, güey. Pero una vez empiezo a limpiar y de repente me llega un olor como a caño, güey. Y yo, ¿qué es esto, güey? Cague o qué. Al final abro el... Bueno, los chinos, o sea, ellos van al baño generalmente como en squat. O sea, tienes como un hoyito, ¿no? Usan este baño. Sí, 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 claro. Entonces siempre dejaba el baño al final. Güey, abro la puerta del baño. Este vato se sentó... O sea, puso los pies en la taza y se puso con clíadas. Y cagó toda la... O sea, el respaldo del patete. Ah, no, güey. Qué horrible. Pero explosiva, güey. Así yo, ah, la fe. No, no, no. Pero ¿por qué? Dicen... Se dice que te bautizó. Pero es que así le dicen. Sí, 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 güey. Es como... No, no, no. O sea, ladrones, güey. Güey, me fui al supermercado, güey, que se llama el Colts. Me compré bolsas de basura y me hizo como un hazmat suit. Con bolsas de basura, güey. De Walter White. Sí, con el... De amarillo, güey. Pero ¿por qué serán, güey? O sea, ¿por qué serán todos los hijos, güey? Sí, porque tenías que ser tú, güey. No le podías pagar a alguien. O sea, ahí sí, ni modo, güey. Fíjate que... Y siempre me hacían mamadas. Siempre me hacían mamadas. O sea, decían que eran seis personas y eran doce o trece, güey. Y viviendo ahí, o sea... Y es que dejaban demasiado mugrero, güey. O sea, yo dejé dejar sábanas en el Airbnb porque estos güeyes sacaban todas las sábanas. O sea, era necesario, güey. Veinte sábanas que sacaban, güey. ¿Para qué sacas tantas? No, pues se quedaban veinte güeyes. Probablemente. O sí, pero la más culera que me pasó, güey, fue una vez yo de que... Y las llaves, todo chingón. Y de repente el coreanito al lado... El vato no me marcó tres veces en tres años que se estaban pasando. Pero me habló el coreanito y me dice, Eh, güey, estos vatos traen de que música metal a todo volumen. Y ahorita que salí, más vecinos están saliendo, güey. O sea, y si le marcaron a la policía, eso es un pedido chinga. Eran como las una de la mañana, güey. Y puta, pues vete y la verga. Entonces, de que me agarré mi bici y, pinches, quince, veinte kilómetros hasta que llegué con estos güeyes. Porque yo, pues, vivía en otro lado. Entonces subo. Para, porque marcándoles, nadie contestaba, nadie contestaba. Y el que me había rentado me había dicho de que, oye, miren, es el aniversario. Porque te pone una explicacióncita cuando te llega una de que reservación de Airbnb. Y el vato me puso, oye, pues es el aniversario de mío y mi esposa. Y voy a llevar a mis hijos. De que son unos bebés o hasta el chiquito. Y digo, ah, bueno, no hay pedo. Entonces dije, no va a haber pedo. O sea, hay bebés ahí, la madre. Güey, toco la puerta, no me abren, no me abren, no me abren. Güey, abro la puerta. Y veo dos niños en pañales, o sea, caminando así a las 1 o 2 de la mañana con música metal a todo volumen. Y me asomo. Güey, entonces, haz de cuenta que tú entras, abres la puerta y el pasillo da un cuarto. Y luego la sala y todo está del lado derecho. Entonces me asomo y en lo que era la sala hay una mesita. Güey, tres rayas de cocaína en la mesa. Dos jeringas. Güey, pero la mesa está a la altura de mis rodillas, güey. Y ahí están estos dos pinches niñitos caminando así en pañales, güey. Con una música, o sea... Sí, sí, sí. ¿Qué pedo, mi rojo? ¡Qué chocomil, güey! Oye, pero qué mamada. O sea, y los güeyes. Y no mames, güey. Y los vatos estaban en el balcón y cerraron la puerta, güey. Y yo, ¿qué vergas es esto? Entonces, de repente sale. Entonces como que me ve. Ah, y habían dos. Entonces sale el güey, el que me había reservado. Y de que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo, vato, bájale el volumen. Y me dice, ah, perdón. Y le baja. Y le digo, ay, güey. De tu fiesta, puto. Güey, le digo, ¿qué pedo con esto? Y me dice, ah, no, no, perdón. Ahorita lo quitamos. Y luego vienen la demás gente que estaba afuera. Había otro güey y dos morras. Que igual y tenían 18 años. Y yo, vato, sí, a la policía. Deportado a güey. A pinche prostitución y child endangerment. Y yo, güey, ya, esto tiene que parar. Les dije, viene la policía ya para acá. Este, y hay reportes de que, o sea, que saben lo que están haciendo. Y la verdad. Y el vato, no mames. Güey, el vato, sus pupilas eran el tamaño de sus ojos. Sí, no. Estaba en otro pedo, o sea. Ah, no, no, eran australianos. Eran australianos, güey. Y entonces les dije, güey, váyense ya. O sea, yo creo que puedo detener a la policía 10 minutos más. Y ya, y la verdad. ¿Cómo puedo detenerlo? Con mi poder, el bicho mexicano puñetos. Y los güeyes se fueron. Agarraron a los morros, se fueron, se llevaron a estas niñas. Y yo me quedé como que berrías, qué pedo. ¿Dejaron la coca? No. Güey, se la chingaron. Ya, yo. Se las vendí. No, se llevaron todos sus mugreros. Y yo, o sea, las maletas y todo, pero... Me acuerdo de la escena de Transporting. ¿Nunca han visto ese movie? Sí, güey, con el bebé caminando por el techo. No, no, no. El bebé. Cuando encuentran al bebé de Sick Boy, güey. Sí. Sick Boy era un... Acuérdate que en el viaje de heroína, pues, se les muere el bebé. Sí, sí. Muy denso, güey. Es una escena muy, muy pinche loca. Pero ahí estaban los pinches bebés. Ahí estaban los cabrones, güey. Sí, güey. Y yo, y con una música demasiado fuera. Y yo, madre, es que hago, güey. Pero Australia, por ejemplo, a nosotros nos tocó, pues... Oye, a mí nunca me ofrecieron drogas hasta... O sea, hasta que me fui de intercambio, güey. Pero aquí nadie de que en seco de que, güey, coca y la madre. Pero en Australia es lo más normal del mundo. O sea, todas las fiestas de uni que fui... O sea, fiestas pendejas. No creas que antro, rave. O sea, fiestas de... Eh, güey. Pues, after party, así. Era de que... O sea, había coca, había... O sea, no es tabú. O sea, ni siquiera es tabú, güey. O sea, todos los hacen... Que es una cultura de fiesta un poquito más densa, ¿no? Sí, más densa. Sí, más densa. Y no... O sea, realmente a ellos no les tocan repercusiones sociales de narcotráfico o nada así. Eso es puro... Solo es tocar la parte recreativa, digamos. No hay pandillas, no hay nada, güey. O sea, como que un vato blanco se los vende, se llevan a toda madre. ¿Sabe alguien cuál es el origen? O sea, si te vas hacia atrás, los australianos son colonia de la corona británica, ¿no? Pero, o sea, exactamente los que viven ahí... Dicen que eran como los exiliados, ¿no? No, pues llegan a hacer un genocidio, ¿no? O sea, es que en este momento fue como una prisión. O sea, el pedo de Australia... Australia se funda porque cuando los gringos hacen su revolución acá... Entonces, antes en Inglaterra mandaban sus presos a Estados Unidos, a las colonias. A las 13 colonias. Y así era como que, ah, güey, pues me deshago a mis presos y los mando para allá. Pero cuando los gringos hacen su revolución, o sea, la independencia... Liberación los mandan a Australia, lo que ahora es... Entonces, los ingleses eran, güey, pues, ¿qué hago? Entonces los mandaban hasta Australia, güey. Y, pues, es un viaje súper largo. Pero, güey, mandaban a niños que habían robado pan y la madre. O sea, pero todos los que llevaban eran como que convictos. Entonces está Australia y abajo hay una islita que es Tasmania. Que ahí viene el diablo de Tasmania, o sea, tú. Sí. Y ahí era bien famoso. Hay una cárcel bien famosa ahí, este, donde llegaban. Y todos los... Está con madre Tasmania porque todos los experimentos de reformación de prisioneros... ...los hacían ahí, güey. Ok. Pero desde lo más oscuro... O sea, habían güeyes que llegaban. Toda la vida vas a tener de que en tus pies traen las cosas estas... ¿Cómo se llaman? Los tipos... Los grilletes. Los grilletes. Para siempre. O sea, eso nunca se los van a quitar. Y luego, cuando llegaban, eran seis meses de solitary confinement... ...para que se les quitara cualquier actitud. Sí, de tenerlos separados en la oscuridad. Pero, güey, en... O sea, te meten, güey. Es un cuartito de... Ni dos por dos, güey. Y ahí estaban. Se podían salir una hora al día al patio. Y... Pero su nariz tenía que estar pegada contra una pared. Entonces estaban así y tenían como una capucha. Y luego lo regresaban otra vez. Seis meses de eso, güey. Y luego... Sí, te vuelves loco, güey. Entonces se volvían todos locos, güey. O sea, hay reportes de escritores que iban y dije que, güey, ¿qué pedo con esto? Pero entonces Australia empieza a llegar puros convictos, puros convictos. Y luego, pues, gente que los manejaba. ¿Por eso traen esa personalidad así tan... Sí. ...loca? Sí, o sea, casi... Si tú eres australiano de verdad, o sea, de que... Sí, sí, sí. Eres... O sea, hace seis generaciones es como 80% de probabilidad de que tú vengas de un convicto. Y los demás eran los que gobernaban. Pero en Australia pasó como aquí, tipo en México, que... Que nada más los peninsulares podían tener posiciones de gobierno. Entonces los criollos, que eran más chingones porque conocían la tierra y todo, o no podían gobernar. Entonces en Australia, pues los gobernadores los mandaban desde allá. Claro. Pero a veces eran puñetes, no entendían la situación y todo eso. Entonces estos güeyes dicen de que, eh, pues... Pues ya. Deja que mi gente gobierne. Y por eso se separan. O sea, pasó tipo como aquí igual. Pero el pedo en Australia es que... Creo que tú lo dijiste en otro que... Que no se mezclan... Tipo en México se mezclaron. Sí. Y los ingleses no se mezclan, güey. No, ellos tenían otro tipo de prácticas. Pero fue... O sea, en Tasmania no queda ni un aborigen, güey. O sea, los mataron a todos. Sí, güey. Exactamente, a todos. En el estado de Victoria está cabrón. O sea, los güeyes... Yo estudié con un güey en la uni que él me decía... Mi bisabuelo le decía a mi papá... Voy a ir a cazar y no cazaba animales, güey. O sea, se iban a dispararle a estos vatos cuando les daba... Era, o sea, turismo extremo de que ibas a Australia a cazar aborígenes. O sea... Y no turismo, actividad profesional, ¿no? Sí, como que estos güeyes se iban y los mataban. Por eso, por ejemplo, tú estás en Melbourne y no ves aborígenes. Te vas a Sidney o te vas para arriba y ves... O sea, ves un chingo. Pero no... Eran los nativos de ahí, de esa tierra. Ajá. Porque toda Australia se cuenta que está en las orillas. Porque está súper verde, hay mucho... Pues está el mar y ahí... Y pues ahí vivían los aborígenes. Pero pues esa es la tierra más codiciada. Entonces estos güeyes los empujaban hacia adentro y mataron a todos. Tipo las sábanas. Por ejemplo, si un niño le daba chicken pox, ¿cómo se llama? Sí. Varisela, creo, ¿no? Varisela, Varisela. Varisela. Le ponían... De que todas las colchas se las ponía el niño para que se pegara. Y luego le regalaban las colchas a los aborígenes para que les dieran varisela y se murieran, güey. Yo justo estaba pensando que si habrá gente con coronavirus que sepan y que estén infectando lugares adredes. O sea, como que me recuerdo... Hay videos, güey, de güeyes que tienen coronavirus y que estornudan y le ponen la baba así en los botones de los elevadores. ¡Claro! El coronavirus no existe. Bueno, esa es otra. Es un minuto. Mi postura. Está fijada, señores. Muy bien, muy bien. No, es cierto, es cierto. Pero... Pero qué mamá. No, Australia tiene... Y está bien curada. ¿Y cómo son los aborígenes físicamente de Australia? ¿Cathy Freeman? ¿No te acuerdas de Cathy Freeman? La que fue la que prendió la antorcha en las Olimpiadas de Melbourne. No. ¿De lo que hizo de allá? No, pero que fue Sydney de las de invierno. Perdóname. Las de Sydney. Sydney fue Olimpiadas Normales. Sí, Olimpiadas Normales. ¿2000 o 2002? No, no me acuerdo. No recuerdo, pero por ahí. Sí, de fiel. Y la que prendió la S es una... Son muy altos. Obviamente, pues no, bueno, es obvio, pero son nativos, o sea, son rasgos indios, o sea, prácticamente. Casi como muy parecido a un homo erectus. Sí. O sea, de que... Sí, sí. Facciones muy fuertes. No, de hecho, no. Se escucha muy mamón, pero la realidad no parecen tanto al humano. O sea, no promedio al que tú ves. Al hombre blanco. Exactamente. Al caucásico. O sea, tipo de los aborígenes también de Nueva Zelanda y así. O sea, los maoris. Los maoris yo sí los he visto. No, pero haz de cuenta de que lo que pasa en Australia es que incluso tú vas al museo en Sydney de tipo de los aborígenes y todo eso. Y hay registro de... Porque ahí está todas las polinesias y todas esas islas. Ellos iban a hacer trading con ellos. Incluso ellos, o sea, hace 500 años decían de que, güey, este pueblo está súper subdesarrollado. O sea, no queda nada de arquitectura porque no construyeron nada. O sea, entre... Seguían dedicándose a la casa y... Sí, y eso es bien duro. O sea, entre gente nativa y gente nativa hace 500 años era de que estos güeyes están bien atrasados. Entonces estaban 2000 años. Y, por ejemplo, no ves eso en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda los güeyes tienen traición, tienen rituales, tienen el hack. Pero ¿estás de acuerdo que no fue una selección natural? Fue una selección artificial. O sea, es... No, a ver, no estás a la altura y pues te mato. O sea, los trataban como... Sí, sí, sí. No había humanidad en el trato. Eso de las paperas. No, y... Perdón, de la varicela, güey. Qué feo. Sí, qué horrible, cariño. Y es también eso, güey. Yo siento que cuando hay rituales puedes sobreponer un ritual sobre otro, güey. Pero cuando es tan atrasada una cultura tipo de más cercano a cavernas y demás, o sea, es muy difícil dónde pones la cruz, encima de qué, güey. Que era lo que hacen los españoles aquí, ¿no? Y está interesante porque Australia tiene... Digo, yo espero que aquí no llegue, pero tipo eso que hizo Hamlo de que España nos pidiera perdón por lo de los indígenas y así que... Pero en Australia, güey, en universidad, en cualquier conferencia, todo empieza diciendo reconocemos al pueblo, dependiendo de donde estés. Tipo en Melbourne son los Wujungiru y dicen, reconocemos al pueblo Wujungiru a sus dioses de pasado, presente y futuro. Y esta es la tierra de ellos. Pero a mí al principio dije como que, ah, pues cool. Pero tiene un aspecto que es medio... Tipo te decía a ti el otro día. Hipócrita. Hipócrita en el sentido de... O sea, yo la analogía que siempre hago es como si... No sé, Limón, no te voy a dejar a tu vieja. Pero si yo le quitara a la vieja Limón y luego cada vez que anduviera en público dijera, bueno, reconozco que esta vieja era de Limón. Sí. Pero ahora es mía. No se lo va a regresar, pero de que, pues, reconozco ese pedo. Sí, sí, sí. O sea, hay una... Pero hay el White Guild de estos vatos no tiene pedo. Y ahorita con todo lo de PC que está pasando... Por ejemplo, Australia Day, que es como el día que llegaron a Australia, lo quieren cancelar. Porque, pues, obviamente tuvieron que matar a esta raza. Y... Pero hay algo súper falso de... Por ejemplo, Goldman Sachs, por ejemplo. Si tú eres aborigen, es casi seguro que consigas trabajo ahí. Ya, por la cuota de inclusión. Ajá. Pero nadie estudia... O sea, no ves aborígenes yendo a universidades que puedan permitir ese puesto. Entonces, está medio curioso. Y es curioso dependiendo del estado que estés. Porque hay otros donde hay más. Y más porque tienen un problema muy fuerte con el alcohol. Pasa como en Estados Unidos con las reservas. Entonces, ellos no tienen una enzima que puede digerir el alcohol. Entonces, les afecta, o sea, bien cabrón. O sea, estos güeyes se ponen pedos y es una violencia. O sea, hay estados donde ellos no pueden comprar alcohol. O sea, las licorerías es ilegal que les venden alcohol. Porque su cuerpo pasa de cero a cien, violento. Ya, la madre. Y entonces, han batallado mucho a incorporarlos. Los que sí pudieron incorporar fueron las pocas casos donde hubo como mezcla. Ya esos hijos, pues, o sea, ellos, o sea, australianos como cualquier otro. Pero el gobierno, o sea, tan fuerte fue que como en los cincuentas había programas que les quitaban los niños a los papás. Y los metían en escuelas para blanquearlos, güey. O sea, meterles nuevos pensamientos. Adoctrinarlos. Y los niños se escapaban. Pero, güey, eran niños de seis, ocho años, diez años que metían ahí. Y unos niños se escapaban para volver a encontrar a sus papás y ya nunca los volvían a encontrar. Instinto. Que le llaman la generación perdida ya en Australia. Hay movies que están bien fuertes del todo lo que pasó en ese tiempo. Este, pero... Oye, qué feo estuvo el ejemplo que le pusiste ahí de culpa a Limón. Sorry, Limón. No, ya me voy, Limón. No, no te vengas miedo. Hay una película, búsquenla, mi jefe me la puso de chiquillo. Sale Tom Selleck, no recuerdo cómo se llama, pero es Tom Selleck, es un actor muy, muy famoso de bigote. Y, de hecho, lo contratan para ir a Australia precisamente a matar aborígenes. Y la película trata de cómo le da el cambio a través de verlos y observarlos, cómo le da el twist ahí. La cual termina matando a los del rancho. Disculpen, les podrían hablar así. Pero está con madre la movie. Oye, Rod, ¿aprendiste algún jaca estando allá? No, ahí no lo hacen, güey. En Nueva Zelanda. O sea, es más, Nueva Zelanda no se pasa eso a Australia. No, güey. O sea, Nueva Zelanda... No, es que los maoris eran... Nueva Zelanda son pueblos hermanos. Pero era lo que te decía, esa sensación yo siento acá, güey, que mínimo yo tengo en mi ignorancia, güey. Que es como que casi los intercambias uno y otro. Y yo creo que para ellos ha de ser como algo sumamente ignorante, güey. Como si a mí llegan y me dicen, ah, sí, es que como en Perú. Y yo de que, güey, nunca he ido a Perú, güey. Pero, o sea, sí, sí. O sea, güey, yo he dicho allá en Australia, de que, ah, soy de México, ah, Colombia. Y yo, a ver, güey. No, güey. Pero, pero sí hay afinidad entre los blancos. O sea, porque es muy parecido como cuando llegaron. Los blancos eran los mismos blancos. Ajá. Entonces ellos sí, pero sí son diferentes las culturas. O sea, sí sabes cuando estás hablando con un kiwi y cuando estás hablando con un australiano. O sea, el acento. Pero son pueblos hermanos o hay rivalidad entre ellos? O sea, Nueva Zelanda y la australiana. Sí, hay rivalidad de que es rugby y todo ese pedo. Pero es súper sano. O sea, tú puedes viajar a un país u otro sin visa ni nada. O sea, sí, o sea. Y de hecho, el día más importante para ellos, ANZAC Day, que es las Fuerzas Armadas de Australia y Nueva Zelanda, siempre han peleado juntos en las guerras. La primera armada de eso. O sea, siempre se enviaban juntos. Entonces tienen la que sé. Excelente. Oigan, si me permiten, voy a hacer un pequeño anuncio de mi libro, güey, de La Montaña Indestructible, güey. Porque pues me da mucho gusto, güey, que ya mucha gente lo ha leído, que la he leído bastante bien en Amazon, en físico, en digital y demás. También hay inversiones del libro. Y le acabo de escribir una nueva descripción, güey. Y se me haría chido aquí poder compartirla porque las veces pasadas decía, ah, sí, güey, este número tal de ventas o sí, es ciencia ficción. Y luego la gente era, bueno, pues de qué trata, güey, ¿no? Y entonces ya le escribí una nueva descripción y déjenme se las comparto, a ver qué les parece. Échale. La Montaña Indestructible llegó para sacudir el género de fantasía oscura. Ciencia ficción, cyberpunk, mitología y realismo mágico se mezclan en una historia sin precedentes. Entre la noche y la luz neón de los enormes edificios se avecina una tormenta, lluvia artificial. El capitán Francisco Cavada, un detective de piernas robóticas y corazón endurecido, es el jefe de seguridad de la empresa más poderosa del planeta Dracogawa. Su objetivo es evitar que su competencia logre desarrollar la inteligencia artificial. Tras años de operar con éxito, su equipo de seguridad fracasó. La vida del capitán Francisco cambió para siempre cuando, sin menor aviso, dos jóvenes programadoras desarrollaron la primera computadora autómata. Ahora, el capitán hará equipo con un hechicero, un gigante y la hacker más peligrosa del mundo. Juntos deberán improvisar un casi imposible plan, asesinar a la recién nacida inteligencia artificial. Se aventurarán por una ciudad donde coexisten alta tecnología y bajo nivel de vida, humo y prostitución, asesinos y violadores, grandes edificios con luz neón y dragones. La batalla de proporciones cósmicas está por comenzar. El encuentro entre la humanidad, la deidad y la inteligencia artificial en una triple amenaza sin precedentes. Solo uno sobrevivirá. Uy, se quedó más mamón, ¿verdad? Güey, me lo imaginé como en Star Wars cuando pasan al principio así el texto así corriendo en amarillo. John Williams. Sí, sí, sí. Oye, hay que armar ese... Lo voy a armar así, güey. Buena idea, limón. Sí, a huevo, huevo. De hecho, una vez lo hiciste con... En el vagón fantasma, ¿no, güey? Sí, me quedó chido, me quedó chido. Increíble de que aniquilante mientras tanto en su casa, algo así. Oye, vamos a mandarle saludos por cierto aniquilante y a mi amigo el buen Aldo, güey, que siempre me reclama que no lo saludamos. El buen Aldo. ¿Ya lo conozco Aldo en persona? ¿Lo vimos en el día de Luis y K? ¿O quién? No, no, no. El buen Aldo es... Así es su arroba. ¿Así se llama el buen Aldo? Sí, arroba el buen Aldo, güey. Falta ese follow, cabrón. Sí, güey, un tipazo, cabrón. Nos fuimos a comer un pan dulce ahí, café y todo el pala, güey. Súper chingón, güey. Va a venir pronto, en abril. Ojalá. Y ya estando ahí comiendo, me dice, oye, sí, güey, pues yo tengo una página ahí donde doy reviews de comida. Y yo, qué pedo, cabrón. Tiene un chingasazo de seguidores donde el vato vaya a hacer reseñas de comida, güey, a los restaurantes. Excelente, excelente. Y bueno, pues ahí le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, cabrón. Pero bueno, una vez que ya está hecho el anuncio ahí, por favor, lean La Montaña Indestructible si no lo han leído, güey. Y si la leen, me encantará saber los comentarios que tengan, güey. Yo la recomiendo mucho personalmente. Estoy a punto de acabarla. Sí, Limón, ahí me hizo el gran, gran favor de que grabamos el audiolibro, que he actuado con voces y todo en Boutique Records, güey. Y pues ya, güey, una vez terminada esta pausa comercial, pues podemos ya reconectar nuestra conciencia, güey. Retornamos. Con la plática que llevábamos, güey. Porque antes de venir, güey, me platicaba Rots, que estábamos platicando de Data Science y demás. Y que habías leído un artículo sobre Tinder, güey. Que es un tema que yo creo que vale un chingo la pena platicar, güey. Mínimo yo sí tuve Tinder, güey. Yo sí tuve Bumble, güey. Tuve Dates ahí, güey. Y pues es un tema bien raro, güey. Porque a veces parece que para afuera es, ay, güey, ¿cómo Tinder? Y que no estés, pendejo, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Güey, pues nosotros nos toca poner publicidad. Y hacemos Instagram, Facebook y todo, ¿no? Pero nos tocó un caso de éxito bien cabrón. Donde una empresa que tenía varios restaurantes. Imagínate que como los que tienen de que Olive Garden y Chili's y así. Claro, que además. Australiana. Empezó a poner su publicidad en Tinder. Entonces cada, por ejemplo, si eres vato, ¿no? Cada 15 chavas te salía una publicidad de un restaurante. Y luego otra 15 chavas y otra vez el restaurante. ¿Y le dabas like o un like? O sea, sí, tú le puedes dar like o un like al restaurante. Y pues no pasa nada. O sea, es como que nada más. Pero lo ves. O sea, lo tienes que ver. Y lo que terminó pasando era que cuando los güeyes... O sea, empezabas a hablar con una chava y de qué, ¿a dónde vamos a cenar? Como ya he visto tantas veces el restaurante, güey. Está en el imaginario presente. Era de que íbamos a este y empezamos y había... Como llaman Top of Mind o algo así. Top of Mind, exacto. Y empezó a cerrar. O sea, empezamos a tener muchos cierres de... O sea, de la impresión a reservación en línea. Pero, güey, o sea, estaban buqueados toda la semana. Bueno, obviamente, dar a science. O sea, medían... ¿Sabían que el que estaba reservando es el mismo que había visto el anuncio? Ajá. ¿Cómo medían eso? Bueno, aquí ya se empieza a poner como que... Para que tengan miedo. Pero tu celular... ¿Qué creí? Pero es el Facebook Pixel famoso, ¿no? Es el mismo principio, ¿no? Bueno, el Pixel, pero... Casi todos tienen Google. Y entonces, si tú viste mi anuncio, yo te puedo... Te puedo identificar como número, pero no como nombre. O sea, yo puedo saber de que tú eres 16433, pero jamás voy a poder... O sea, hay una ley GDPR, General Data Protection Regulation. No deja que de la data pueda llegar a ti. Pero lo que hace Google es... Me dice, voy a estar, toque vio tu anuncio. Por su localización, entró a este restaurante. Entonces, yo sé que yo contribuí a que él entrara a este restaurante porque vio mi anuncio. Entonces, así lo seguimos. ¿Con geolocalización? Ajá. Este... Y entonces empezamos a ver mucho... O sea, que tuvo mucho éxito. Y entonces el proyecto fue de cómo le haces para... Que otras empresas pudieran tener éxito ahí. Porque como fue un caso de éxito. Sí, o... Sin duda, güey. Sí, claro. Y que sea como que marca de confianza o así. Pero... Pero luego empezaron a... O sea, pues eran departamentos y así. Es como que, güey, no sé si eso... Sí, hay un match, claro. Entonces, como que me encargaron, güey, métete a ver los datos de... Cuántos hombres hay, mujeres, edades y todo eso. Y entonces, pues... Tinder es muy cuidadoso con su información. Porque... Pues imagínate, de repente sale un señor y todos sus matches y así. Y tiene familia o la manera que pasa. Ajá. Entonces los güeyes son súper resguardados con compartir nada que no comparten nada. Pero hicieron un estudio con una universidad que les dieron acceso a un cuarto de millón de personas. O sea, hombres y mujeres y... Y entonces yo nada más tenía que ver los demográficos y ya lo saqué. Pero dije, bueno, a ver qué más hay. Está bien interesante, güey, cómo funciona... Por ejemplo, de esos cuartos de millón, lograron contactar a 10.000 personas. Y les dijeron, güey, dime qué estrategias usas en Tinder, tanto hombres como mujeres. Entonces, por ejemplo, los hombres. Estrategias que usaban es... Le doy a todas para la derecha. O sea, si le doy para la derecha... Y luego ya selecciono. Y me sale match. Ajá. Pero por lo pronto no me quito ninguna... Y las mujeres, le preguntaron que si usaban esa estrategia, 0% de las mujeres usaban esa estrategia. Entonces, en hombres es mejor. Claro, son selectivas, güey. Entonces, y ajá, la mujer es preselectiva y el hombre... Es que pasa algo bien interesante. O sea, en los matches, 15% de los hombres reciben 50% de los matches. Entonces, tienes un grupo bien pequeño de hombres que todas las chavas le están... Ajá. Esa idea de que... O sea, como que... Que este grupo alfa o lo que quieras llamarle de hombres están recibiendo todos los matches. Y luego hay güeyes que no tienen matches. O sea, y que están... Entonces, dicen... Pues mira, mejor le doy todas para la derecha. Y luego veo si... Exacto. O sea, porque no me puedo poner todavía... Todavía que no caen, si me pongo mamón... Ajá, pues sí. Menos cae, güey. Y entonces... Conozco varios. Sin nombres, sin nombres. Y luego las chavas, por ejemplo, tienden a pasar 5 veces más tiempo por perfil que los hombres. Y tiene sentido. Y uno de los problemas que se enfocó... O sea, que tuvo Tinder... Porque los data scientists de Tinder, como quiera, van a conferencias y hablan de los problemas que tienen. Pero haz de cuenta que si tú quieres rankear a un güey... Es decir... Tú quieres enseñar a las mujeres los mejores hombres que puedas. O sea, en base a lo que... Whatever that means. Y también a los hombres, las mejores mujeres posibles para que estén haciendo matches. Pero el problema que se enfrentaron es que como todos los hombres le dan para la derecha... Entonces, no hay... ¿Cómo le das más valor a una chava que a otra? O... Y como las mujeres sí se toman el tiempo de ver cada perfil, es bien fácil decir... Bueno, este es el güey más codiciado y este... Claro, porque va a haber güeyes que nunca van a recibir un match. Y hay un güey que está recibiendo, o sea, 6.000 matches. Entonces, no, pues este vato es pinche... Pero de las mujeres, pues todas las tengo con 6 millones de matches. Entonces, ¿cómo defino? Sí, como ordeno el dato. Como la ordeno. Y entonces, se vuelve interesante porque... En ciudades como Monterrey, que apenas va creciendo, no hay tanto pedo. Pero tú te vas a Los Ángeles y aunque pongas un robot, no te lo vas a acabar. O sea, son millones de usuarios en esa ciudad. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo haces un algoritmo que pueda enseñar gente que sea la que tú quieres estar? Entonces, cada vez que tú... Son match potencial. Ajá. Pero que sea muy parecido a algo que tú vas a querer. Entonces, ahí se mete... O sea, en Machine Learning son vectores. Entonces, imagínate un puntito y el programa lo que trata de hacer es poner perfiles más parecidos a ti, cerca de ti. Y luego se va alejando. Y así te acaban los que están aquí, pues se va así. Pero no te ponen a alguien que no tenga nada que ver contigo. Y ahí... Porque si no vas a ser ralado. Para ser claro, no te refieres nada más a la proximidad de distancia, sino te refieres a... En perfil. En perfil, ajá. O sea, en que, ah, si a ti te gustan las charlas que son más blancas, son más morenitas, son más... O sea, a que se parezca a lo que tú estás buscando. En edades, en demás. Y va desde todo, güey. O sea, la cantidad de... En la última conferencia que hubo grande allá en Melbourne, que fue un güey de Tinder, dijo que tienen más de 600 campos. O sea, tienen tu nombre y... Categorizaciones, indicadores. Desde si tienes sombrero o no, güey. Desde si usas gorrito. Desde si estás con... Yo sí tengo sombrero. Con dos o tres... Ah, tú serías. O sea, tú serías. O sea, tú serías. O sea, tú serías. Ah, te conozco. O sea, tú eres parte del 15%. Sí, yo ya estoy retirado de eso. Sí, una con la de Cyberpunk de Lentis, güey. Esa es la de la... Gabardina, sombrero y solamente eso, güey. Así sería a mí. Pero ahora que comentas... Sería el catchphrase, ¿no? De hecho, el doctor Jordan Peterson, ahora que comentas eso, pues le atribuye mucho a la falta de CEOs mujeres la incapacidad que tienen las mujeres en ocasiones, en generalizar, de tomar riesgos. Y eso que comentas describe muy bien a grandes rasgos o nivel macro a la mujer, güey. O sea, la mujer quiere que la decisión sea... Madres, güey. Por eso se queda en el perfil y el hombre es práctico, güey. Sí, pero yo también en CEOs, ahí yo... O sea, es una entrevista que le hacen al doctor, de hecho, una entrevistadora británica. La de Channel 4. Sí, exacto. Que es un caos. Es muy buena. Y de hecho, cuando llegan al tema de los CEOs, porque sigue... Es muy notable que sigue siendo mayor la cantidad de hombres CEOs. Sí. Insisto, lo pueden tomar como algo machista, pero... Sí, yo ahí lo que pensaría nada más, que a mí se me hace muy curioso, güey, pero igual en eso soy un poco más cínico, güey, es que los CEOs a mí no se me hacen un buen indicador, güey. Porque digo, güey, un vato que está dispuesto a trabajar más de 80 horas por semana, güey, y a tener una vida desbalanceada, es a nivel práctico casi un psicópata, güey. O sea, no... Tienes que ser un psicópata. No es algo a lo que yo pensaría que debemos aspirar, güey, nadie, güey. No, 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 pero estamos hablando que en un mundo corporativo un CEO es como que la punta de la pirámide, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en la pirámide del... Sí, sí, a nivel... Exactamente, corporativo. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que digo es... A mí es como que pongan... No, güey, deja de haber más... No te parece algo como para presumir, pues. No, ni para presumir ni para aspirar, güey. ¿De acuerdo contigo? Y a lo mejor, o sea, bueno, nada más a la gente que diga eso. O sea, que tenga esas preferencias, pues va, güey. Pero no se me hace como un indicador tampoco. Pero te das cuenta también que a través de un CEO y cómo cascadea la cultura, hay grandes empresas que han tenido... No, güey, y tienen que ser personas sumamente brillantes, güey. O sea, cualquier CEO con el que hablas tiene que ser un cabrón sumamente brillante, pero tiene que ser desbalanceado normalmente. Cuando Apple trae al de Pepsi, güey. De hecho, lo hemos visto en peligro. O sea, que no termina por adaptarse al 100 a la empresa y, pues, tiene que volver Steve, güey. Exactamente. Pero qué... Ah, perdón. Adelante, Limo, por favor, Carmen. ¿Qué características, o sea, pensarían ustedes de que CEO, cuáles son las cualidades que ustedes se imaginan en ese rol? Una muy cabrón, ni no me la imagino. Sé que es toma de río, güey. O sea, las decisiones que tomas impactan, güey. Imagínate, güey. Son decisiones de millones de dólares, güey. A veces hasta de billones, cabrón. Manejo de caos, güey. Yo a nivel psicológico creo que tronaría, güey. No. O sea, de saber que tantas miles de personas... Cuando conoces a uno... O sea, yo la primera vez que vi al CEO de IP Jimmy de Brand, o sea... Yo me dije a mí mismo estoy enfrente de un ser humano diferente. Sí, güey. O sea, te... Es casi alien, güey. Te deja como que marcada su facilidad de hablar, güey. Cómo ve la gente, su... Y fue una conferencia que dio a, puta, 100 empleados ahí, pero... Dije, esto es diferente. O sea, esto no es... Y de hecho no están en el presente, Roto. O sea, tengo entendido que los de las... Al menos de las grandes corporaciones van cinco años adelante... Y no se dejan distraer por temas actuales. O sea, también no se contaminan. Están en el futuro de la empresa para la que trabajan, güey. O sea, digo... No sé, güey. Al menos de los grandes gurús se cuenta eso. Jeff Bezos, por ejemplo. Elon Musk no lee correos, güey. Eso tengo entendido, güey. Lo que he leído de él, güey. Cada quien debe tener en esos niveles prácticas muy caro. No es lo mismo un CEO de una armadora, güey. De Toyota. Que debe ser... Debe ser otros niveles también. O dependiendo de la industria en la que te desenvuelvas, güey. Sí, no tan intercambiables, ¿verdad? Exacto. O sea, probablemente no puedas poner al CEO de... O CEO, por ejemplo. ...de Toyota, que debe ser exitosísimo. Si lo cambias a Apple... Sí, sí, sí. Quieres ser para la madre, güey. Esta cadena de hoteles muy famosa los... La madre, en el posgrado veíamos. Ya no me acuerdo. Pero cómo impactó en los... No sé si los Hampton. Ajá. Pero la industria hotelera también es complicadísima. O sea, el ser rentable. Imagínate, güey. Como un puto hotel, güey. Es que nada son enchiladas, güey. No, no, no. Más que las enchiladas, güey. No, definitivo, güey. Sí, pero en cada cosa tiene su nivel de complejidad, güey. Sí. Si para algo... Four Seasons, ya me acuerdo, güey. Ah, güey. Four Seasons. Sí, güey. Sí, para algo, vaya, que es el ejemplo que más tenemos a la mano de cuando... Un ejemplo futbolero y se equivocó en el cambio. Y decimos, güey, no tenemos capacidad de hacer un diagnóstico así... Eso. 99% de las personas, güey. Imagínate cuando hay sistemas más complejos. Pero, por ejemplo, ahorita que decías la falta de tomar riesgos, algo que ves en los perfiles. Por ejemplo, entre las mujeres, sí pasan más tiempo, pero porque también leen el perfil. O sea, los hombres no leen el perfil. O sea, es de que, güey, estás chida o no. Exacto. O sea, es de que venga, güey. O sea, y es chistoso porque tú ves, por ejemplo, el promedio de caracteres por perfil de mujer comparado con hombre son súper diferentes. Porque la mujer sí te va a poner, oye, me gusta el tenis o no sé qué. Y a nosotros, o sea, la verdad es que, o sea, nada más es, estás bonito o no, o me gustas o no. Y no te... Y así te le gusta algo a fin, pues, plus, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ellas, por ejemplo, si tú agarras cualquier perfil y tú le agregas más de 120 caracteres a tu descripción tuya, tienes 10 veces más probabilidad de agarrar un match que si no lo tienes. Entonces, empiezas. Me estás dando pura joya, güey. Sí, sí, para los que lo estén escuchando y tengan Tinder, pues pongan su biografía larga, güey. Mira, como los cinco puntos que... Basados en Data Science, güey, esto no es opinión personal. Échalo, échalo, güey. Es, tienes que tener una descripción, güey. O sea, tienes que decir algo que te gusta hacer, algo que quieres. Igual ellos tienes que poner, busco una relación seria o quiero presentarte a mi mamá. No, o sea, nada más pon algo de ti, güey. O podría ser un punto relevante, güey. O medio herpes hace un año, ¿no? Este, pero nada más poner... Pero sí tienes que poner algo, güey. O sea, no puedes nada más con tus fotos. Hobbies también ayudan. Hobbies ayudan. O sea, como que... Como que tienes que poner algo, tienes que tener más de tres fotos. O sea, tú cuando pasas de un perfil que tiene tres a cuatro a cinco fotos, sube como cuatro veces la probabilidad de match. Este, cuando una chava puede ver como que más de ti. Y porque en más fotos puedes demostrar más como... Profundidad. Personalidad. Tiene amigos, sale, ha viajado, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Este, y la otra es, para muchos güeyes, o sea, enséñaselo a una amiga. Enséñale tu Tinder a una amiga y que te diga, güey, yo jamás te daría like. O sea, estas pinches fotos. Claro, claro, güey. O sea, porque... Claro. Porque una, ellas saben qué están buscando y tú no. Y si alguna vez te pones, o si no tienes amigas y no tienes casas, ponte como mujer. Por eso están en Tinder, Rob, no mames. Bueno, ponte como mujer buscando hombres para que veas cuál es tu competencia. ¿Se cuenta? Vas a llenar el mercado de puras viejas falsas, güey. En una de esas vas a generar tú que alguien vaya a la homosexualidad. Sí, 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 pues ya probando. O igual te identificas, güey. Ya tienes que volver que te llevo un cosa de que... No, no, investigación. No, deja tú, güey. Se cambia de sexo, o sea, se mete tanto en tu peli. Se cambia de sexo, güey. Sí, pero a la madre, qué loco está eso. Yo tengo que confesarlo, soy anti-Tinder, güey. Sobre todo por esta falsa idea, güey. Y no se la creo a nadie, al menos no me he encontrado a nadie. Y compas, no voy a decir nombres, me han intentado vender esa idea de que lo usan para encontrar amigos también. Ah, esa yo no me la creo. Eso yo no la compro, güey. Yo tampoco para nada. No compro eso, carnal. O sea, a mí no me vengas a decir eso. Ok, está con madre. Pero desde que la aplicación creo que es exaltarse el proceso de cortejo y literal ir a lo que vas, pues, güey, al encuentro. El hecho de que alguien diga, y sobre todo las morras, ya para mí ibas perdiendo diciendo que lo sacas para encontrar nueva gente y amigos. No es cierto. Sí, lo ves mucho en el perfil de las chavas que ponen solo busco amistad y no sé qué. Y lo falso, güey, es que, o sea, porque imagínate el universo de Tinder donde 15% de los vatos pueden salir con las que quieran porque tienen los matches. Pero luego tienes 50% de los hombres reciben menos de tres matches al año. Entonces, si de repente hacen un, o sea, uno de estos güeyes hace un match con una chava que le pone solo busco amistad, lo más probable es que él use la estrategia de ser falso y decir, sí, yo nomás quiero una amiga. Yo también amiga y realmente no quiero amiga. Te voy a comer, te voy a comer cuando te descuides. Y yo siempre digo, o sea, jamás es culpa de la mujer. O sea, ella está diciendo, güey, yo quiero un amigo. Y si tú andas de puñetas y así estás atrás y estás atrás, si realmente quieres una amiga, cool. Pero el pedo es que entraste ahí para, no entraste para eso, ¿me entiendes? Oye, pero es que si te toca uno al año o tres al año, pues yo digo que dicen, híjole, de aquí sale de esta. Ah, güey, pues esta es la única que tengo. De hecho, muchos son activos por Tinder, güey. Sí, pero actúas ahí, como dice Limón, desde la necesidad, güey. O sea, haz de cuenta que estás desesperado. Pero para mí es vicio de origen porque la necesidad, tú lo tuviste, Tinder. Yo realmente lo bajé una vez, lo usé 10 minutos y cuando vi que no me atraía mucho lo que encontraba, dije, no, esto no es para mí, güey. Yo sí alcancé a tener Tinder dates y... Por ejemplo, en Bumble es la mujer, según yo, la que te debe de hablar. Me gustaba mucho más cuando llegué a usar Bumble por ese aspecto, güey, de que la mujer es la que... O sea, aunque hagas match, la mujer es la que tienes que hablar primero. La neta, quién sabe. A lo mejor si estuviera soltero, un día me aburro y lo abro. Pero al momento... Tengo esta idea estúpida y a lo mejor es, pues, no sé, bajo autoestima o inseguridades, pero en la que, pues, como pudiste haber sido tú, pudo ser otro, güey. Sí. Me explico. O sea, en una cita ya cristalizada desde que me posí, o sea... Pero bueno, en un antro es... Ya, exactamente. Pero bueno, yo lo único... Yo digo que... O sea, es diferente en el antro porque hay como un... O sea, digamos que hay una chava guapísima. Ella tiene un filtro ya, por ser guapísima, de los vatos que están diciendo, no, esa chava está fuera de mi vida. Exactamente. Entonces, ya hay un filtro de, el güey que se acerque a mí, mínimo tiene los huevos de acercarse a mí. Exacto. Y ya cancelé güeyes que en su mente se autocancelaron, como si fuera un virus, de que matando así. Entonces, cuando... Y cuando ves el patrón, por ejemplo, el hombre o la mujer, que la mujer en promedio, según la data, se tarda más por perfil, una vez que te dio match, es, güey, sí saldría contigo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, tú ya no estás saliendo... O sea, es más fácil para ti continuar esa conversación que estar en un antro, en una chava guapísima, no saber si tiene novio o no, no saber si está en el grupo, si está en una mesa con otros seis güeyes de acercarte y no sé qué. Entonces, el güey que se acerca ahí, esta chava, si está soltado, va a decir, güey, está todo... O sea, es un chingón. O sea, pasó pruebas sociales que... Exacto. De hecho, quedaban el mismo... Nomás la locación. Le dejas muy buenos tips a la banda, pero al mismo tiempo pueden ser contraproducentes, porque vuelves el arte del cortejo, lo... No sé si esté bien decirlo, lo matematizas o lo... Academizas. Exacto. Y por ahí andamos, Limón. Por ahí andamos. Me refiero a que le pones tantas variables. Casi, casi como aquel cabrón que una vez llegó y me dijo, güey, léete este libro de cortejo. Y le dije, ¿y cómo te ha ido con eso, cabrón? Y dice, ahí voy, güey. Y yo, madres, güey. Realmente hay muchas teorías de... Hay libros de cortejo, de qué decirles y casi, casi... Yo pensé que cortejo era un escritor, pendejo. No, güey. Yo le dije, ¿cuál? ¿Cuál me recomiendas de cortejo? Ya nos vamos, muchachos. Es como la morra que estaba dando clase en la facu y decía, decía, sí, José Juan y Coles. Así decía, y eran colaboradores. Ya, ese es el güey. Eso que era el apellido, güey. Pero, perdón, decías de que hay libros de cortejo. Sí, sí, güey. De hecho, hay gurús del cortejo en Estados Unidos, güey. Hay cabrones que te escriben de que el lenguaje corporal. Y digo, ¿puedes aplicar la PNL también? Y eso es... A mí es donde me parece mejor reto. Obviamente, pues, Tinder es una herramienta. Es que... Fabulosa para muchos, güey. Yo no sé libros de esos libros, güey. Sí, sí, sí. Pues todo esto es lo que se te ha traído. Sí, sí, cabrón. Y aprendí un chingo, güey. Es una mamada, güey. Y aprendí un chingo, güey. Obviamente, güey, te vas a encontrar, güey, es... Que son misóginos, que son hijos de la chingada. Pero también te vas a encontrar... Es que son lecturas, güey, que... Pero cuando la morra de que llega con manualito, bandido, algo... Hay morras que lo detectan, güey. De que vas con el pinche speech, güey. Eso es algo que tiene la mujer. Y no sé si te afectó para bien o para mal ese libro en el momento. Llegas con información, güey. Cuando debes de ser tú, cabrón. Es que ahí, güey, yo diría que hay otras cosas que traen... O sea, porque... Ahí te va, güey. Esos libros son como todo. Tírala, güey. Son como... Échala. O sea, hay cosas que vas a leer que están súper pinches, güey. Y hay cosas que van a leer que están chidas. Y hay cosas que dices, esto me sirve, esto no me sirve. Y yo ya traigo esto, güey. Es saber discernir, claro, güey. Es un nivel de poder discernir, güey. Tomo lo mejor. O sea, tomo lo que me funciona, güey. Y muchos de esos libros están escritos por güeyes que tenían 22, 23 años, güey. Y que pasaron de que no tengo nunca... O sea, soy de cuenta como insult, que no existía creo ese término todavía. De que quisiera tener relaciones y no puedo. Y luego ya logré como... Entonces, déjales, explico, güey, ¿no? Sí, sí, sí. En el furor de... Ajá. Y tiene que ser alguien... Porque alguien que naturalmente se le da, güey. Nunca te va a escribir un libro de esos porque... Una, porque le nace a ser así, güey. Y no sabe que está haciendo bien, güey. Y otra, porque pues para él es lo natural, güey. Que se acerca y que caen... Pero eso es... Hay cosas que yo pienso, güey, que son de fondo, güey. Que sí me trajeron valor de esos libros. No, no, no. Bueno, viniendo de alguien que lee, güey, pues... Y vaya... No, güey. Y esos libros, güey, güey. Hay que decirlo, güey. O sea, están categorizados de que, güey, hay puro pinche charlatán. Y puro misógino y puro... O sea, porque sí lo hay, güey. O sea... Tú hablas con los pelos de la burra en la mano porque ya los leíste, güey. Yo me negué a... A tratar de formalizar un método que creo que es de prueba y error, güey. Y otra cosa, güey. Uno tiene que irse... A ver, güey. En el antro. ¿Cómo te das cuenta que vas a empezar a enganchar morras? Pues un día te cae el 20 de que no siempre tienes que ser tú el que va, güey. Sino jugarle un poquito, darte más a desear o no sé, güey. Echar miradita y la madre. Pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo, güey. Cuando estás en esa etapa, güey. Claro. O sea, más a prueba y error en el campo. En el campo, güey. Trabajo de campo. O sea, no hay... A lo que voy a decir, no creo que haya un libro que te enseñe más que en verdad hacerlo, güey. Yo estaría en desacuerdo. Yo me acuerdo, güey, una vez que me tocó jugar ajedrez contra un güey que era campeón de no sé qué chingados. Y me metí una chinga, güey. Como te has de imaginar. Yo decía, no, yo juego bien. No, no, güey. Fue una grosería lo que sucedió en el tablero, güey. Y le dije, no mames, güey. O sea, yo sí juego bien, güey. O sea, yo estaba así convencido de todo. Y me dijo el güey de que, ah, me dijo yo, 80% del tiempo estudio, güey. Y 20% juego, güey. Y dije, ay, cabrón, qué valiosa elección de esta madre que yo decía, pues... Pareto ahí. Como que, ah, sí, güey. De que aprendes a jugar jugando. Y pues no, güey. Aprendes a jugar estudiando, güey. Totalmente. Y pasa lo mismo en muchas disciplinas, güey. Sí, y de hecho es algo que te aprendo muy constante. O sea, que siempre que le puedas agregar algo de valor a lo que ya traes... Lo que te toca hacer de preparación. Exactamente. Estoy de acuerdo con eso. Y esa frase la vi hace poco... Yo siempre decía, hay que... De que lo que te sirva, tómalo. Y lo que no te sirva, no lo tomes. Y hace una semana, güey, vi una frase de Bruce Lee que estaba más chingona, güey. Que era, lo que te sirve, tómalo. Lo que no te sirve, no lo tomes. Y luego ponlo tuyo, güey. Y así es como puedes traer la maestría. De la valgo. ¿Será porque a mí me tocó ver a muchos intentos de hitch en el antro, güey? No, y tristísimo, tristísimo. Por eso mismo te lo digo. Era banda que, de hecho, traía... Y yo tengo una influencia. Sí, es que los openers de... Casi, casi en el brazo, güey. Tenían o llegaban con, ¿sabes cuánto peso un oso polar? O te llamas igual que mi mamá. Ah, o sea, pendejadas de esas que todos llegaron a usar, pero... Sí, te dolió cuando te caíste. Y una de mis mejores influencias, no voy a decir su nombre, porque está casado, pero en la época de antro y viajes, güey, fue un arte, güey. Y el vato no había leído un perro libro, sino era puro carácter y pura seguridad. Porque él era natural, güey. Exacto. Porque no todos son naturales, güey. Yo creo que ahí también es el punto de bandido de que al leer, tú puedes, o sea, tener el control que tal vez alguien que es natural lo tiene. O sea, entender las herramientas que no son intuitivas para uno y ya puedes ponerte ahí, porque igual eres alguien que ni siquiera te puedes poner ahí porque, no sé, ansiedad de que, no sé, o sea, no tengo control para nada sobre la situación, no sabría cómo empezaría o que están... Sí, cómo abordarla. Sí, por ejemplo, te digo algo práctico que aprendí ahí, güey. La confianza, güey, viene de saber que pase lo que pase, yo estoy bien, güey. Entonces, si yo llego y me la acerco a una mujer y le digo que quiero platicar con ella y demás, yo sé, güey, que si me... O sea, que me puede mandar a la chingada, güey. Por más que yo diga, ah, güey, me veo bien, no tengo valor de... Vale madre, güey. Simplemente puede ser un mal día, simplemente puede tener novio, simplemente puede... Que te llames igual que su ex, güey. O sea, hay mil variables, güey. Claro. Pero yo con que vaya y me muestre, güey, yo ya gané, güey, ¿sabes? Porque ya cumplí con eso, güey. Y si ella me manda la chingada o no me manda la chingada, no me afecta en nada, güey. Y eso, de ahí viene la verdadera confianza. No de decir, ah, ahora siempre que va y me la acerque, va a poder. Pero no es cierto, güey, no es cierto. No vas por todas, güey. O sea, y eso, por ejemplo, nunca lo había entendido, güey. O sea, ese principio, lo cual ya me extendí mucho en esto, güey. No, pero es que ¿a dónde nos llevaste, güey? Pero son puntos que entender, güey, güey. Es el amor moderno, güey. Pero yo sí creo que hay un grupo de güeyes que cuando tú los ves interactuando con chavas, como que dices, va todo así, no es. O hay algo que, o cringy, o que... Como plástico, muy, muy falso. Yo creo que para, no sé, güey, o sea, hay güeyes que están en sus 20s o ya están entrando para los 30s y que no han salido con chavas o que están así. Hay como que, güey, ¿cómo hago este pedo? Pero yo creo que lo que tú decías de la confianza, la seguridad, esos güeyes que siempre les fue bien, siempre fue como que, güey, yo me quiero divertir. O sea, si se agrega una chava, mamalón. Y ellos como que traen su plan. O sea, no es... Su mundo no gira alrededor de agarrar a una chava. Y muchos de los güeyes que a los 20 no han tenido chava o a los 20 y algo, eso es su mundo. O sea, eso es lo que quieren. Entonces se vuelve algo matemático, mecánico de cómo le hago. Se obsesionan tanto que no llegan. Y si algo tienen las chavas es que tienen una habilidad natural de poder distinguir falsedad o no. De percepción, intuición. O sea, en 2-3 segundos te miden bien, cabrón. Entonces cuando tú llegas y tipo llegas así es de que, güey, qué pedo contigo, ¿no? Y para estos güeyes creo que tú decías de que, güey, yo soy yo. Pero para muchos güeyes su yo no lo han encontrado, güey. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué le digo, güey? Quieren ser alguien más, que obviamente no son. Y entonces se nota falso. O sea, a veces amigos que me dicen, güey, ya me contestó esta vieja en Tinder. ¿Cuánto me espero para... De que voy a jugar hard to get? Y yo, güey, no puedes jugar hard to get. Si eres hard to get es porque estás ocupado, güey. Tienes cosas que hacer. Pero si nada más estás viendo con un cronómetro 10 minutos para mandar un mensaje. Estás mal, güey. O los que dan like a todas las fotos, güey. O sea, que ese es su approach, güey. Su approach es dar like y... Güey, así que por no, güey. O sea, ¿tú crees que una morra se va a levantar un día? Güey, ya me dio 300 likes. Siento que ya. Este es, güey. Como un batch, güey. Un achievement. Sí, güey. ¿De qué pedo? O sea, no los estoy contando, güey. Y bueno, y en ese otro tip a los vatos en Tinder. Si tú mandas menos de 6 caracteres después de que ya hiciste el match. Un, ey, ¿qué onda? O sea, en el tipo, en uno de los perfiles que pusieron en los stats. Eran 90% de los primeros mensajes que llegan de hombres a mujeres. Tienen menos de 6 caracteres. O sea, es, ey, ey. Entonces, si tú te imaginas. Hola. Sí. Ey, perdida. Si tú eres una... O sea, si soy una morra y me levanto y tengo... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ola, 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 ola. O sea, ¿qué te hace diferente, güey? Exactamente. O sea, deja de ser tan típico y di algo, güey. Dí algo nuevo. Ey, ¿te puedo contar un secreto? Ey, que no sé qué. Algo diferente de lo que están haciendo. Porque al final te quieres diferenciar. O sea, como te decías tú que decías... Güey, puede haber sido cualquier otro vato. ¿Me entiendes? Sí, sí, güey. O sea, que... A menos que mi approach haya sido tan chingón que diga... Ok, güey. O sea, creo que le puse algo de valor. Que te... Te la convencí. Es... Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú también? ¿Qué estás haciendo? O sea, y es 90% de esas conversaciones que no llegan a más de 10 mensajes... No llegan a ningún lado. Son eso. Según los stats, son entre el mensaje 20 y 30. Tú no necesitas estar ya hablando de celular, WhatsApp, Instagram o date. Si no... Entre más mensajes, más probabilidad de que agarres una cita. Pero ya cuando te vas a 50, o sea, empieza a caer. ¿Qué porcentaje dirías tú, Rod, que la atracción física? O sea, ¿cuánto avanza si ya le gustaste con las fotos? Es que según... O sea, según la data, es... La mujer cuando te seleccionó, ya hay un... ¿Qué? ¿Un 30? ¿Un 40? ¿Un 50%? O sea, ¿cuánto traes hechos si ya te dio el like? Ah, ya estás muy allá. Muy allá, ¿verdad? Porque ya hizo... O sea, su preselección fue antes. Mientras la tuya es después, ella ya lo hizo. Entonces, la mano... No la tienes que cagar. Yo siempre le digo, güey. La mano no la cagues, güey. Ya cuando estás ahí ya es nomás de nuevo. O sea, no seas... Ay, qué macho. Y la verga. Qué bajos tú ves, güey. Perdón, perdón. Maltar buen rato. Es que... No, es ese tipo de programa. Perdón, perdón. No es ese tipo de programa. Es que luego viene Horacio y nos ponemos muy serios. Pero... Ahorita que está rato, estamos de la edad, carnal. Muy alivianado. El hongo ahí. El pinche hongo. Perdón, perdón. No, pero ya una vez que tienes el match, estás muy adelantado. Pero, por ejemplo, una de las diferencias del inglés o el español. En el español, cuando escribes, es bien fácil de que digas, esta tono fue a la escuela. O sea, poner Sion con C o eso en vez de C. No pones acentos. Casi la madre. Entre más tipo text mensajes en Tinder, va bajando tu probabilidad de match. Entonces, raza, pongan el autocorrector o si busquen en Google como que si lleva acento esta palabra o no. Este... Tampoco tienes que escribir como si fuera un ensayo, güey. Pero te ves... Se ve muy mal. Y resta cuando tienes... No tienes que ponerse el autocorrector. Eso no solo en Tinder, güey. Sí, digo, en la vida vas a aprender. Sí, resta mucho, güey. Gramática, ortografía. Hay un meme que dice, imagínate estar con una chica de tus sueños y después que te escriba qué onda con K, güey. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. El K, onda. Sí, güey. Te mamaste, bandido. Pero qué buenos consejos le das a la banda, neta. Sí, qué onda. Trataba de hacer yo una metáfora, no sé. Todavía me quedo con lo del libro. Pero es como si de pronto un día dices, quiero aprender cocina sin haberlo intentado antes, güey. Y en verdad te estás leyendo de cómo hacer platillos franceses cuando no te sabes hacer un puto huevo, güey. Y creo que esos baby steps... A eso iba yo, güey. No hay un libro que te dé los baby steps. Tiene que ser empírico, güey. Yo quiero agregar rápido... Bueno, no, pero... Echa, echa, echa. Quiero la polémica. O sea, aquí es ese... ¡Pero es como era bandido! Abrimos el telefonema aquí. Sí, pero huevo. Abriste la caja de Pandora, vince, Rod. O sea, yo como lo veo es... Hay que balancear ese... O sea, las técnicas con... Y también lo dijo Rod, si me quedo mucho con eso, el explorar ser tú mismo, güey. O sea, tiene que ser un balance de eso para poder... O sea, saber lo que funciona... Y luego entender más cómo expandir tu natural de esta manera. Pero en ese sentido no serviría más un libro de autoayuda o de conocimiento que uno de tips. Porque a fin de cuentas el amor no es cuantificable. O sea, se escucha muy cliché, pero es una sensación química, güey. Entonces, de acuerdo que... No hay libro que te haga hacerle sentir eso a una chica. Y en el primer approach... Es más, primero ni siquiera antes de hablar. Es físico, güey. Creo que ahí la mujer también es de que... A ver, si no me generas algo... Bueno, no, hay historias de banda que vencen ese perjuicio, pero son las clásicas relaciones en donde se ve que él la quiere más que ella, güey. Todos conocemos una relación así, güey. Pero hace cuenta cuando tú ves... O sea, en las encuestas que ponen... ¿Qué es lo que busca una mujer que busca un hombre? El hombre se hace cuenta que... Hace cuenta de tetas, culo, cara. Así, literal. Sexo. Directo al punto. Porque somos súper visuales, güey. Y eso explica... Eso lo ves en el Tinder, que los hombres nomás están viendo la foto, nunca lo leen. Y las mujeres, por ejemplo, ellas nunca ponen el físico primero. O sea, siempre ponen de que tenga confianza, que sea líder de hombres. O sea, líder de hombres aparece en todas las encuestas. O sea, es muy atractivo para una mujer que un hombre sea de que sí y que otros güeyes lo sigan. O sea, da mucha valoración social. ¿Cuántos líderes puede haber? O sea, porque para que haya líderes tiene que haber gente que no sea líder o puede ser en diferentes campos. No tienes que ser de que, ah, güey, tengo mi empresa y lo que sea, pero que cuando tú estés entre hombres, o sea, que tú puedas comportarte... Y que los otros te volteen a ver y haya un respeto, ¿me entiendes? Entonces, como dices tú, o sea, cómo... O sea, cómo un libro te va a enseñar a hacer este pedo. Pero no soy eso, Roda. Si tú entras a Tinder y le pones soy líder, ya lo estás haciendo. O sea, la aplicación no te permite que realmente tú des a conocer esa parte de ti, güey. O sea, es a lo que voy. Por eso soy anti-Tinder. Porque si tú pones que eres líder, no eres líder, güey. Porque no lo tienes que poner. Un líder no tiene que poner que es líder, güey. Sí, es como la frase del rey que dice... Que tiene que decir que es rey. Por eso no entro. Aparte de la rompería, estoy muy guapo, güey. O sea, siento que sí sería un abuso entrar a Tinder. Y ahora con los tips que me diste, güey, na mames, güey. La robas, güey. Me cojo hasta el... Joderías la curva. Joderías la curva, Adrián. Sí, exacto. Joderías la curva. ¿Sabes qué, güey? No, no quiero, güey. No quiero romper el algoritmo, mi buen Rosé. Por servicio social, güey. Ahí, quédate fuera. No, pero definitivamente, Ren, ahorita lo que decías, güey. Mínimo a mí el libro que más me gustó de este corte, güey. Este, es uno que se llama Models, de Mark Manson. Que ahora sí es muy famoso porque sacó otro libro que se llama The Art of Not Giving a Fuck. Una madreación, no me acuerdo. Este, ese no lo he leído, güey. Pero el primero, güey. Porque you didn't give a fuck, güey. Irónicamente. Ni siquiera para... Sí. Ya no necesitas el libro, güey. Ya no lo necesitas. Ya, ya fue, güey. Dejo el libro, no mames. No, pero el cambio importante. O sea, ese libro no te da tips de que cómo te acercas a las chavas, güey. O sea, realmente se parece más a lo que dices, güey. Es más como un libro de autoconocimiento, güey. Porque finalmente, güey, yo pienso eso de, ok, güey, cómo me conozco y sé que soy genuino y todo. Pero si estoy en un ciclo donde ni siquiera puedo romper, güey, la primera barrera y estoy más de que no, güey, pues la que se me acerque, de ahí selecciono porque no tengo modo ni confianza ni nada para poder decir, oye, güey, ¿sabes qué, güey? Ella me gustó, güey. Quiero acercármela, güey. No, y no mandemos un mal mensaje. A fin de cuentas, el hecho de leer un libro suma siempre más que no hacerlo, güey. Bueno, depende, depende. En este caso, o sea, por eso valoro mucho tu punto de vista porque viene respaldado al menos de un güey que vendió no sé cuántos ejemplares de un libro, güey. Sí, 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 claro. Pero también ahí, güey, pues hay que leerlo con ojo crítico, güey. Porque también, güey, o sea, el libro, güey, literalmente hay uno que se llama... Ay, cabrón. The Game. Que fue el más vendido, güey. Ah, sí, fue muy famoso. Y ese libro fue, yo creo que New York Times, Bessiller y todo. Y lo lees ahorita, güey, y parte del libro textualmente dice, ah, si una vieja está borracha y quiere contigo, güey, era porque ya quería... Y de que ahorita lo lees y eso, güey, claro que no, tú... No ha envejecido muy bien. Totalmente equivocado, güey, ¿sabes? Si ese libro fue reseñado en mil partes y todo, vale. O sea, obviamente hay que ser crítico a la hora de leer y decir, güey, esto es un... Esto no me sirve. Pero fíjate, yo leí ese The Models y algo bien chingón que tiene al principio. Es que dice... Como que él te dice, güey, tienes que trabajar en ti, güey. O sea, antes de estar pensando que vas a ir con otras chavas o no sé qué es, tú tienes que trabajar en ti. Pero dice, como que si estás trabajando en ti por más de seis meses, o sea, ya estás... Te estás haciendo pendejo. Y me gusta porque él dice, no es overthinking. Él dice, nunca puedes hacer, o sea, pensar de más. O sea, la raza siempre te dice, güey, la estás pensando mucho. Dice, o piensas bien o piensas mal. Entonces, no es que estés pensando de más, estás pensando mal. O sea, entonces es... Por ejemplo, él le dice, de que en los seis meses, güey, empieza a ir al gym, empieza a comer mejor, empieza a vestirte mejor, empieza a hacer estos cambios medios físicos. Y no es por ellas, es por ti. O sea, gánate un poquito de confianza que tú puedes decir, güey, yo valgo esto. Y entonces ya tú caminas por la vida o cuando vas con una chava muchas veces... Es un cambio estructural, claro. Es porque a ella no exagera su valor y a ti no lo disminuyes, que creas un campo de este tamaño que ¿cuándo lo vas a hacer, güey? Pero cuando tú ya encuentras tu valor y dices, güey, yo valgo esto, entonces ya ella no va a dictar tu valor. Que yo creo que eso es lo que pasa con muchos güeyes, que es de que, no, pues es que jamás ella se va a fijar en mí. O una bateada los hace entrar en... Y te tienes que hacer fuerte con el rechazo, güey. Yo una vez en un 15 años invité a salir a una chava y me dijo que no, güey, me chisqueó. Es algo que debe pasar, güey. Sí, sí. Tiene que pasar que... Tiene que pasar que no te pasa... A ti no te pasó, Adrián, no te... Güey, carnal. De hecho, tenías que pasar por eso. O sea, de hecho, por eso mismo es una especie de aprendizaje más empírico, no tanto con el libro de Modals, pero también es escuela de vida. O sea, si sales, lo descubres de otra forma, güey, de otra manera, güey. A mí te ha tocado, Rod, perdón, alguna bateada fea, güey. Güey, yo estaba hablando con una amiga, digo, sin meterme al tema, pero lo del feminismo y todo lo que está pasando. Y ella decía, pues, o sea, güey, todo el poder que ustedes tienen y no sé qué y bla, bla. Y sí es cierto, pero yo le decía, es que tú no te imaginas el poder que tiene una mujer cuando te cortan o te hacen un deste. Güey, yo, o he visto amigos que, güey, por dos, tres meses los destruyen. Rod, el desamor es la peor enfermedad. Es una cosa... Peor que el coronavirus. Es peor virus que el coronavirus. No, no, este peor... Va a empezar porque sí existe, güey. Sí. Pero el desamor... ¿Más que el coronavirus es una conspiración o qué, Adrián? Sí, esta es mi postura, que el coronavirus no existe. Es un arma, es un arma. Eh, güey, es un arma. O sea, realmente es un arma con fines políticos, económicos. ¿Arma natural, tal vez? Sí, sí, sí existe, ojo. Si estoy diciendo que existe el coronavirus, está comprobado. De hecho, na mames, es una realidad que existe. Lo demás que está magnificado y acá medio sensacionalista. O sea, que mucho, mucho del eco es para el miedo. Pues es esa tendencia natural de la media de... Se desplamaron varias acciones en la bolsa. Digo, no es solo el indicador de que es conspiración, pero está todo muy, muy extraño cómo se ha ido de que ya llegó a Estados Unidos. Primero, ya llegó a Italia. Va como en fases la cosa. Se trae el tour mundial, güey. Sí, 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 güey. ¿De qué? ¿Corona Tour? Farwell Tour, pero de la raza a la que le da, ¿verdad? No, güey. Ah, chingas. Son las señoras también, güey. Porque mi mamá hoy de que trállate bien las manos. Y yo, ¿es en serio, jefa? O sea, le meten psicosis a la banda que cree estas fake news. Rods, perdón, ¿platicabas de alguna vez que te tocó? Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuál fue la última que me...? Güey, por ejemplo, yo ya tenía boletos. Yo fui al mundial en Rusia y... Ay, tengo historias también, mamá. Pero cuando yo me fui al mundial, como me habían cortado como dos o tres meses... Dos meses antes, güey, pero sí. Bato, yo estuve momentos... O sea, en el partido... Güey, fui a ver a México contra Corea en... Ya no me acuerdo el nombre del pueblo. ¿Cómo quedaron? Dos, uno... No, uno cero. Chicharito metió gol. Uno cero. Sí, gol de Chicharito. Creo que uno cero, güey. Y nos dieron el pase. O sea, le ganamos a Corea, ¿o no? No, no sé. No, ya no me acuerdo, güey. ¿Hubo dos goles? ¿O no? No sé, güey, pero según yo no lo ganó México. Sí, claro, ¿no? Bueno, ese sí lo ganó México. Sí, lo ganó. México ganó el primero contra Alemania. Contra Alemania. Y luego empató ese y perdió con Suecia, ¿no? Puso con cuatro. Pero Corea le ganó a Alemania al final. Ya no me acuerdo. Sí, si nos puedes ayudar en el dato, güey. A ver, Corea contra México, ¿verdad? Sí. En Rusia. Ahorita les digo. Este es súper irrelevante, güey. Sí, sí, pero bueno. ¿En qué minuto? Pero tú estabas pensando en tu ex. Pero, güey, yo... O sea, de esos que te viene el pensamiento de no te las puedas sacar. Y yo, vergas, güey, estoy aquí, güey. Por favor, ¿de qué? O sea, te empiezas a jugar juegos, güey. Es que te juega bien, cabrón. Valga la redundancia. Y yo creo que muchas razas, o sea, muchos hombres, como dices, de que pasan por eso y que empiezas a pensar eso. Muchas veces cuando te cortan o cuando estás en la friendzone por mucho tiempo, te hace de que, güey, cómo vergas algo de Kika o este pedo. Sí, sí. De hecho, te condiciona. De ahí en adelante las relaciones no vuelven ese... No te entregas igual. Y ellas también. Sí, claro. Una mujer rompe el corazón y jamás va a ser lo mismo. O sea, una mujer... El primer amor de una mujer es cuando, en verdad, ella sí tiene esta ilusión de que va a ser para toda la vida, güey. Ajá. Y yo creo que ese es otro punto. O sea, yo siempre, los vatos que andan en Tinder y lo que sea, lo que siempre digo es, güey, tienes que ser radicalmente honesto. O sea, si no estás buscando nada, dile de qué oye... Ah, pero bueno, por ejemplo, en las encuestas que hacían, tantos hombres y mujeres ponían si estarían abiertos a una relación seria. 88 y 89 por ciento. O sea, aunque estuvieran buscando de qué, güey, nada más algo de una noche o así. Todos dirían, todos decían de que si encontraban algo chido, se quedaban. Sí, va, claro. Entonces, pero sé honesto, güey. O sea, si sales con una chava y de que nada más quieres, pues di, eh, güey, pues estoy buscando... ¿Qué tanto funciona ser radicalmente honesto e inmediatamente después de un match descantarle un tiro? Yo creo que hay una calibración, ¿no? O sea, de que... ¿Funciona a veces? O sea, yo creo que lo peor que puedes hacer es mentir. Porque mentir, cuando hablas de valor, por ejemplo, si yo te miento a ti de que si te digo, eh, güey, yo en Australia trabajo honesto y no trabajo, como que estoy buscando tu aprobación. Porque yo me encuentro menos y que a través de una mentira pienso que me voy a poner a tu nivel. Entonces, y que las mujeres tienen una habilidad natural de detectar falsedad y detectar ese pedo. Güey, vas a quedar... Igual y te lo creo una vez. Y luego a la tercera va a salir que no, güey. Y cómo construyes algo en base a eso, güey, ¿me entiendes? Entonces es, tienes que ser bien honesto. O sea, si nada más quieres de que... Güey, pues no sé. O sea, la neta es si... Como en inglés dicen, you wanna hook up. Ajá. ¿Hook up? Sí, ¿te quieres un one night stand? Exacto. O sea, el hook up significa eso, ¿no? Vamos a armarnos, ¿no? Sí. O si no estás buscando nada de seriedad y pues ahorita no ando buscando nada. Y ya que ella toma la decisión si quiere o no, pero no. O sea, no se vale, ¿me entiendes? Claro. Porque es algo... O sea, que tienes que ser honesto. No, y si el método que es eso ahorita de no, si vamos a ser amigos y por dentro no quieres y eso nomás lleva a destrucción, güey, en todo sentido, güey. Y la mujer está en todo su derecho de decir, ah, güey, tú me dijiste que amigos, güey. Sí, acabo de tener una plática con un amigo, güey, que está en una friendzone de tres años. Tres años atrás de esta vieja. Ah, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Y está... Ahora sí, hola, espero que estés viendo esto. Venga, cabrón, ánimo, güey. Y una amiga... O sea, estamos hablando de los tres. O sea, es una amiga, este güey y yo. Y yo, bato, te estás mamando. Y ella dijo, sí, güey, pero esta chava también se mamá. Y le dije, no, jamás, jamás es culpa de la mujer. Siempre es tu culpa. Porque tú en cualquier momento puedes decir, sabes que este pedo ya se acabó. Y se voltea. Y la neta de la chava, o sea, por ejemplo, ella puede estar pensando que esta, tú sí quieres ser su amigo, güey. O sea, ella no tiene que... Tiene mil cosas que hacer que estar pensando de que, oye, este güey igual y trae algo. Y ahí ya te vio condescendentemente, güey. Hacia menos de que, ah, igual tengo que cuidar a este pendejo, güey. Y haz de cuenta porque... Y ahora, a lo mejor en este caso, sí es un... Está bien ponerse al lado de la chava porque conoces la situación. Pero si hay chavas que les encanta dejar semillitas... Sin velitas prendidas. Exactamente. O sea, saben, este güey... Dar alas, como dices también. Sí, sí, o sea. O sea, dar alas. Pero yo sigo diciendo que es el culpa del hombre, güey. Porque haz de cuenta que tú puedes decir... O sea, porque hay algo de falsedad en la friendzone. O sea, como lo conocemos. Porque es... El güey quiere ser... Piensa que si ahí se queda, le van a dar algo, güey. Entonces, o sea, yo tengo... Por ejemplo, siempre es complicado relacionar a amigos... Amigas y amigos, ¿no? De hombres y mujeres. Y sobre todo ya a más edad, pues no sé qué. Sí, sí, sí. Pero yo tengo amigas que son mis amigas, güey. O sea, que yo les hablaría con cualquier problema como si fueran mi amigo, güey. O sea, no hay ninguna confusión en mi cabeza. No, no, no. Si estuviera medio pedo... No, nada, güey. O sea, esa es mi amiga. Y yo no tengo pedo de ser totalmente honesta. Pero me ha tocado ir, por ejemplo, a Tinder Dites que ponen de que busco amistad y no sé qué. Este... Donde digo, yo no estoy buscando una amiga. Y por eso digo de ser radicalmente honesto. O sea, yo no estoy buscando una amiga. Pero no mames, nos llevamos chido. Y me llevo con madre. Pero yo vine aquí porque me gustaba. Es como que fueras mi novia o salir. Pero no estoy buscando una amiga. Claro, claro. Y ya ella decide si quiero o no. Y si me dice, pues no. Oye, me ha pasado de que no. No, pues yo no estoy buscándote como novio. Ah, bueno. Pues ahí queda. Pero tanto... Ella tomó las decisiones con todo lo que estaba ahí. Y yo también. Y yo siempre le digo a estos güeyes. O sea, si es tu amiga, sé tu amiga. Porque luego lo que pasa es, este güey hace un chingo de cosas por ella. Y esta vieja... O sea, mi amiga estaba diciendo de que, güey, no mames. O sea, le paga el antro, la lleva acá, no sé qué. Y de que, güey, pues... Una, si tú haces algo por alguien es gratis, güey. No estás esperando algo. Claro, exacto. Y entonces, si tú has estado todo haciendo esas cosas, que a poco ella te dice, ah, bueno, ya. Tenemos que coger porque me compraste eso. Exacto, no, no. Es un mensaje muy importante. Entonces, haz de cuenta que tú tienes que ser siempre verdadero. O sea, si, por ejemplo, a este güey le dije, vato, dile a este chaval, ¿sabes qué? Me gustas. Güey, la vieja tiene vato. Entonces, a este güey le cuenta cada vez que va con el güey, cada vez que se pelean y no sé qué. Entonces, le dije, vato, o sea, dile, ¿sabes qué? Me gustas, me haces mal. Ya no puedo continuar. Porque tú no quieres nada conmigo, pero pues yo sí. Entonces, güey, acórtala. O sea, está siendo increíblemente falso con ella. Porque... Y consigo mismo, güey. Y contigo mismo, güey. Sí. O sea, entonces... Triste caso el de la friendzone. El de la friendzone es por eso. Sí, no es presionable. Sí, pero más que friendzone, güey, es la fakezone, güey. Porque hay un vato ahí que está siendo totalmente falso. Y por eso siempre digo, es la culpa del hombre, no es de la mujer, güey. Porque la mujer, o sea... Absolutamente. Es lo que nos decía Aldo Farías también. ¿Te acuerdas que él decía? Es responsabilidad mía, güey. Y digo, no, pero es que hay otro rol. Sí, güey, pero lo que recae en mí, güey, es tan malo un escenario en el que la mujer le diga, oye, siento que tus atenciones son desmedidas. Y tomando en cuenta que tengo novio, me gustaría ya no recibirlas tanto. O sea, por ejemplo, dejarse pagar en el antro. Sí entiendo tu punto, Rod. Pero también es una forma de decir... No, sí es nada. Realmente no estás diciendo nada. O sea, estás dejándote querer por un amigo. O sea, no es nada malo. O sea, yo lo único que... Pero sí creo que hay muchas mujeres que en ese escenario dirían, ¿sabes qué? O sea, no, ¿por qué me vas a pagar el antro? O sea, ninguna... No dejo que mis amigos me paguen el antro. Ajá, exacto. Para no mezclar. Exacto, porque me pasa que pueden enamorarse o no sé. Y pues ella ya debe haberse dado cuenta que este güey pues estaba abeando. Claro, claro. Para cuando nosotros vemos las señales es porque ellas ya las leyeron desde hace mucho. Y ella ahí mismo podría decir... No, o sea, yo sí le ofrezco amistad. Pero es una amistad, es una carretera de ambos sentidos. O sea, va y viene, güey. Y allá no está regresando amistad, sino está regresando deseo erótico. Hay una expectativa de cierta manera. Está idealizada, está idealizada, güey. La relación, cabrón, porque el güey no la ve como amiga. O sea, eso no está devolviendo amistad. No, y... Totalmente. Afecto. Afecto carnal. Sí, güey. Pero yo creo que incluso, por ejemplo, a veces que... O sea, un vato que quiere ser tu amigo, güey, que está esforzándose. O sea, un grupo de amigo que tienes que de repente hay un güey que como que quiere entrar. Y que la forza. Erra, se los invita al partido, güey, opa, güey, no sé qué. A veces hay un punto donde dices, eh, güey, de que... Sí. Relájate, güey. Le estás dando de más y... Exactamente, güey. Y ahí, por ejemplo, ahí entre vatos sí sería mamón de que, güey, no, se está metiendo seis bolas o así. Y de hecho ahí malacostumbras muy temprano cuando ni siquiera son nada. O sea, ¿qué expectativas le dejas a la mujer cuando anden, güey? Si así la conquistaste, güey, que cuando te tengas un pedo va a ser una bolsa Chanel o qué pedo. O sea... No, y... Lo llevas por un rumbo material en el que, pues, condicionas, güey. Absolutamente. Y lo mismo, güey, yo pienso cuando así en el antro. Y, ah, llego y le pago no sé qué de qué, güey. ¿Qué te ha demostrado, güey? O sea, ahí lo único que estás mandando la señal es de que, ah, te me hiciste guapa, por tanto yo tengo dinero que estoy dispuesto a invertir en ti. Lo cual es de que, güey, no quiero mandar ninguna de esas señales, ¿sabes? Exacto. O sea, está todo equivocado el concepto mismo, ¿verdad? Desde que escoges una cita, güey. También hay muchas mujeres que, o sea, ahí te ponen a prueba, güey. O sea, a ver, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿cómo es la forma en la que invitas a la mujer? O sea, es... Desde ahí, de hecho, hay un TED Talks de un chavo español que habla de eso. No sé si español, pero está doblado. No me acuerdo, pero... En esta cuestión de quién paga la cuenta, o sea... Y te tienes que remontar hacia cómo fue la invitación, güey. O sea, si en verdad fue te invito a cenar, pues... Yo te invité. Exactamente, está todo dicho. Ahora, un vamos a cenar es muy distinto, güey. Sí. O sea, desde ahí, uno no puede confundir señales porque es donde muchas mujeres son muy observadoras, güey. La realidad es que están casi midiéndote en la primera cita, güey. Y lo he platicado con amigas, güey. Y te cuentan realmente... De su cita siempre te cuentan una primera cita, güey. Sí. Es la que les queda, güey. Es como la primera impresión para ellas, cabrón. Claro. Pero bueno. Sí, totalmente. Y yo ahí, qué bueno que ya platicamos de esto ya muy, muy entrados en el podcast, güey. Para que nomás estén escuchando a los que de veras sí se quedaron y sí se... Sí, que se les interese porque... Yo me quiero abrir en un tema, güey, que es difícil hablarlo, güey, pero... Ábrete, por favor. Ábrete, por favor. A ver. Es difícil hablarlo. Es difícil hablarlo porque luego suenas... Suenas bien puñetas. O cuando uno dice, ah, güey, no... Pero, por ejemplo, hace... Lo tengo muy presente, güey, porque... Me fui a tomar un café con Horacio Marchand, que lo tuvimos aquí... Sí, saludos, saludos. En el podcast, saludos a Horacio. Sí, güey. Y me decía, sí, güey, entre las que platicamos, decíamos que lo que te causa más como un trigger o un enojo irracional es porque es la parte de ti a la que sabes que está latente, ¿no? Y que le... O sea, que hay un mecanismo psicológico. Lo que te checa, te choca. Exacto. Por ahí. Y entonces ya platicamos un poco de eso, de qué era lo que cada quien nos causaba este... Trigger. Sí, este trigger, esta reacción emocional fuerte, güey. Y hay algo que yo veo ahorita, güey, y que lo veo porque yo estaba así, güey. Y yo cuando tenía 20 años, güey, yo pensaba, es que yo tengo muy buen corazón, güey. ¿Y por qué si me le acerco a las chavas, güey? Sí. No quieren un vato de buen corazón. A los que peor le bajaban, güey. Lo cual es lo más tóxico que puedes hacer en la vida, güey. Porque tú te estás autonombrando como una persona buena y lo haciendo, entrando en un ciclo. ¿Y te gustaba la conmiseración con las viejas? No sé qué significa eso. O sea, el dar lástima. No. Eso creo que es súper fuerte. Eso es algo, la conmiseración, los que buscan constantemente conmiseración son, es a los que peor les va, güey. Ese es el punto más bajo, no llegué a eso, güey. Pero si... 20 años, cabrón. Sí, pero yo si entraba en ese ciclo, güey, donde yo me acercaba. No, somos amigos. Y luego, ay, güey, hago cosas por ella. Y luego ella no me pela. No valora. Entonces no valora, no quieren un caballero. O sea, toda esta madre que, güey, estás perdido con eso, güey. O sea, y más porque te estás autocategorizando datos que nadie más te ha dado, güey. Y si yo estaba haciendo un esfuerzo por verla, un esfuerzo por imitarla, pero al final, güey, respondía a que yo quería tener relaciones con ella, güey, pues qué tan bueno soy, güey. ¿Sabes? A fin de cuentas. O sea, realmente era mentira, güey. Ya, o sea, porque respondía más a una excitación de estar... O a una atracción física. Y no está mal, güey. O sea, yo siempre digo, lo que está mal es la falsedad, güey. Sí, sí, sí. Y no está mal sentir eso, güey. Yo me estaba mintiendo a mí mismo, güey. O sea, y eso estaba bien cabrón, güey. O sea, y entonces ahora, güey, que ya más grande aprendes... Y de repente te das cuenta que fue un cambio, pero no te puedo explicar, Adrián. O sea, el cambio así de empoderamiento mismo y todo. Decir, oye, güey, yo no soy esto, güey. Pero lo veo una y otra y otra. Y eso me causa... Te causa el trigger. Me causa el trigger cuando veo a alguien... No siempre son más jóvenes. A veces son de mi misma edad, güey. Pero que tienen este mecanismo, güey. Y cada que veo un hombre decir, no, güey, las mujeres no aprecian a alguien de buen corazón. Es un vato claro que aprecian a alguien de buen corazón, güey. No más que... Y no es así, güey. Yo creo que ahí a veces hay dos cosas. O sea, una es... Tienes que entender que a veces para la chava no es tan evidente que andas por ella, güey. Como para nosotros a veces no es tan evidente. O sea, yo me he hablado con amigas ahora que regresé. De que, güey, es que tú me gustabas en prepa. Yo no mames, güey. O sea, hubiera andado contigo fácil, güey. Sí, sí. Pero nunca te diste cuenta, güey. Entonces, si tú estás yendo con una chava a cenar y te portas todo formal y... Ay, cuéntame de tus... O sea, ah, pues nada más quiero amistad, güey. La entrevistas. Ajá. Entonces, o sea, por eso digo siempre lo de ser honesto, güey. Di lo que quieres. Porque una, igual y se te da. Y dos, ella no... ¿Cómo va a adivinar lo que tú estás pensando, güey? Sí, para nosotros también es difícil. No es su responsabilidad, güey, además. Y la otra, este... Que, por ejemplo, con todo lo del feminismo y el patriarcado y ese pedo. Las películas, por ejemplo, de Disney, que siempre pintan a la mujer como que... La princesa que necesita ser rescatada y eso es pedo. Que se me hace una evaluación muy de tercera o primaria. Porque hay mucho más detrás de la bruja que es la mamá que no la deja salir. Y que el hombre nunca va a ser quien es si ella no causa esa en ella. Y, o sea, hay algo. Es más complejo. Pero yo, o sea, tipo, cuando veo eso también digo... O sea, se chingó a las chavas porque las hace pensar que son princesas que necesitas ser rescatadas. Pero a mí se me hace más patriarcado el pensar que tú, como hombre, necesitas rescatarla, güey. O sea, hay muchos de estos que llaman white knight, que son vatos que dicen... Güey, es que yo tengo que ir a rescatar chavas. No, pendejo, no te necesitan, güey. No, güey. Así es, así es. Rescátate tú, güey. Entonces, por eso esta mentalidad. Hay una parte que es... Necesitas cambiar tu mentalidad de cómo ves las relaciones y todo esto para que sea real. Y que ni tú te tires ni que las elevas a 100. No, pero ahí le diste el clavo, Roto. Porque las dos cosas son horribles, güey. Son las que buscan las que tienen daddy issues y les gusta ser los que lo resuelvan. O ese pedo hasta lo ven como un fetiche, güey. De que, güey, está toda perdida esa morra, güey. Sí, yo la voy a salvar, güey. Y tú, sálvate tú, güey. O sea, y que ella no te necesita. O sea, por eso yo encuentro más, tipo, patriarcado este de que... Ay, es que todas necesitan que yo ande salvando. Y hay como esas ideas que están ahí que necesitas destruir. No, no, es la deconstrucción, güey. O sea, es lo que está muy de moda decir. Desaprender muchas cosas que estamos, pues, con mucho tiempo arraigadas y pensamos que son así, güey. Y de hecho, mucho del cortejo está muy relacionado a esta parte machista, güey. Sobre todo en el norte del país, cabrón. Claro. Y esto que decías también de no endiozar a tu pareja, güey. Creo que es bien importante, güey. Porque si tú idealizas a alguien y luego esa persona no es perfecta, güey. El que fallaste fuiste tú, güey. Nadie es perfecto. Sí, poniendo las expectativas. Exacto, pues, si tú una expectativa que nadie, ningún humano va a poder cumplir si crees que... No, está muy cabrón. Entramos en temas en los que, uf, madre, qué chulada. Y ojalá le quede algo a alguien de lo que estamos diciendo. No somos, no tenemos la varita mágica. Sí. Pero nuestra audiencia es joven, tú lo sabes, bandido. Sí, sí. Muchos de nuestra audiencia tienen 20 años, 18, 19 años. Y ojalá les quede algo. Pero no se trata de apurar un proceso que ni termina siendo cronológico. O sea, como dices, tú tienes amigos que todavía de tu edad, güey, tienen esta forma de ser. Y no lo han aprendido, güey. Sí. No lo han aprendido, güey. Entonces, no adelantarse, güey. Y llegar a una cita, güey, siendo tú transparente. Sí. Que también después hay una etapa en la vida de todos que llegas ya a citas en donde parece que las dos personas están... Abriendo las cuentas. Exacto, güey. Bien dispuestos de que, güey, así soy, cabrón. Y avientas todo. Sí, a veces te puede salir contraproducente, güey. De esas... No tienes que compartir todo. No, exacto, güey. No desferia de más. Pero es mejor fallarle para ese lado que al otro. Exacto, güey. Encontrar el punto medio de lo que dice Rod me parece a mí lo que sería más ejecutable. Pero también llegar y entrar y que, pues, no, me fueron infielo y la madre. O sea, cosas que, por ejemplo, hablar de ex en una primera cita, güey. No, no va, güey. No, güey. No va, no va, no va, no va, güey. O, por ejemplo, citas fallidas en las que alguien de los dos comienza a platicar todo del ex, güey. Sí, horrible, güey. Yo en citas, güey, me pude haber dado... Me pude dar cuenta en ocasiones que la morra seguía clavada con el vato, güey. Sí. Ya no pienso en él, güey, porque estás hablando de él. Sí, güey. La cita terminaba siendo, güey... Una terapia. Exacto. No una terapia, sino de que yo era el vato con el que se estaba desquitando. Ah, ya, el clavo. No era la cita, güey. Era una amiguita más, cabrón. Con la que se estaba desahogando, güey. Terminaba de que bien bajo, te estima de que, güey, me usaron. Me voy a bañar tres veces antes de dormir. Bueno, este me tiraba una puñeta y ya, pero... De puro coraje. De la balanza, la balanza. Tu chiste le va a gustar a aniquilante, güey. Estar a un aniquilante, güey. A chudir solísmelo. Sí. Oye, yo recuerdo, Rots, alguna vez que me contaste que en una cita una chica te empezó... No, es que mi ex sí que te le dijiste, güey. A mí no me importa nada de tu ex, güey. Ojo, viene su perro. No sé si te acuerdas. Güey, es que... Hace rato tú decías de que te están probando y la madre. Sí. Entonces, hay ratos que sí. Hay ratos que necesitas más calibración. Digo, la he cagado. Pero, mira, yo cuando voy a una date de Tinder, siempre trato de que nos divirtamos. O sea, no es de que... Número uno, güey. Número uno. Sí. O sea, yo me tengo que ir a decir, güey... Qué bueno. Si parece que eres un gurú perro, güey. O sea, yo siempre trato de que, güey, si nada funciona, mínimo esta morra se puede acordar y decir, güey, me la pasé chido con este vato. Sí. Me tiró un buen reba, traemos buen cotorreo y todo. No jaló, pero no hubo química o lo que quieras, pero me la pasé chido. O sea, y si tú la estás invitando a salir, no estás nada más comprándole comida. Le estás dando tu tiempo. Y ahí puedes enseñar tu valor. De que, güey, mi tiempo está con madre porque cuando estás conmigo, ve cómo nos las pasamos y estamos bien chingón. Entonces, yo creo que esa es una bien importante. Y por eso siempre digo, güey, siempre di lo que quieres. Porque si no, termina siendo la amiguita, güey. Que ya te empieza a hablar del ex y tú, no mames, te hizo eso. Cuéntame más. Sí, güey. Y luego, deja, tú hay unos que se confunden y piensan que por ahí es. Y empiezan también de que sí, pinche, güey. Exacto. Me cagan los vatos así. Sí, güey. La morra quiere... Que en ese momento quiere dárselo, güey. La estás excitando cada que te está contando. Pero ahí el calibraje es la palabra correcta, güey. Es una gran palabra, gran palabra. En PNL es una máxima. En el calibraje, güey, también. O sea, y tiene que ver mucho con definitivamente ponerse al nivel de la persona. Y no hablo de nivel... Programación neurolingüística, ¿verdad? Es correcto, PNL. Es correcto. Y de hecho hay un ejercicio. Aquí tomé un diplomado. Sí, creo que ambos conocen la disciplina. También ROTS. Sí, sí, sí. Está muy cabrón el calibraje porque tiene... Bueno, no solo es una cuestión hasta de los programas que traemos en la mente. Sino también hasta puedes ver respiración. O sea, puedes ponerte un nivel hasta de postura en la que... Ella se sienta o él se sienta en una situación más cómoda. Pero ahí les va. Estas se las voy a pasar. No las voy a cobrar. A ver, a ver, échale, échale. Es la del pepino. No, 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 no. No, les voy a cobrar por esta. El episodio loco real. Esta me la... Después me la van a agradecer. Un tip también, aparte como el extraordinario tip que acaba de decir ROTS. Diviértanse, que creo que es el más importante. Claro. Sé tú el que haces las preguntas, güey. O sea, si una... Digo, no abusar, güey. Pero si tú a una chava y eso está comprobado. Si en verdad le estás preguntando mucho, te notas interesado. Genuinamente. O sea, porque si también... Váyanse a la raíz de la cita. Porque estás invitando a una chava a salir, güey. Porque te interesa, güey. Y quieres conocerla más. Entonces, si tú eres el que hace las preguntas al final de la cita. Aparte de si se divirtió en la ecuación. Es de que, madres, güey. Ella se va con la intriga de, ok, yo no sé mucho de este vato. Pero este güey se mostró muy interesado conmigo, güey. Entonces, en el inconsciente o en el consciente queda... Es tu buen mensaje. Exacto. Lo dejas bien, bien sembrado a la semillita. Y das pie a una segunda cita gratis. No se las voy a cobrar. Claro. Pero aplíquenla, güey. Salgan a una cita sin que parezcan cuadrados, güey. Obviamente, métanle naturalidad, el chistecito. Y eso solo, pues, la vida misma te la va dando. Pero sean ustedes los que pregunten, güey. Claro. Y yo, en esa misma línea de divertirse, güey. Este consejo me lo dio Brad Pitt, güey. El vato siempre enganchaba con la... ¿Y si le salía, güey? ¿Si le funcionaba? Un poco. Según yo, sí, güey. ¿Hasta dónde? Sí, imagínate que el consejo me haga de Brad Pitt. Pues no me lo pongo. Pero no, sí, sí, sí. Y pregunten, pregunten. Sí, claro. Y ese consejo de realmente de divertirse, güey. Yo eso diría que ese es el único pecado mortal, güey. Aburrir, güey. Cuando uno está aburrido de uno mismo, güey. Está bien, cabrón, que puedes contagiar diversión a alguien. Y como dices tú, güey. O sea, fuiste a conocerla. O sea, yo hablo con güeyes que me dicen, güey, es que qué voy a hablar, vato. Es un universo esta mujer, güey. ¿Quién sabe qué ha vivido, qué ha hecho? O sea, güey. Y lo otro que siempre le digo a los vatos es, no es una entrevista y no digas tu currículum. O sea, deja un poco de misterio de ti. No, oye, nací en Monterrey, me fui a vivir a Houston, luego me fui a Melbourne y luego, o sea, ya, güey, ya te acabaste. O sea, ya la vieja conoce de A, Z, a ti. Deja algo que, güey, es que, no sé, el vato, que ya piense en ti después con un poco de misterio. A dejarle valor. Es que el que invade los pensamientos, güey, ahí está la seducción, güey. O sea, yo estoy súper convencido de eso. Y como dices, para bien y para mal. También cuando te rompe el corazón es lo mismo, güey. La traes en la cabeza y eso. Cuando estás enamorado es la misma, a la inversa. Exacto. Es como que el polo contrario, exacto. Exacto, pero ese, vaya, es un gran, gran tip. Y para la raza que anda con el corazón roto, un libro que súper recomiendo es el de The Power of Now de Eckhart Tolle. Este, tiene una parte que es bien chingona, que es como que tienes tu subconsciente y luego tienes esta cosa que te invade con pensamientos. Que es como un pop-up. Imagínate que ahorita estás viendo este podcast y te aparece el ad de que pizzerías no sé qué. Pizzer de junco, pizzer de junco. Pizzer de junco. Pizzer de junco. Visítenos ya. La montaña indestructible también. Usen el código de conversaciones, amigos. Y tengo a Slider en Play Store. 10% de descuento. Este, y ahí vas de pendejo a picarle. Y te vas de donde estás en el podcast y ahora estás allá. Y luego ya te sale otro ad. Entonces, de que cuando estés en tu día a día y viene esta morra a tu cabeza o lo que sea que estés pasando, no le piques go, güey. O sea, di no, güey. Estoy aquí y te lo quitas. Y te lo quitas. Ya, ya tú deciden no pensar, güey. Ajá. O sea, porque tú piensas, ah, yo me estoy mandando este pensamiento. Pero el cartón dice, no, güey. Es como un subconsciente que tienes que, eh, güey, vente acá, vente acá. Y tú no, mándalo. Y el poder de la hora, güey, es como que tú estar aquí y decidir qué estás pensando y qué estás viviendo. Y después dedicarte unos 10 minutos a ver, güey, porque estoy pensando tanto en esa vieja y se lo das. Pero tú decides dárselo. No es un que está mandando tu cabeza cada 15 minutos y acá. Y tú ahí te vas. Y darle vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y a dónde vas a llegar, güey. Ajá. Con preocupaciones pasa lo mismo. Sí. Que, güey, ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar? Y no estás haciendo... Es que el peor es que no estás haciendo nada, güey. Nada. Estás preocupado, ¿no? Estás preocupado. O sea, indefinidamente. Mi mamá siempre dice esa frase, no me preocupo, me ocupo. Sí, está buena, güey, la frase. Es lo que se hace después de preocuparse. Sí, güey. Te preocupas, luego te ocupas y luego te postocupas. Ay, cabrón, güey. Ay, güey. Limoño de otro nivel, güey. Te postocupas, sí. Sí, güey. Y otra cosa, güey, también, por ejemplo, de... En esta línea de divertirse, güey, yo siempre... También creo que es importante decirlo, güey, es... Lo que a ti te divierta, güey. Y es... Welcome to my world. ¿Desde cuenta yo te invito a mi mundo, güey? Sí. Pero, por ejemplo, algo... Ustedes saben, güey. A mí me gustan un chingo los juegos de mesa, güey. Y yo tuve dates, güey, donde... Las llevaba a jugar juegos de mesa, güey. Sí, el chichado. Y se las pasaban a toda madre, güey. O sea, y no era un de que... O sea, güey. El juego de mesa tiene la connotación de que nomás los ñoños... Y es verdad, güey. Nomás los ñoños nos encantan los juegos de mesa, güey. Pero si tú te estás divirtiendo, puedes contagiar con algo tan simple como eso, güey. Te escuché con madre y las llevaba a jugar juegos de mesa. Sí, güey. Y te lo prometo, tuvo muy buenas dates, sí, güey. Sí, no, no. De hecho, el yenga. O sea, bueno, no sé si entra, pero... Sí, güey. El tuiste. ¡Exacto! Tuiste mi cuelado, güey. Joder, nomás hay tres colores. Cortándolo. Tengo mi propio tapete. Es un color. ¿Una sábana de Twister? No, no, no. Pero lo que me refiero es que lo que a ti te divierte, güey... En general, o sea, cualquier cosa que a ti te mueva... Pues es la frase que hemos escuchado una y otra y otra y otra vez, güey. De que está bien padre escuchar cuando alguien le apasiona algo, güey. Y es lo mismo, güey. Y vale madre lo que te apasione, güey. Y nomás, no finjas que te apasiona ir al antro y pedir un bacacho, güey. Si no te apasiona, güey. ¿Sabes? O sea... Exacto. Por pensar de que no, güey, es que eres vieja... No, 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 güey. O sea, ¿qué traes tú, güey? Y eso... Sí, eso es un chingo, güey. Es de que raza en antros con pinches tres, cuatro... Es parte de la edad también, güey. Normalmente es un proceso en el que no... Realmente ahí no estás buscando el amor, güey. Estás buscando llevarte una morra, güey. O sea, ahí sí es muy, muy descarado como ese... Es una selva, güey. Un antro es una selva. Y estás viendo al león, güey, que estás echando al ñu, güey. O sea, a los... ¿Cómo se llaman estos ciervitos? No sé. Sí, sí. Las selvas. Y en verdad, sí, güey. O sea, si tú lo ves de fuera, güey. Todos los que han estado en un antro sin tomar lo han hecho, güey, este ejercicio. Estás viendo, güey. Que por eso le dicen la cacería, güey. O sea, por eso se conoce hasta con ese término horrible, güey. Ese término, pero... Pero ¿por qué se asemeja? Pues sí, en estos tiempos creo que denota mucho este machismo que impera en el cortejo, insisto, de la gran mayoría de hombres, ni siquiera en México. O sea, el cortejo en general sigue siendo como un acto de dominio, güey, para el hombre, cabrón. En el que, ah, mira, te impresiono y te poseo. Después te poseo, güey. O sea, sí, exacto. Pues sí, así lo veo, güey. En gran medida hay mujeres que también están muy de acuerdo con cómo funciona el cortejo. O sea, sí, o sea... Sí, por ejemplo, en las encuestas. O sea, si tú ves los datos de Tinder de quién empieza la conversación. O sea, casi siempre son hombres. Y la mujer tiene que pasar un buen... Casi, o sea, si ves la gráfica del tiempo. Un hombre después de un match es casi a los 2, 3 minutos el 80% de los hombres llamando un qué onda. Las mujeres, el 50% llega como a la hora, dos horas, llamando de qué onda y qué onda, no sé qué. Pero hay como una preferencia de que él empiece. Pero que es falso. Lo que tú dices de que no te gusta el Tinder, güey, porque... ¿Qué tantos huevos requieres para mandar un qué onda por WhatsApp, güey? Pero en la vida real, o sea, que se te acerque, siempre ha sido un filtro de... No hubo match. O sea, la vida no sabe si hubo match. O sea, el Tinder es ese pequeñito detalle que hace la aplicación, güey. Y incluso lo ves en las empresas, güey. Muchas de las empresas, o sea, el filtro es gente que no aplica porque no piensa que lo va a lograr, güey. Entonces, o sea, es un filtro natural que ocurre en todos lados, ¿no? Cierto, cierto. Un día hablamos de LinkedIn y no de Tinder, güey. Ah, LinkedIn también tiene unos muy buenos. Exacto, ahí siguen consejos ya más orientados a ese pedo. Sí, güey, ¿por qué no mames, güey? Pues ya... Tú sí sabes, Ross, cuántos meses te llevo insistiendo. Nomás que no habías tenido vuelta a Monterrey, güey. Pero de que te quiero en el podcast, te quiero en el podcast. Porque ya sabía que íbamos a dar una gran conversación. Ah, de podcast, güey. Podríamos... No sé cuánto íbamos, güey, pero qué chulada. Sí, a mí me gustaría que ya nos extendimos, güey. Pero no quiero que nos vayamos, güey, antes de cerrar, güey. Sin que Ross nos cuente la historia del perico, güey. Ah, la verdad. ¿Cuál de los dos? ¿Fuiste edicto? Estuve unos 10 años con los monjes. No, me tocó... Cuando yo estaba viviendo en Australia, mi hermano se casó y vino en la boda. Y luego se acabó el contrato de la casa y la madre. Y había una chava chilena, esta mafe, y un brasilero que era gay. A toda madre viví con él. Es casi un hermano, me quedé con madre. Pero cuando... En Australia es bien cabrón conseguir una casa, güey. O sea, de que para vivir así... O sea, tú vas a una inspección y hay 25 personas que también quieren esa casa, güey. Entonces está bien cabrón. Entonces estos vatos fueron a una casa, güey. Y era de tres cuartos, pero nomás eran dos. Y dio la casualidad que estaba el real estate agent. O sea, la gente ahí. Y estaba también la pareja que era dueña de la casa. Pero Julio es... O sea, Julio es súper divertido. Pero es gay, o sea... Abierto. O sea, es de que... Queer. Sí, o sea, y el vato es súper chistoso, güey. Pero es muy así. Pero cuando... A lo mejor en el medio hay muchos. Cuando... Cuando andaban ahí, la morra que era la dueña de la casa, les dijo... Ay, son una pareja. Y este... Este güey sí, nos ama... Pero tipo de reba. De reba, ¿no? Y dijo... Ah, ok. Y quieren la casa de tres cuartos. Porque aquí va a vivir de que... Sus hijos, así. Y Julio se quedó así como que, güey. Que... Que... Sí, todos nuestros chicos van a ir aquí. No sé qué. Y un chingón y la madre. Y de que, güey, pues les quiero dar la casa a ustedes. Ese mismo día, güey. Y que casi... O sea, no. Eso no sucede, güey. Pero entonces ellos de que... Ah, pues chingón. Por esa incluyente. Ajá. Con la farama y ya se cuenta. Pero como... Digo, sí. No sé si fue incluyente. Porque ella creyó que... Que eran pareja heterosexual. Y que iban a tener... Ok, ok. Ya. O sea, ya se confunde. Ya, ya se confunde. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Entonces ahí les dieron. Entonces esa vieja me marca. Y me dice, eh, güey. Pues ya nos dieron la casa. Jalas. Y yo, pues sí. Y casi siempre firmas. Pero me dijo, pero no puedes firmar el contrato. Porque... Pues piensa que somos una pareja, güey. O sea, por eso nos dieron la casa. Y si llega otro güey, pues no. Entonces nada más vive ahí. O sea, nos conocemos chido. Pagas, pero no estás en el contrato. Y ya, pues chingón. Entonces llego. Y resulta que este güey, el Julio, tiene un perico, güey. Que vivía... Tipo... Era como el primer piso, segundo piso. Y ahí estaba la cocina y todo. Y él tenía una jaula grande donde ponía... Habían dos pericos. Este. Pero los dejaban libres, güey. Entonces yo iba a desayunar arriba. Y había cagada de pájaro por todos lados. Y yo, güey. Este pedo, pinche... Está mal, güey. O sea, no quiero comer. Claro, güey. Sin salubre. Y Julio me decía... Don't be gay, la verga. Y yo... Tú sí, puto. Y yo, Julio, güey. No, güey. No quiero este pedo. Pero ese perico de Julio... Una vez se lo prestó un güey. De que, oye, cuídamelo y la madre. Y hubo una fiesta. Y como que la música lo estresó tanto... Que se arrancó todas las plumas de acá, güey. O sea, nada más tenía plumas atrás. Entonces este güey compraba una medicina... Que costaba 1.200 dólares la semana. Una crema. Y se la ponía de que en el pecho, güey. Y otra medicina que se tenía que tomar. Gastaba 1.500 dólares a total por semana. 6.000 dólares. Para que este perico le volviera a salir de que las plumas. Pero, güey, le volvían a salir y el pendejo se los volvió a arrancar, güey. ¿Costaba más barato un perico nuevo o no? Güey, subían... Bueno, el amor por este perico es otro perro. Sí, sí, sí. Entonces yo... Me enseñó a ponerle la medicina y la chingada. Y yo, bueno, a veces se lo ponía yo. Y había otro perico que nada más era la compañía. Entonces ese perico le valía verga, era uno azul. De hecho se llamaba Blue. Este... Ay, la madre, güey. Qué buen nombre. No cantaba la de I'm Blue de Abadida, ¿verdad? Ojalá. Eiffel. Güey, pero... Qué buena rol. Después de como dos meses de vivir ahí, este... Julio me dice, güey, me voy de vacaciones. ¿Me puedes cuidar el perico? Cuidar el perico, güey. Y yo, ah, pues sí, ¿qué hago? Y no, pues nada más no abras las ventanas y la verga. No dejes aguacate porque se mueve. Sí, porque lo sacas y vuela. El aguacate los mata, güey, ¿o qué? Sí, no podemos tener aguacate. Es como los gatos de pepino. Ajá, sí. Y los perros del chocolate. Ajá. Entonces yo, ah, bueno, pues vamos a comprar aguacate. Chinga su madre. Entonces yo llegaba en la... Y Mafe también se fue. O sea, también tuvo vacaciones. O sea, yo era el único en la casa. Y en la noche le tienes que poner... No, Chile, yo no mataste el perico. Este, en la noche le tenías que poner como una pinche telita a la jaula para pedir sanidad de la noche. Para que durmiera. Entonces, toda la semana con madre. Mafe regresaba el viernes. Y este día fue un jueves en la noche. Pero yo regresé. Como que fui a la maestría, regresé. Y eran como las dos de la tarde. Y ya me iba a ir otra vez. Pero iba a regresar en la noche. Iba a ir a una fiesta un pedo así. Entonces dije, güey, que voy a encerrarlos ahorita. Pues los dejo libres. Y ya en la noche que llegue a dos, tres de la mañana, pues se los pongo. Y aparte ya va a estar oscuro. X. Entonces me voy, güey. Y ya. Y yo regreso. Y en eso Mafe me manda un mensaje. Y me dice, eh, güey, ya voy para la casa. Y yo como que, ah, ok. Pero eran las tres de la mañana. Entonces, yo estoy dormido en mi cuarto. Que estaba en la planta abajo. Y todos los pericos estaban arriba. Este. Entonces, escucho que se abre la puerta. Como así que a la mañana me despierta. Mafe sube. Y de repente nada más escucho un no. Pero con, o sea, en la garganta. ¡No! Y yo. De Mafe. De Mafe. Y yo, vergas, esta vieja se cayó o algo, güey. Me paro, corro arriba. Y Mafe está en posición fetal en la cocina. Nada más diciendo, no, no, no. Y yo, Mafe, estás bien. Y me dice, ¿por qué? Y yo, ¿por qué qué, güey? Y ya, no puede ser. Ah, bueno. Backstory a esto, güey. Mafe. O sea, esta chava. Tenía beca con su país. Eras de Chile. Entonces tenía como beca chilena. Pero ella decidió no regresarse. Entonces, Chile te dice, güey, si no te regresas me tienes que pagar la maestría, güey. Pero estás obligado a... Entonces se aventó otro doctorado y, pues, empujaba el balón, ¿no? Pero, y si quieres aplicarla a la residencia en Australia, el gobierno te dice, eh, güey, si tú quieres la residencia, nada más compráeme que no tienes deudas con tu país. Entonces, ella nunca hubiera podido aplicarla a la residencia porque tiene la beca con Chile. Entonces, o sea, Australia diría, eh, güey, págale a ese vato y luego ya vienes acá. Y fue como que, ok. Pero Julio le dijo, eh, güey, pues casémonos y sacamos la residencia juntos. Entonces, cuando fue el... Bueno, tipo, eso fue un viernes, ¿no? Una semana después se iban a casar. O sea, y ella iba a ganar la residencia. La backstory es porque después de lo que estás por contar, güey, ya me iba a pasar eso. Después del grito en posición fetal de no. Güey, porque si se gastaba eso en medicinas, no mames, güey. O sea, Julio amaba ese perico, güey. Bueno, a lo mejor lo amamos. En su cuarto hay una foto de la cara del tiki y el tamaño de ese cuadro de ahí, güey, que es 1.5 por un metro. ¿Qué pasó, por favor? Güey, entonces, de que se llamaba tiki. Y entonces Julio empieza, digo, está mafe en el piso. El tiki, el tiki. Yo a la verga, el pájaro, güey. Entonces me voy a la jaula y nada más veo a Blue. ¿Y dónde putos está tiki, güey? Y veo las ventanas y dije, no, las ventanas están cerradas. Pero había un baño, güey, que estaba en ese mismo nivel. Que nada más era como, tipo, literal, una salchichilla de pasillo y ahí estaba el baño. Sí, sí, güey, por ahí se fue. Está el retrete. Entonces voy, güey. Y porque mafe, güey, tiraba, pinche dramática, pero tiraba en el piso apuntando de que allá hay, la verdad. Entonces yo sigo. Sando pistas. Pinches acertijos y la verdad. Entonces veo el dedo, güey, y sigo el baño. Y yo, ¿dónde está este pendejo? Güey, volteo a ver el retrete. El vato, el, como, no sé si chocó contra la ventana o qué pedo. Y se cayó. Se ahogó en el baño. Y como no, o sea, esos güeyes usan un chingo sus garras, güey. Entonces como es, y se ahogó, güey. Pato, lo saco así, todo mojado y la verdad, pinche. Y quién sabe cuántas horas ya va ahí. O sea, su mamá. Y yo, vergas. Y me dice, mafe, ¿qué hacemos? Y yo, pues, güey, lo empiezo a hacer así en el pinche. RCP. ¿Qué? Pues, véselo y la verdad. Y yo, mafe, ¿cómo? De que, mira, o sea. La semillita era mitad o algo. Mi defensa fue, ellos nunca me dijeron que cerrara la puerta del baño. Y esa puerta del baño siempre estaba abierta. O sea, no era como que, eh, güey. De que, cuando están los niños siempre, de que nunca me dijeron nada, güey. No hubo instrucción. Entonces yo jamás pensé que este pendejo se iba a meter ahí. Entonces... No, yo creo que nadie, güey. O sea... Entonces, mafe, me dice, güey, ¿qué hacemos? Y yo, pues, hay que hablarle al Julio. No, y la verdad. O sea, y como 30 minutos de histeria, güey. O sea, una locura, así. Sí, sí. Y luego ya se calmó. Y le dije, mafe, o sea, pues, no me dijeron, güey, ¿qué hago? Y me dice, bueno, ¿y si decimos que se escapó? Y yo, no, güey, eso está peor. O sea, pues, fue un accidente. Julio lo va a entender. Julio no lo va a entender. Y la verdad. Güey, pero se pone más denso este pedo. Por favor. Entonces, le dije, mira, vete a dormir. Y al perico lo ponemos aquí. Y me dice, no, no, hay que congelarlo. ¿Y dónde lo vas a congelar, güey? En el congelador. ¿Y dónde ponemos la comida? O sea... Y me dice, pues, sí. Ya sé qué va a pasar, güey. Ya sé qué va a pasar. Julio llegó hoy, si no le avisaron, y abrió el compito. Se lo comió a bailar. Güey, entonces... Dicen el chili dog, sí, sí. Mafe había llegado. Mafe lo mete en una toalla, güey. Y en una bolsa de Subway, así. Y lo metimos al congelador. No, Dios mío. Pero qué pido. Güey. Y yo, vergas, toda mi comida fusionada con pinche muerte de pájaro. Y la verdad. No, todo lo tiré a los... Y ya no de agua de baño, aparte. Sí. Mafe, antes de dormir, jálale el baño. Oye, y entonces le digo a Mafe, güey, pues, duérmete, güey. Y ya mañana vemos qué pedo. Acabo que, pues... Pero Julio llevaba como una semana. Entonces, ya, Mafe se va a dormir. No durmió. Y la madre, en la mañana me levanto y está la vieja. ¿Te das cuenta? Casi rezando en el sillón. Sí, como revivir un perico. Y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, pues, mira, la neta... O sea, yo le puedo hablar a Julio, le puedo explicar. Porque yo ando bien y como que tú estás muy así y no sé qué. Y dijo, no, hay que hablarle a Sean. Y yo, ¿quién vergas es Sean? Tú vas. Entonces, Sean le regaló el perico a este vato. Y yo... Y yo lo había conocido porque el güey vende de que lavadoras y a él le habíamos comprado. Fui con Julio una vez. Y me dijo... Me dijo de que... Es que Julio salió del closet con Sean y como regaló de su amor, este güey le regaló un huevo de perico que resultó ser Tiki, güey. Entonces, Tiki representaba su liberación sexual, su primera pareja y la verdad... Y yo te mamo... ¿Por qué no me dijeron eso, güey? O sea, yo quedo aquí a ser guardia y la verdad... Entonces, yo, pergas, mafe, ¿qué vamos a hacer? Ya, mafe, y te contó esa historia. Sí. Y yo, fuck. Entonces, de que, güey, pero... Este vato rechazó un salario de como 230 mil dólares al año en otro país porque no lo dejaron llevarse a Tiki, güey. No, 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 güey. No, madre, vato. Y luego, qué pedo, ¿cómo le dijeron, güey? Entonces, esta mafe me dice, güey, hay que hablarle a Sean. O sea, háblale a Sean y cuéntale a Sean. Y le dije, mafe, lo único que me da miedo es que si nosotros le decimos a Sean y Sean la versión que le va a contar a este vato va a estar bien mal, güey. Sí, sí, te pones compás. Porque traen un pedo ahí a ellos dos. Y me dijo, no, no, hable de Sean, él es más calmado y la verdad. Entonces, le marco al Sean. Ey, ¿qué onda, habla, Rod? Y de que, ah, ¿cómo va tu lavadora? Y yo, con madre. La lavadora con madre, el perico murió, güey. El perico es otro pedo. El perico es el que ya enojaba, güey. No tendrás otra vez. ¿Cómo es lo puto? Sí. Le jalamos aquí las plumas. La lavadora con madre se me descompuso el perico. Le dije, oye, güey, es que, pues, algo pasó anoche. Y me dice, ¿qué? Mafe está bien. Y yo, no, pues, más o menos. Pero, güey, pues, ya le conté al tipo de ustedes de que, no, pues, regresamos. Y él, güey, le dije, y Tiki, pues, estaba en el baño. Y me dice, ¿se murió? Y yo, sí, güey, empezó a gritar, güey, a gritar. Y el vato estaba en su trabajo, güey, tipo en CRS. No, no, no. Y empezó a gritar con el teléfono. No, no. Güey, yo escuchaba como la gente, are you okay? Don't touch me. No me toquen. Y yo, ah, la verga. Pero ya valió, verga. Si no fue un buen plan. Entonces, este vato empieza a gritar, y gritar, y gritar. Y luego, en el teléfono, güey. Hace cuánto día gritándome así. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Y la verga. Y yo, güey, y no lo maté. Pero nadie me dijo que cerraba la pinche puerta del baño. Y la verga. Entonces, güey, como un rant de 20 minutos. Un chingo de gente. O sea, él llorando, llorando. Y luego otro, güey, también llorando. Y en el teléfono. No sé quién chingados era. Sí. Imagínate, porque iba encrechendo esto, güey. O sea, la reacción de Mafe. La de Sean, güey. Y venía la épica, güey. Entonces, Sean me dice. Rodrigo, no puedo creer que nos hayas hecho esto. Y yo, ay, güey. ¿Tú qué? Ni te conozco. Y le dije. Y yo no lo maté, güey. Sí, aparte, aparte, güey. Pero, o sea, nadie me dijo. Y me dice que, güey. Pues, mira, yo lo voy a avisar a Julio. Pero yo sé que no va a reaccionar bien. Y me colgó. Y yo. Ya valió Madrid. Y yo, bueno, pues, a ver qué pasa. Y para esto, o sea, este punto, Julio y yo nos llevamos a todísima Madrid, güey. O sea, hablábamos de que casi un camarada. Así de varios años. Este. Por eso a mí no me gustó decirle al Sean. Y le digo directo. Pero Maffe era de que ahuevada que le hablaba al Sean. Entonces. Entonces Sean le habla a este vato y le cuenta quién sabe qué versión. Y a la, como a la hora. Maffe le llega un mensaje de texto y le dice. Se canceló la boda. Este. Y ya no sé si voy a regresar a Australia. No puedo vivir en el país donde mataron a mi pájaro. Y la verdad. Voy a ir a Canadá. Este. Y quiero sacar todos mis muebles de la casa. Y yo. A la verga. Abandonó a Blue. Lo dejó ahí a Blue. Pero entonces sí. También medio, medio, medio loquito. O sea, sí. Fue una mamá. Y yo le dije. Yo le dije a Maffe. Mira, güey. O sea, eso es un pájaro. Digo. O sea, cálmate un rato, ¿no? No, no maté a su mamá, güey. O un pedo así. Y no lo mataste tú, güey. Y aparte no lo maté, güey. O sea, escucha la explicación, cabrón. Entonces yo le digo a Maffe. Huele a mierda el pájaro todavía, güey. Está en el congelador ahí, el pinche. Y yo le dije a Maffe. Mira, deja que pase un día, güey. O sea, a este vato le va a ver hablando. Y que acuérdate cuando... De que saliste y la verga y bla, bla, bla. Y todo eso. Si le va a haber levantado el punto máximo. Y entonces le dije, güey. De que deja que se calme. Y luego ya, o sea, va a regresar a la normalidad. Hoy pasa un día. Y ya los... O sea, le empieza a mandar mensajes a textos a Maffe. Pero ya de que... Pinche mexicano. No puedo confiar en él, güey. Con razón los odian. O sea, ya se fue al racismo. Este güey es brasileiro. Y ya se fue. ¿De qué otro pedo? Y luego el vato puso. Y me van a pagar el funeral. Y la... ¿Cómo se llama cuando lo quemas? La cremación. La cremación. La van a pagar. Pinche loquito, güey. Si está bien loquito, Julio, güey. Y yo... Vergas, güey. Y entonces dije, mira, al otro día. Dile de que lo voy a hablar con Rod. Sí, la verga. Y ya. Pasa otro día. Y entonces nos manda por correo. Que él marcó a una funeraria. Para que hicieran todo el pedo. Y nos mandó la factura, güey. Vato, querían cobrarnos 800 dólares. Por cremar un pinche animal de este tamaño. El tiki. Sí, 20 centímetros. Y el... Un corazón que tenía oro y plata, güey. Con... Que iba a tener un mensaje especial de tiki atrás, güey. Que era la receta secreta, güey. Te hubieras preguntado. Y luego me lo daban como. Que ahí lo iban a meter, güey. Como una cadena que tuviera. Y iba a estar dividido en dos. Y una le iba a tener el show. Y el otro a este, güey. Para toda esta pinche cadena costaba 1500 dólares. Entonces eran como 2300 dólares. Puse malas, pinche. Y le dije, mira. O sea, entendí qué pasó a esto, güey. Pero dile que nosotros no vamos a pagar ese pedo. Y Maff era como que, güey. Pero hay que pagarlo porque se va a ir. Y la verdad. No, güey. O sea, una cosa es... Porque yo le dije, bueno. Cuando él nos dijo eso. Yo me metí y encontré una funeraria que nos cobraba 50 dólares, güey. Y literal es... Va a todo lo quemó. Aquí en un barbecue el pinche pájaro y te juntó las cenizas. Claro, claro, güey. Y 50 dólares sí los pago. Mira, no fue mi pedo. Pero va... Claro, güey. Es la reparación del daño nada más, güey. Pero 2300 dólares. No mames. No mames. Entonces yo... Pero Maff no dejaba que yo hablara con Julio. Me dijo, no, güey. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Y yo, bueno, ok. ¿Cuándo llegaba él? Esto... Ya creo que ya estamos a martes y él llegaba un viernes, güey. Y venía la fecha del encuentro. Ya se venía. Y entonces yo de que una mañana me levanté y dije, ¿sabes qué, güey? Lo voy a construir un pinche tabú, güey. Pero ahí tengo las fotos. Sí, Comdipo. Yo me fui a Comdipo, güey. Compré tablas de madera. Un pinche cerruche. Y lo barnicé, güey. Como buen detalle, cabrón. Y entonces, pues sí, pues ya no lo va a recoger en una pinche bolsa de suave, güey. Y ya estaba como en un... Y de reba, güey. Es que me tardé toda la noche en hacerlo con un cerruche cortando la pinche madera así, güey. O sea, y entonces sobró maderitas. Y dije, güey, voy a hacer una cruz. Entonces le puse una cruz a la pinche de arriba del ato, tipo así. Y ya lo metí al congelador. Y para esto yo le hubiera gustado. ¡Ja, qué empecinado con el congelador, güey! Y yo, Mafe, Mafe, ¿compré una hielera con hielos? No, no, porque se va a podrir y la verga. Yo, verga, es bueno que nos chinguemos todos. Ahí me saludo y la verga. Entonces, güey, meto el ato al congelador. Y llegó el jueves, Mafe me dice, güey, no te puedes quedar aquí en la casa y la verga. O sea, vete a dormir a otro lado. No quiero que Julio te vea. Entonces me fui con Mora y me fui a quedar en su casa. Y dice Mafe que llega Julio a la casa vestido, o sea, en traje, con corbata negra, todo de negro. Y otros diez güeyes, o sea, como que sus amigos también gays, el Sean, etcétera. Todos vestidos de traje. Y que Mafe se puso un vestido. O sea, no era negro, pero se puso un vestido, tipo, se viste un poquito más a locación. Y entonces dice que entra Julio, como que la saluda así, como que medio cagado. Y que Sean la agarra y le dice, te me vas a cambiar, así no te vas a ir al funeral de Tiki, la verga. Y yo, ah, la verga. Ah, no, güey, estamos hablando ya de... Sí, sí, ya, ya, ya. A mí este pedo ya me está empezando para decir así, güey. Estabas con un pinche psicótico en la casa, güey. Entonces dice Mafe que se metió y se cambió, tipo, se viste. Así siguió la instrucción. No, pero lo peor es que Mafe también la veo medio involucrada en esa pinche faramaya, güey. Alguien tuvo que ver la cachetea de reaccionar, cabrón. Güey, seis días hablando con ella, Mafe, es que no fue culpa de nadie. Y me dijo, sí, pero tú estabas aquí. Estaba aquí, güey, pero... ¿Qué es lo único cuerdo del mexicano, güey? No mames, cabrón. Entonces dice que los vatos suben arriba, güey, donde está la cocina del congelador. Y están ahí. Y entonces que Julio saca la caja y dice dónde la compraron. Y dice, Mafe, no, lo hizo. O sea, tipo, lo construyó Rots. Y que otro de los güeyes dice... ¿Y quién le dijo a Rodrigo que este pájaro era cristiano? Ajá. Y entonces, vato, dice Mafe. Chile, ya me voy. ¿Qué pedo con esto, güey? Güey, dice Mafe que agarraron un cuchillo de la cocina y le quitaron la cruz, güey. Guau, guau, güey. Y entonces agarraron el... ¿Y qué era? ¿El puto pájaro? Un diagnóstico. Un puto hormón o qué, güey. O sea, ¿qué pedo? Cientología. Oye, entonces... Güey, pinche... Salían películas y la... Este... Güey, que se fueron como a un petco de allá. Compraron sus juguetes favoritos y su comida favorita. Lo metieron en el ato con él. Y luego lo llevaron a cremar. O sea, lo quemaron con sus juguetes favoritos y sus comida. Hubieran metido ellos también. Vato, lo queman. Y que, pues, estaban ahí todos agarrados de la mano ahí afuera. Y recordaron los momentos con Tiki y la madre. Y luego... Ya, pues, los pusieron en los corazoncitos estos. Y, pues, se los puso. Esas pinches carencias afectivas, güey. Traen esos vatos, güey. Y yo... Yo le... Entonces yo le mandé un mensaje a Julio. Le dije, oye, güey, la neta, mira, pasó esto. Te lo juro que de haber sabido no lo hubiera hecho. Pero yo jamás se cuidó de un pájaro y la madre. Este... O sea, que el pájaro significa mucho para ti, güey. Y por eso me duele. Y te construí ese octabú nomás para, tipo, tirarte... Como que paro. Y la neta es que me importas un chingo. Y qué hueva que esto haya pasado. Pero, pues, hay que sobreponerlo. Fino pelado, fino. Y... Y le dije, me gustaría decírtelo en persona. Pero nomás que todos me están diciendo que no estás listo. Y, pues, o sea, nomás dime cuándo estás listo. Y lo decimos en persona. Pero también era como que, güey, también es mi casa, vato. O sea, yo también estoy pagando renta. Y ya sé que esto pasó. Pero, tipo, te doy cinco días. Pero estoy... Te quedé cagando las bolas, amor, ¿eh? Porque me estoy quedando en su cuarto. Y estoy pagando renta, güey. Y es mi casa. Y es mi casa. O sea, tanto tuya como mía. Y como a los tres días me mandó un... Ok. Y uno, mamá, sí. Y yo, ah, bueno, ya me voy para la casa. Y me fui. Y la primera vez que nos vimos, me dijo... Everything's ok. Y se fue. Y, güey, jamás... Todo está bien. Jamás volvimos a hablar del tema. O sea, jamás... ¿Del tema o hablar? Del tema. No, hablar, güey. ¿Sus amigos? ¿Sus amigos? Sí. O sea, como... No como si no hubiera pasado, güey. Pero yo, tipo, la vez pasada que tuve un pedo... O sea, es de los primeros que le marco. Eh, Julio, tú ve este pedo. ¿Qué hago? Y así. Tiene un final feliz, güey. Entonces se arregló, pero... Sí, nomás el proceso estuvo muy... Pero nunca nos sentamos y decimos, güey, qué pedo con lo del tiki, la verdad. O sea, eso fue como que... No, no sé. Y en verdad... Sí, sí lo consideras... O sea, obviamente lo consideras un buen amigo. Pero eso no es un episodio que también tú le guardes... Una especie de sentimiento adverso. Yo creo que... De decir, güey, en verdad... Qué pedo, o sea, contigo, güey. Yo creo que le ganó la... O sea, fue demasiada emoción que desbordó. O sea, entonces, yo sé que... Puta, es súper amigo, pero no es en el sentido que... ¿Cómo se llama? O sea, hablamos un chingo, si ocupo algo, si él ocupa algo, sí. Sí, sí. Pero sé que si alguna vez... O sea, hay amigos que tú dices, güey, pasa lo que sea, está aquí. Claro, ya es una línea que ya al menos ese episodio hace que sea de... Ok, ya está aquí. No, y también, güey. O sea, recordar eso cuando la emoción sube, güey. En general la inteligencia baja y es bien difícil... ...de dimensionar qué está pasando y más si estás rodeado por un círculo. Que todos apoyan tú. Todos te están diciendo que no, güey, está pasando un chingo, güey. ¿Sabes de qué? Pero sí fue... Es difícil. Creo que el protocolo correcto, avisarle, güey. Porque imagínate el shock, güey, de llegar pensando que vas a ver al tiki. No, no, güey. Sí. Y también, güey, que hubo el aspecto de honestidad de decirle, güey... En un accidente se murió, güey. No decirle, ah, güey, se escapó y hay que poner... Sí. Pero ahora que mencionas eso, también a un amigo le pasó, güey. Y su mamá le encargó los gordos, dos pericos, güey. Dos cotorros, mejor dicho, dos cotorros. Época de frío. Hace poco, güey. No puedo decir el nombre de mi amigo. Porque sí, de hecho, incluso le molesta que le tiremos carro con eso. Que lo hacemos, sinceramente. La mamá le encargó que los tapara igual, con la misma instrucción. No sé si la misma tela, o sea, la misma instrucción, güey. O sea, que quedara tapado porque el frío... Mejor dicho, no es cierto, no tapado. Que los metiera, güey. Estaban afuera en la tarde, güey, donde el frío estaba soportado. La noche era meterlo. No los metió. Amanecieron tiesos. Tiesos los gordos, güey. Los gordos míticos cotorros de la familia, güey. Y aparte los cotorros viven como 80 años o no sé cuánto. O sea, no era para siempre. No mames, o sea, fue pecado o sacrilegio, güey. O sea, entonces... Sí fue un distanciamiento al menos de unos días entre mi compa y su jefa, güey. Claro, claro. Era muy... Porque la mamá se... O sea, güey, se murieron por tu culpa. Sí. Ahí sí fue un... Sí, ahí no siguió la instrucción, güey. Ahí fue una negligencia, güey. Tú y yo, no, cabrón. No tienes... Sí, fue un accidente y tipo... Pero, por ejemplo, todavía Maffi cuando lo cuenta fue que Rots mató al pájaro. Y yo ya como que no me meto. Pero es que, güey, yo no lo maté. Güey, no mames. De hecho, ya fue lo que lo encontró, güey. O sea, en verdad le cabía ese pensamiento a Maffi. O sea, que... Sí, ya sé. Es lo que yo decía, güey. Tú encontraste al cotorro, cabrón. Estaba en el baño tirado. O sea, su cosa siempre fue... Si tú los hubieras metido, huyó. Pero, güey, eran las 2 de la tarde, güey. Y sí... Y pues no los voy a meter a encerrar ahí. Y aparte de eso no fue lo que los mató. No hay malicia, güey. No hay malicia. Ni negligencia, ni nada. No hay un móvil de por qué matar a Tiki, güey. No mames. Qué buena historia del perico, güey. Sí, güey. Qué buen podcast, güey. No mames, güey. Ah, güey. Oye, pues vámonos para cerrar, Rods. Entonces, ¿qué es lo que más te sirvió a ti? De aproximarte también... Que has leído como yo estos libros. Si el cambio más chido que tuviste o como... Si no, por los libros, güey. Si hay algo que quisieras decir a los que nos están escuchando. De que, güey... A mí este cambio que hice en mí me sirvió un chingo, güey. Puta, qué buena pregunta. Yo creo que para mí fue... O sea, lo del... Para mí son dos libros. O sea, hay uno de extreme ownership que... O sea, la pura frase es... Tú eres responsable de todo lo que te pasa, güey. O sea, yo era mucho como decías tú de que culpaba a la chava, culpaba a no sé qué. Yo siempre digo, güey, todo es tu culpa, güey. O sea, y cuando le das eso le quitas el control a otra gente. Sí. Y cuando... O sea, no faló fue yo. O sea, yo lo uso para todo, güey. O sea, en la oficina yo manejo varias razas. Si yo pedí un reporte para el martes y el... Y el martes no está. Entonces, yo me culpo a mí mismo. Algo que no fui lo suficientemente claro para que este güey lo fuera. O... Entonces, la retroalimentación va para ti, güey. ¿Qué tengo que hacer para que mi raza haga su ojale? Entonces, me siento con él. Oye, güey, te lo pedí para el martes. ¿Qué pasó? No, es que me pidieron no sé qué. Ah, ok. O sea, la próxima vez le digo, güey. No hay nada en este mundo más importante que hagas esto. Si cualquier otro pendejo se te acerca, mándalo conmigo. Entonces, ya. Y no ando diciendo de que... Güey, es que trabajo con puro pendejo. Sí. No sé qué. Que es la típica actitud que agarran todos, güey. O sea, no. Es tu culpa, güey. O sea, encuentra qué estás haciendo mal. Y qué chingón lo que dices, güey, que fue de uno de estos libros. Pero realmente la práctica es en la vida, güey. O en el trabajo. O sea, en la profesional, en lo personal y todo. No tanto en el resultado de, ah, güey, me lo puedo hacer cara más vieja. O no, que eso al final vale madre. Y otro que también es como que medio social. Que en uno de estos libros hay uno que dice, siempre asume familiaridad. O sea, cuando conoces a una chava, no es... El ser formal pensamos que es como ser correcto. Pero yo le digo, siempre lo veo como que estás en tu zona de confort. Porque el ser formal ya tiene un script establecido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy el no sé qué. Ah, qué bonito clima. Y la madre. No es que estás siendo muy formal, güey. Es que te sientes muy cómodo ahí. Y tienes tu script y está bien fácil serlo. Entonces, este... Yo asumir como familiaridad. También lo aplico con clientes que voy conociendo. De qué, qué pedo estás, espinado, qué pedo. O cuando conoces a los papás... O la última vez que conocí a los papás de mi novia. Bueno, de mi ex. Que llegas y dices de que buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Quieres algo de tomar? No, muchas gracias. Estoy bien. Y la madre fue de que te dame un vino ya, güey. Porque ya no puedo. Exactamente. Un comentario así puede ser la diferencia. Sobre todo en ventas, güey. De que... Ah, te mamaste. Le vas a los titanes, ¿verdad, perro? Sí. Mal, güey. O sea, y ahí tiras un gancho que él ni se da cuenta por dónde le entraste, güey. Pero ya fue así. Y es... Y es una estrategia. Si llegas a la oficina de alguien, también ese consejo llevado más así... Específicamente es... Así es. Tírale un comentario de cualquier cosa que veas, güey. Que creas que... Si foto con la familia... ¿Verdad qué bonitas sus hijas? Ajá, sí. O sea, es tu mano, güey. Bueno, se puede tomarse... Bueno, sí, sí. Me lo puedo llevar. Bueno, sí, sí, sí. No haces ese tipo de programa, Adrián. No, sí. Perdón. Pero no haces otro. Yo iba a decir estupro y la verga. Perdón. Pero sí. De hecho... Sí. Es muy buen consejo el que hagas, güey. No, chingón. Podcast Rods. ¿Tienes fecha? Porque ahorita pues ya te nos vas para Australia. ¿Tienes fecha de regreso? ¿Su siguiente? Sí, tengo una boda, güey. Dice que hace un primo vengo a finales de agosto. Vengo una semanilla. ¿Te tendremos aquí? Pues sí. Finales de agosto. Sí, jala. Güey, tienes que ser un buen cogerote, güey. Sí, por favor. Me faltan mis aventuras en las Filipinas, güey. En las Filipinas. En Mónaco, güey. Este güey estudió en Mónaco. No, yo quiero saber todavía más del data. Ah, bueno, ni lo tocamos, ¿eh? Exacto. De si nos escuchan. De si la cámara. Del Big Data, por supuesto, güey. De cómo lo usan. Cambridge Analytica. Que es un algoritmo específicamente así. Cómo funciona. Eso pedo, güey. Sí, está ahí. Nos faltó mucho eso. La vez que Rod se adentró en una secta, güey. También existe. Eres mazona, sí. Eres mazona, ¿acaso? No, no. Pero sí. Quedaron muchas historias pendientes por ahí. No, no mames. Me quedó claro, güey. En agosto máximo te tendremos de vuelta. Entonces. Ya está. Prometes volver. Ajá. Chingón, chingón. Pues ya estamos. Palabra de... De scout. Ah, bueno, de scout, de scout. Oigan, pues por favor, a los que nos escuchan, suscríbanse en Spotify, suscríbanse en YouTube. Aunque piensen que, ah, güey, vale madre si me suscribo o no, güey. A nosotros nos ayuda un chingo, güey. Ayuda a que más gente pueda escuchar el podcast y lo descubra, güey. Es uno de los indicadores que usa YouTube, usa Spotify para recomendárselo a más raza, güey. Entonces, si se suscriben, nos tiran un súper paro, güey. Y bueno, síguenos en Twitter, arroba adriánm10, arroba bandido diamante. Síguenos en Instagram, arroba adriánmarcelo10, arroba el bandido diamante. Güey, debíamos homologarlas. Te robaste el speech ahí también, ¿verdad? Sí, un poquito. Ay, güey. Pero bueno. Claro que sí, claro. Sí, sí, claro que sí. Oye, Limón, platícanos de Senko, güey, de Boutique, güey, de lo que tú quieras platicarnos para que la audiencia también se lleve, güey. Bueno, ahorita nada más, los que no han tenido chance de checar el juego Senko, Ice Slider en Google Play, pronto le voy a cambiar unas cosas ahí del nombre, estoy optimizando para el App Store Optimization, pero está como Senko, sale una carita roja, es pues como acertijos, o sea, un puzzle game. De puzzle. Sí, sí, sí. Visualmente está hermoso tu juego, güey, es un zorrito que va ahí, empieza, perdón, güey, que te interrumpí, pero es que me gusta un chingo el juego, güey. Si lo vendes por mí, más fácil. Ah, güey, ok, pero es que está llegando, bueno, mi percepción, y dime si estoy en lo correcto, se está ahí acabando el invierno y empezando la primavera, güey, pero todavía hay un chingo de hielo en un chingo de partes y va saliendo el zorrito, güey. Y se va, este, pues sí, justamente, lo mandas a una dirección y no se detiene hasta que topa con algo, ¿no? Y vas resolviendo justamente los puzzles, güey. Tiene muchos niveles y te pasas un muy, muy buen rato. Y también, güey, la neta, güey, yo luego me sentí un poco mal porque te felicité por la música, porque pensé que la habías hecho tú y luego me dijiste, no, güey, la hice un compa, güey, pero está hermosa la música, güey. Sí, 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 se pasó, la verdad. O sea, es una experiencia, pues es como escapismo, pero a la vez resolver acertijos, pues como de lógica, entonces se los recomiendo mucho también. Si lo disfrutan, también me ayudaría mucho que pongan, o sea, si pueden poner una reseña ahí en la tienda de Google Play o cualquier retroalimentación, este, como quiera, sigo armando sobre el juego. Pronto voy a sacar un capítulo ahora con portales. Yo creo que ya en este mes sale esa versión. Excelente. Ahí para estar al tanto también de Senko, pues si quieren, Limilemon, ahí voy a empezar a poner actualizaciones de eso para que la gente esté enterada. Ah, güey, güey, compártanlo por Twitter, compártanlo por Instagram, porque al final, pues eso es lo que hace que más gente lo conozca, güey, y pensemos en cuándo bajamos una app, pues cuando alguien nos dice, oye, güey, está chingona, güey, entonces a cada persona que le digan, güey, está chingón esta app, pues ayuda un chingo. Sí, se los agradecería. Muchas gracias. Estoy conmovido, raza, gracias, gracias. Sí, güey. Excelente, excelente. Gracias. Rods, en este podcast tenemos una tradición de la cual no te puedes escapar, güey, que consiste en la recomendación de un disco de música, güey, para que la gente se vaya a escuchar al acabar el episodio. Uy. ¿Sabes cuál estaba escuchando últimamente? Porque lo que se llevaba con mi abuelito un chingo, lo cortés, no quita lo cabral de Facundo y Alberto Cortés. Mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio. Güey, y entre las rolas y yo sé en el aire, sí, sí, sí. Así en Spotify lo pones y viene con los pichos y todo. Sí, sí, va a salir. Está bien chingón. Está más nostálgico, güey, que te sientes con una pinche vinito, la verdad, pero está bien chingón. El güey se viente unas lecciones de vida ahí entre cada rola que está bien chingón. Chingón. ¿Nos puede repetir el nombre del disco? Lo cortés no quita lo cabral. Lo cortés no quita lo cabral, chingón. Pues nos iremos a escucharlo al terminar el episodio. Adrián, ¿te parece si... Creo que gustó, güey, este nuevo final que le estamos dando donde en lugar de... Nos vemos el siguiente lunes. Ahora lo camemos por... ¿Es todo, compadre? Es todo, compadre. Es todo, compadre. ¡Es todo, compadre! 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 Gracias por ver el video.